Cuarta parte. Las variedades del amor. Capítulo 13. Las redes del apego. Son tres al menos, según la neurociencia, los sistemas cerebrales independientes, aunque interrelacionados, que movilizan de maneras diferentes nuestro corazón. En su intento de desentrañar los misterios del amor, los neurocientíficos han descubierto la existencia de tres redes neuronales distintas relacionadas con el apego, el cuidado y el sexo, cada una de las cuales agrega su especial toque químico, mediante hormonas, neurotransmisores y circuitos neuronales diferentes, a las múltiples variedades del amor. El apego determina las personas a las que apelamos en busca de ayuda y aquellas otras que más extrañamos cuando están ausentes, mientras que el cuidado, por su parte, nos lleva a prestar más atención a las personas que más nos interesan. Pero si, en el apego, recibimos afecto y, en el cuidado, por el contrario, lo damos que sucede entonces en el caso del sexo. Bueno, el sexo es sexo. Cuando todo va bien, el funcionamiento equilibrado de estos tres sistemas contribuye al diseño de la naturaleza para la conservación de la especie. El sexo, después de todo, no es más que el punto de partida. El apego proporciona el aglutinante que no sólo mantiene unida a la pareja, sino también a todo el grupo familiar y el cuidado. Por último, nos lleva a proteger a nuestros hijos para que puedan crecer hasta tener su propia descendencia. Cada una de estas tres vertientes del afecto nos conecta también de manera diferente a los demás. Así, por ejemplo, cuando el apego se entrelaza con el cuidado y la atracción sexual, podemos vivir el auténtico romance pero, cuando uno de esos tres elementos está ausente, el amor romántico se tambalea. Son muchos los circuitos neuronales implicados, en combinaciones muy diversas, en las distintas variedades del amor romántico, familiar y parental, así como también en nuestra capacidad de conexión, ya sea a través de la amistad, la compasión o, sencillamente, el cuidado de un gato. Por extensión, los mismos circuitos también parecen hallarse presentes, en mayor o menor grado, en cuestiones tan diversas como nuestras aspiraciones espirituales o nuestra predilección por los espacios vacíos y las playas desiertas. Muchos de los caminos neuronales por los que discurre el amor lo hacen a través de la vía inferior, razón por la cual quienes creen que la inteligencia social se basa exclusivamente en la cognición se encuentran, en este sentido, un tanto perdidos. No debemos olvidar que las fuerzas del afecto que nos vinculan a los demás preceden a la emergencia del cerebro racional. Es por ello que las razones del amor siempre son subcorticales, aunque su culminación pueda necesitar una cuidadosa planificación. El amor, pues, requiere de una inteligencia social plenamente desarrollada en la que la vía inferior se halla en perfecto maldaje con la superior porque, aisladamente consideradas, resultan insuficientes para el establecimiento de vínculos poderosos y satisfactorios. Desentrañar la compleja red neuronal en la que se asienta el afecto puede ayudarnos a eliminar algunas confusiones y problemas. Cada uno de estos tres grandes sistemas relacionados con el amor el apego, el cuidado y la sexualidad posee sus propias y complejas reglas. En un determinado momento, cualquiera de ellos puede destacar como, por ejemplo, cuando una pareja se mantiene afectuosamente próxima, cuando abrazan a su bebé o cuando hacen el amor pero, cuando los tres operan simultáneamente, alientan la más exquisita de las modalidades de relación, un tipo de conexión relajada, afectuosa y sensual en la que florece el rapor. El primer paso necesario para entablar este tipo de unión tiene que ver con la modalidad exploratoria que caracteriza al sistema del apego. Como ya hemos visto, este sistema inicia su actividad en la temprana infancia, orientando al pequeño hacia la búsqueda de protección y cuidado por parte de los demás, especialmente de los padres y de otros cuidadores. Y el paralelismo que existe entre el modo en que entablamos la relación con nuestra pareja y nuestros primeros apegos vitales son realmente fascinantes. El arte del cortejo. Es viernes por la noche y el bar de Luper Astside de Nueva York está abarrotado por una muchedumbre elegantemente vestida. Se trata de un evento exclusivamente destinado a solteros y en el que la agenda de la velada gira en torno al ritual del cortejo. Una mujer desfila ante la barra que conduce a los aseos, moviendo la melena y contoneando sinuosamente la cadera. Cuando pasa junto a un hombre que llama su atención, fija su mirada en él unos instantes y, en el caso de que éste se la devuelva, desvía rápidamente la suya hacia otra parte. El mensaje que transmite implícitamente todo ese despliegue ritual es el de fíjate en mí. Esa mirada insinuante, seguida de la retirada coqueta, reproduce la misma secuencia de aproximación y alejamiento que podemos encontrar en la mayoría de las especies de mamíferos en las que la supervivencia de los neonatos requiera de la participación del padre, razón por la cual la hembra se ve obligada a poner a prueba la predisposición del macho hacia la búsqueda y el compromiso. El arte del cortejo es tan universal que los cetólogos lo han observado incluso en el caso de las ratas, en donde la hembra se acerca y se aleja repetidamente del macho o pasa velozmente frente a él inclinando la cabeza y emitiendo los mismos chillidos agudos que las crías cuando están jugando. La sonrisa coqueta que consiste en sonreír mientras se mira hacia otro lado para pasar luego a mirar directamente al objeto de deseo, antes de apartar de nuevo la mirada, es una de las 18 variedades de sonrisas del catálogo esposado por Paul Ekman. Esa forma de cortejo se sirve de un ingenioso circuito neuronal que parece haber sido implantado en el cerebro del varón exclusivamente para este momento. Un equipo de neurocientíficos de Londres ha descubierto la activación de un circuito dopamínico que libera una dosis de placer cada vez que un hombre se siente mirado por una mujer que le resulta atractiva. Esta activación no ocurre cuando es el hombre el que mira a una mujer hermosa, ni tampoco cuando establece contacto ocular con una mujer que no le gusta. Pero, independientemente de que el hombre encuentre más o menos atractiva a una determinada mujer, el cortejo produce sus propios resultados, porque los hombres se acercan más a las mujeres más coquetas y menos, por el contrario, aquellas otras que, aun siendo atractivas, no coquetean tanto. Como bien ha documentado un investigador armado de una cámara fotográfica dotada de un objetivo lateral, que permite, en consecuencia, tomar fotografía sin que se entere la persona interesada, el cortejo se haya presente en todas las culturas del mundo, desde París hasta Samoa. El coqueteo constituye el gámbito de apertura de la serie de negociaciones tácitas continuas que jalonan las distintas fases del cortejo, un movimiento estratégico que parece cumplir con la función de transmitir la información de que uno está en condiciones de relacionarse. Algo parecido sucede cuando el niño pequeño muestra su interés indiscriminado en relacionarse y sonríe abiertamente a cualquiera que le responda. Pero el paralelismo entre esa conducta infantil y el cortejo adulto no se agota en la sonrisa, sino que prosigue en el establecimiento del contacto ocular y el animado parloteo con un tono de voz agudo que va acompañado de gestos exagerados que podemos advertir en el niño deseoso de entablar relación con alguien. La siguiente fase, esencial en los momentos iniciales de todo cortejo al menos en nuestro país es la de la conversación, que parece cumplir con la función de determinar si realmente merece la pena establecer un vínculo con esa posible pareja. Esta fase proporciona a la vía superior la posibilidad de intervenir en un proceso que, hasta ese momento, sólo había discurrido a través de la vía inferior, como el padre que revisa con suspicacia la agenda de citas de su hija adolescente. Mientras que la vía inferior nos lleva a caer en los brazos del otro, la vía superior nos permite contemplar las cosas desde una perspectiva más amplia, de ahí la importancia de mantener, después de una cita, una conversación en torno a un café. De este modo, el cortejo prolongado permite a los implicados calibrar mejor la capacidad del otro para lo que más les importa, es decir, que la otra persona sea considerada, comprensiva, receptiva y competente, es decir, digna de un apego todavía más intenso. Es así como las distintas fases del cortejo proporcionan a los implicados la posibilidad de determinar si la persona en cuestión podrá convertirse en una pareja adecuada, un indicador positivo de que será un buen padre. Es en esta fase que se asemeja al modo en que los bebés de tres meses seleccionan a las personas con las que quieren relacionarse, centrándose en aquellas que les parecen más seguras, cuando los implicados valoran la cordialidad, sensibilidad y reciprocidad de su interlocutor y toman una decisión. Cuando una persona ha superado esta prueba, la sincronía jalona la transición que separa la mera atracción del deseo romántico. El bienestar generado por esta conexión se pone de manifiesto tanto en el caso de los bebés como en el de los adultos en las miradas, mimos y arrumacos que reflejan su proximidad. Durante esta fase, los amantes regresan a un estadio infantil en el que no faltan los diminutivos, las palabras infantiles, los nombres privados, los susurros y las caricias. Esta intimidad física jalona el punto en el que cada uno de ellos se convierte en un eco procedente también de la infancia en una especie de fundamento seguro para el otro. A decir verdad, el cortejo puede ser tan tormentoso para los adultos como las rabietas para los niños, no en vano los niños son tan egocéntricos como pueden serlo los amantes. Y esta pauta general se adapta también a las distintas modalidades de riesgo y ansiedad que pueda experimentar una pareja, desde el romance en tiempos de guerra y los amores prohibidos hasta las mujeres que se enamoran de hombres peligrosos. Tal vez esto explique por qué, en algunos casos, el enamoramiento se asemeja más a la adicción que a los juegos de la infancia. El neurocientífico Haak Panksepp sostiene la hipótesis de que, cuando una pareja se enamora, sus integrantes se convierten, de algún modo, en adictos el uno del otro. La investigación realizada por Panksepp ha puesto a relieve la existencia de un correlato neuronal entre la dinámica de la adicción a los opiáceos y la dependencia de las personas con las que experimentamos los apegos más intensos. Todas las relaciones interpersonales positivas, en su opinión, deben parte de su placer al sistema de los opiáceos, es decir, a los mismos circuitos que nos mantienen atados a la heroína y otras sustancias adictivas. Entre esos circuitos se cuentan dos estructuras clave del cerebro social, la corteza órbito frontal y la corteza cingulada anterior, que también se activan cuando los adictos desean consumir o están embriagados y se desactivan durante el proceso de desintoxicación. Este sistema también da cuenta de la sobrevaloración que hace el adicto de su droga favorita y de su absoluta incapacidad de dejar de consumirla. Y lo mismo que sucede con un objeto ocurre también, según Panksepp, en el caso del enamoramiento. Este investigador opina que la gratificación que obtiene el adicto de su droga reproduce biológicamente el placer natural que obtenemos cuando nos sentimos conectados a las personas amadas, dos situaciones en las que intervienen en los mismos circuitos neuronales. Aun los animales, según dice, prefieren pasar más tiempo con aquellos congéneres en cuya presencia hayan segregado oxitocina y opiáceos naturales, lo que induce una relajada serenidad, que sugiere que esos neuroquímicos no sólo establecen las bases de nuestros lazos familiares y de nuestras amistades, sino que también desempeñan un papel muy importante en el enamoramiento. Los tres estilos diferentes del apego. Ya ha pasado casi un año desde que la hija de Brenda y Bob falleciese trágicamente a los nueve años mientras dormía. Bob está sentado leyendo el periódico, cuando Brenda entra con los ojos enrojecidos un signo, evidente de que ha estado llorando con algo entre las manos. Brenda le informa de que ha encontrado unas fotografías del día en que llevaron a su pequeña a la playa. ¿Sí? Asiente Bob murmurando, sin levantar la mirada del periódico. Lleva puesto el sombrero que le regaló tu madre, continúa Brenda. HMMM. Refunfuña Bob, sin mirarla todavía y con un tono claramente impasible. Cuando Brenda le pregunta si quiere echar un vistazo a las fotografías, Bob responde simplemente diciendo no. Y pasa bruscamente la página del periódico, escudriñándola sin rumbo fijo. Brenda le observa en silencio mientras las lágrimas resbalan por sus mejillas, hasta que finalmente estalla. No te entiendo. ¿No era acaso también tu hija? ¿No la echas de menos? ¿No te importa nada? Por supuesto que la echo de menos. Pero no quiero hablar de eso. Replica Bob, abandonando el cuarto con cajas destempladas. Esta dolorosa interacción ilustra perfectamente el modo en que los diferentes estilos de apego pueden provocar la desconexión de una pareja, no sólo cuando deben afrontar una situación traumática común, sino prácticamente en cualquier otro momento. Brenda quiere hablar de sus sentimientos, pero Bob los evita. Ella cree que él es frío y distante mientras que él, por su parte, la considera intrusiva y exigente y, cuanto más se esfuerza Brenda en obligarle a hablar de sus sentimientos, mayor es el rechazo que experimenta Bob. Hace mucho que los terapeutas familiares a los que acuden las parejas para que les ayuden a resolver sus problemas conyugales, han constatado la presencia de esta pauta de exigencia rechazo que, según las conclusiones de la neurociencia actual, se asienta en un funcionamiento neuronal diferente. No se trata, pues, de que una sea mejor que la otra, sino simplemente de que se derivan de una pauta neuronal diferente. La infancia deja su impronta en nuestras pasiones adultas, aunque en ningún lugar lo hace más claramente que en el llamado sistema del apego, es decir, en las redes neuronales que se activan cada vez que nos relacionamos con las personas que más nos importan. Como ya hemos visto, los niños que reciben la atención empática de los adultos que cuidan de ellos experimentan un apego seguro hacia estos, es decir, un apego que queda a mitad de camino entre la identificación y el alejamiento excesivos. Es por ello que los niños que no recibieron la adecuada atención de sus padres y cuyos sentimientos, en consecuencia, se vieron ignorados, acaban convirtiéndose en adultos evasivos que han renunciado a toda esperanza de establecer una conexión cuidadosa. Por su parte, los hijos de padres ambivalentes que pasan de manera súbita e imprevisible de la ira a la ternura, acaban convirtiéndose en niños ansiosos e inseguros. Bob pertenece al tipo evasivo, es decir, el tipo que rehúye las emociones intensas y, en consecuencia, trata de minimizarlas mientras que Brenda, por su parte, es del tipo ansioso y, para ella, los sentimientos afloran sin que pueda reprimirlos, razón por la cual necesita hablar de las cuestiones que le preocupan. El tipo seguro, por su parte, se siente cómodo con las emociones y no está preocupado por ellas. Si Bob hubiese pertenecido al tipo seguro, lo más probable es que hubiera permanecido emocionalmente disponible durante los momentos en que Brenda le necesitaba y, si Brenda hubiese pertenecido al tipo seguro, no habría necesitado tan desesperadamente la atención empática de Bob. Una vez establecida en la infancia, la modalidad específica de nuestro apego se mantiene relativamente estable. Estos estilos distintivos del apego mergen, en cierta medida, en toda relación cercana, pero en ningún caso lo hacen con tanta intensidad como en nuestros lazos amorosos. Y, como evidencia la investigación sobre el apego y las relaciones dirigida por Philip Chabert, psicólogo de la University of California, cada uno de ellos posee una marcada influencia en las relaciones que la persona establece posteriormente a lo largo de toda su vida. Chabert se ha hecho cargo del testigo que, en su día, John Bowlby pasó a su discípula americana Mary Ann Swart, y cuyos estudios pioneros sobre el modo en que el bebé de nueve meses reacciona a una breve separación de su madre le llevó a identificar que algunos niños experimentan un apego seguro mientras que el de otros es, de modos muy diferentes, inseguro. Así es como Chabert, aplicando el descubrimiento de Ann Swart al mundo de las relaciones adultas, ha identificado la existencia de varias modalidades diferentes de apego a las relaciones próximas como, por ejemplo, la amistad, el matrimonio o la relación entre padres e hijos. Los descubrimientos realizados por el equipo de Chabert han puesto a relieve que el 55% de los estadounidenses, ya sean bebés, niños o adultos, caen dentro de la modalidad segura y, en consecuencia, no tienen problemas de relación y se encuentran cómodos en ellas. Las relaciones de pareja que establecen las personas seguras se asientan en la expectativa de que la otra persona esté disponible y conectada y dan por sentado, en consecuencia, que su pareja se hallará presente en los momentos difíciles y angustiosos, como ellos lo harían en su caso. Son personas que se sienten a gusto en el mundo de las relaciones. Las personas que presentan un estilo seguro se consideran merecedoras de interés, respeto y afecto, al tiempo que consideran que los demás son accesibles, confiables y albergan buenas intenciones. Es por ello, en suma, que sus relaciones tienden a ser próximas y confiadas. Cerca del 20% de los adultos, por su parte, establecen relaciones de pareja que caen dentro de la modalidad ansiosa y tienden a pensar que su pareja no les ama o que no quiere estar con ellos hasta el punto de que, en ocasiones, su excesiva identificación y la necesidad de sentirse seguros acaba desencadenando inconscientemente el alejamiento. Son personas que se consideran indignas del amor y el respeto de los demás, aunque también suelen idealizar a su pareja. Una vez que ha establecido una relación, el ansioso suele verse asaltado fácilmente por el miedo a ser abandonado o a sufrir de algún tipo de carencia. Son personas propensas a los signos de la adicción al amor, es decir, preocupación obsesiva, ansiedad y dependencia emocional. A menudo dominados por la angustia, se sienten asediados por todo tipo de obsesiones ligadas a la relación como la de ser abandonados por su pareja y, en consecuencia, permanecen hipervigilantes y celosos de las posibles aventuras de su pareja. No es de extrañar, en consecuencia, que estas personas experimenten el mismo tipo de preocupaciones con respecto a sus amistades. En torno al 25% de los adultos pertenecen al tipo evasivo y se sienten incómodos con la proximidad emocional, les resulta difícil confiar en su pareja o compartir sus sentimientos y se ponen muy nerviosos con los intentos de establecer una comunicación emocional más íntima. Tienden a reprimir sus emociones y suelen hacer lo mismo con sus sentimientos de angustia. Puesto que su expectativa es la de encontrar una pareja en la que no puedan confiar emocionalmente, sus relaciones íntimas suelen ser muy problemáticas. La dificultad subyacente a las modalidades ansiosa y evasiva tiene que ver con la rigidez. Ambas reflejan estrategias que tuvieron su utilidad en una situación concreta y a las que el sujeto sigue aferrándose por más que hayan demostrado ya claramente su ineficacia. En presencia de un peligro real, por ejemplo, la ansiedad estimula la actitud de hacerle frente, pero la ansiedad desmesurada acaba generando relaciones estáticas. Cuando se siente angustiado, cada uno de los tipos recurre a sus propias estrategias de tranquilización. Las personas ansiosas como Brenda se orientan hacia a los demás dependiendo, en consecuencia, del consuelo que esperan que éstos les proporcionen, mientras que las personas evasivas, como su marido Bob, se mantienen independientes y tratan de resolver sus problemas por sí mismos. Las personas seguras, por su parte, parecen capaces de calmar las inquietudes de un compañero ansioso, de modo que la relación no se resienta demasiado. Si uno de los miembros presenta una pauta de apego seguro, tendrán relativamente pocos conflictos y crisis pero, cuando ambos se sienten ansiosos, es comprensible que sean también más propensos a las discusiones y los arrebatos de ira, que exigen un elevado y continuo grado de atención. Después de todo, la desconfianza, el resentimiento y el desasosiego son contagiosos. El fundamento neurológico. La investigación dirigida por Chavez con neurocientíficos de la University of California, en Davis, ha puesto a relieve que cada uno de esos tres estilos refleja diferencias concretas en los circuitos del sistema cerebral del apego. Estas diferencias afloran con más intensidad en los momentos problemáticos, como durante una discusión, cuando se pierden encabilaciones o, peor todavía, cuando se obsesionan con la ruptura de la pareja. La investigación realizada con el RNNF durante los momentos en que tienen lugar esas inquietantes preocupaciones ha puesto a relieve la existencia de pautas cerebrales bien diferenciadas en las mujeres en función de su principal estilo de apego. Aunque el estudio se ha centrado únicamente en las mujeres, es muy probable que sus conclusiones resulten también aplicables a los hombres, aunque eso es algo que sólo podrá confirmar la investigación futura. La tendencia a la obsesión ante la posible pérdida de la pareja, por ejemplo del tipo ansioso activa regiones de la vía inferior ligadas al óvulo temporal anterior, que también se activa durante la tristeza, la corteza cingulada anterior, que moviliza las emociones, y el hipocampo, un emplazamiento esencial de la memoria. Esta actividad neuronal demostró ser específica de la ansiedad ligada a las relaciones y no aplicarse a los miedos en general. También es sorprendente que las mujeres ansiosas sean incapaces, por más que se lo propongan, de desconectar este circuito que perturba la relación, como si la intensidad de sus temores obsesivos excediese su capacidad de desconectar la activación de esos circuitos cerebrales. Pero los circuitos que se ocupan de calmar la ansiedad parecen funcionar perfectamente para mitigar otro tipo de preocupaciones las mujeres seguras, por el contrario, no tienen ningún problema en dejar a un lado el miedo a la ruptura de la relación. Su óvulo temporal anterior generador de tristeza se desactiva apenas prestan atención a otros pensamientos. La diferencia crucial reside en el hecho de que las mujeres seguras activan fácilmente el interruptor neuronal del área órbito frontal que sosiega la inquietud generada por el óvulo temporal anterior. Por el mismo motivo, las mujeres ansiosas pueden evocar más fácilmente que las demás los problemas de relación que más ansiedad les generan. Según Chabert, esta tendencia a preocuparse de los problemas de relación puede interferir con la capacidad de decidir una línea de acción más constructiva. Las mujeres evasivas poseen una historia neuronal muy diferente ya que, en su caso, la acción depende de una región de la corteza cingulada que sólo se activa durante la represión de los pensamientos inquietantes. En este tipo de mujeres, el freno neurológico de las emociones parece bloqueado y, del mismo modo que las mujeres ansiosas son incapaces de poner fin a sus temores, las evasivas parecen incapaces de acabar con su represión del temor, por más que se les pida que lo hagan. Las demás mujeres, por su parte, no tienen ningún problema en activar y desactivar la corteza cingulada cuando se les pide que piensen en algo triste y luego que dejen de pensar en ello. Esta pauta neurológica de represión continua podría explicar por qué las personas que pertenecen al estilo evasivo experimentan, por ejemplo, muy poca angustia cuando tiene lugar una ruptura de la relación amorosa o cuando fallece alguien y mantienen relaciones emocionalmente distantes. Pareciera, pues, como si la ansiedad fuese el precio inevitable que debemos pagar por la intimidad emocional, aunque sólo sea porque, en tal caso, afloran los problemas de relación que deben resolverse. El tipo evasivo de Chabert parece mantener una distancia protectora de sus sentimientos perturbadores en detrimento de la conexión emocional plena con los demás. También hay que decir que Chabert tuvo ciertas dificultades en reclutar mujeres del tipo evasivo para su estudio, porque uno de los requisitos del experimento que muy pocas, dicho sea de paso, pudieron cumplir era haber mantenido una relación amorosa estable durante un largo periodo de tiempo. Recordemos que estos estilos se establecen básicamente durante la infancia y que, por ello mismo, no parecen deberse a la herencia genética. Y es precisamente el hecho de que sean aprendidos lo que explica que posteriormente puedan verse modificados, hasta cierto punto, por algún tipo de experiencia correctiva, ya sea psicoterapia o algún tipo de relación reparadora. Por otra parte, la pareja comprensiva siempre puede adaptarse, dentro de ciertos límites, a esa peculiaridad. Podemos considerar a los sistemas neuronales del apego, el sexo y el cuidado como los distintos elementos que componen uno de esos móviles de Alexander Calder en los que el movimiento de una parte acaba reverberando en todas las demás. En este sentido, por ejemplo, los estilos del apego modelan la sexualidad de la persona. Las personas que pertenecen al estilo evasivo tienden a tener más compañeros sexuales de una sola noche que las del tipo ansioso y que las del tipo seguras. Fieles a su tendencia a la distancia emocional, las personas evasivas suelen contentarse con el sexo sin cariño ni intimidad y, si acaban estableciendo algún tipo de relación, ésta oscila entre la distancia y la coerción, lo que aumenta la probabilidad de que acaben rompiendo la relación o divorciándose para tratar luego de volver con la misma pareja. Pero los retos que plantean estos estilos de apego y que la pareja se ve obligada a superar no han hecho más que empezar. Prestemos ahora atención al caso del sexo. Capítulo 14. El deseo femenino y el deseo masculino. Uno de mis mejores amigos durante el primer año de universidad fue un excelente jugador de rugby al que llamábamos la masa. Todavía recuerdo el consejo que le dio su padre, nacido en Alemania, el día en que marchó de casa. La máxima tenía cierto sabor cínico y brechtiano que, traducida libremente del alemán, significaba algo así como, cuando el pene se endurece, el cerebro se ablanda. El significado de esta frase, dicho en términos más técnicos, es que los circuitos neuronales del sexo se asientan en regiones subcorticales de la vía inferior que se encuentran más allá del alcance del cerebro racional. Es por ello que, cuanto más desbordados nos vemos por los circuitos de la vía inferior, menos atención prestamos a las razones esgrimidas por la vía superior. De ahí precisamente se deriva la irracionalidad que caracteriza a tantas elecciones románticas que parecen inaccesibles a los circuitos encargados del pensamiento lógico. Por ello podríamos decir que el cerebro social ama y cuida, mientras que el deseo discurre a través de los senderos de la vía inferior. Cierta investigación de imagen cerebral ha demostrado que los circuitos cerebrales que se activan cuando los hombres y las mujeres contemplan la fotografía de una persona amada son diferentes, hasta el punto de que podríamos concluir que el deseo asume dos formas diferentes, una masculina y otra femenina. Estos centros están ligados, en el caso del hombre enamorado aunque no en el de la mujer al procesamiento visual, lo que pone de manifiesto que el aspecto de la mujer despierta la pasión de un hombre. No es de extrañar por tanto que, como dice cierta investigadora, haya tantos hombres interesados en la pornografía visual y que, por ello mismo, la autoestima de la mujer gire más en torno a su apariencia y, en consecuencia, preste más atención a su aspecto, para promocionar visualmente mejor según dice los recursos de que dispone. Los centros del cerebro emocional que se activan cuando la mujer contempla una imagen de su amado son, por su parte, muy diferentes y se centran en regiones cognitivas ligadas a la memoria y la atención. Esta diferencia explica por qué las mujeres ponderán más cuidadosamente sus sentimientos y piensan también más en el papel que, en el futuro, puede desempeñar su compañero. Es por ello que, al comienzo de la relación, las mujeres tienden a ser bastante más pragmáticas que los hombres, razón por la cual se enamoran también más lentamente. Como dice cierto investigador, el sexo casual no es, después de todo, tan casual para las mujeres como lo es para los hombres. Después de todo, el radar cerebral del apego necesita varios encuentros para decidirse a asumir un compromiso. Cuando los hombres se enamoran, se zambullen en la vía inferior, pero las mujeres aunque también emplean la vía inferior jamás abandonan completamente la superior. Una visión más cínica afirma que los hombres buscan objetos sexuales, mientras que las mujeres buscan objetos de éxito. Pero, aunque los hombres se sientan atraídos por las mujeres que físicamente más les gustan y éstas por los signos de poder y de riqueza de aquellos, esto no es tanto lo que les atrae como lo que les diferencia, porque lo que más atrae al hombre de la mujer y viceversa es, en ambos casos, la bondad. Para complicar todavía más las cosas, los circuitos de la vía superior parecen decididos por puritanismo o en aras de sentimientos más elevados a reprimir las corrientes subterráneas del deseo. Todas las culturas han empleado la vía superior para refrenar los impulsos de la vía inferior o, dicho en términos freudianos, la civilización siempre ha generado malestar. Durante muchos siglos, por ejemplo, los matrimonios de las clases altas europeas eran un mero acuerdo entre las familias destinado a garantizar que la propiedad de la tierra quedara en manos de un determinado linaje. En esencia, los matrimonios concertados sellaban las alianzas interfamiliares, relegando así el amor y el deseo al ámbito del adulterio. Según dicen los historiadores sociales, el ideal romántico de un vínculo emocional, amoroso y comprometido entre los miembros de la pareja no apareció, al menos en Europa, hasta la época de la Reforma, jalonando así la superación del ideal medieval de castidad que consideraba el matrimonio como un mal necesario. No fue hasta la revolución industrial y la emergencia de la clase media que la noción de amor romántico según la cual basta, para casarse, con estar enamorados acabó popularizándose en Occidente. Y es evidente que, en culturas como la hindú, por ejemplo que aún viven a caballo entre la tradición y la modernidad, son una minoría las parejas que se casan por amor y que, con mucha frecuencia, se ven obligadas a hacerlo superando las objeciones familiares, que siguen decantándose por el matrimonio concertado. Pero el ideal moderno del matrimonio que combina el compañerismo y el respeto con los placeres más veleidosos del amor romántico debe reconocer el hecho de que nuestra biología no siempre colabora en ello. A fin de cuentas, la familiaridad acaba extinguiendo el deseo y hay ocasiones en que tal cosa puede ocurrir en el mismo momento en que la otra persona se convierte en un objeto seguro. Pero las cosas todavía son más complicadas, porque las moléculas con que la naturaleza ha dotado a hombres y mujeres les orientan en direcciones diferentes. Así, por ejemplo, las tasas de substancias inductoras del deseo y del afecto son, en los hombres, superiores e inferiores, respectivamente, a las que muestran las mujeres. En esas diferencias biológicas se asientan precisamente muchas de las tensiones clásicas que enfrentan a hombres y mujeres en el dominio pasional. Pero quizás el problema fundamental al que se enfrenta el amor romántico, dejando de lado las cuestiones culturales y de género se deriva de la tensión existente entre los sistemas cerebrales, que subyacen a la sensación de un apego seguro, y aquellos otros en los que se asientan el cuidado y el sexo. Cada una de esas redes neuronales alienta un determinado conjunto de motivos y necesidades, que pueden estar en conflicto, en cuyo caso, el amor corre el peligro de zozobrar, o ser compatibles, en cuyo caso, por el contrario, florecerá. Un pequeño truco de la naturaleza. A pesar de ser una mujer independiente y emprendedora, cierta escritora viajaba siempre con una funda de almohada en la que había dormido su marido que colocaba sobre la almohada de la cama del hotel en que se hospedaba porque, según decía, su olor la ayudaba a conciliar el sueño en un lugar extraño. Esto tiene mucho sentido biológico y nos proporciona una pista de uno de los trucos empleados por la naturaleza para la conservación de las especies. Y es que el camino seguido durante los primeros pasos de la atracción sexual o al menos del interés sexual no discurre a través del pensamiento, ni de la emoción, sino de la vía inferior, es decir, la vía sensorial, que, en el caso de las mujeres, se origina en una impresión olfativa mientras que, en el de los hombres, por el contrario, parte de una impresión visual. Los científicos han descubierto que el olor del sudor de un hombre puede tener un efecto muy importante sobre las emociones femeninas, elevando su estado de ánimo, relajándolas o aumentando la tasa de hormonas reproductivas luteinizantes responsables de la ovulación. Este es, al menos, el resultado de una investigación llevada a cabo en condiciones estrictamente clínicas, y, en consecuencia, muy poco románticas. Sobre el labio superior de las voluntarias que participaron en ese experimento que creían formar parte de un estudio sobre el olor de productos de limpieza como la cera del piso, por ejemplo se colocaron muestras de una substancia extraída de las axilas de hombres que llevaban cuatro semanas sin usar desodorante. La investigación demostró que, cuando el olor en cuestión pertenecía al sudor de un hombre, las mujeres se sentían más relajadas y contentas, cosa que no sucedía con olores procedentes de cualquier otra fuente. Según la conclusión de los investigadores que llevaron a cabo ese experimento, esos olores podrían haber alentado la aparición, en un entorno más romántico, de sensaciones de tipo sexual. Es de suponer que, cuando una pareja está bailando, su abrazo hormonal va allanando silenciosamente el camino que conduce a la excitación sexual, mientras los cuerpos implicados establecen subliminalmente las condiciones que conducen a la reproducción. Este estudio, de hecho, formaba parte de una investigación más amplia publicada en la revista Biology of Reproduction sobre nuevas terapias de fertilidad, y tenía por objeto aislar algún componente activo del sudor. En el caso de los hombres, este correlato se asienta en el impacto que tiene la visión del cuerpo de una mujer en los centros cerebrales del placer. El cerebro masculino parece disponer de detectores de ciertos aspectos clave del cuerpo femenino, en particular, la ratio pecho-cintura-cadera, un signo de juventud y belleza que, en sí mismo, puede provocar la estimulación sexual del varón. Los estudios realizados en este sentido en todo el mundo, valorando el atractivo de diferentes siluetas femeninas, han concluido que los hombres suelen preferir a mujeres con una cintura cuya circunferencia es, aproximadamente, un 70% inferior a la de su cadera. Las razones por las que el cerebro masculino funciona de ese modo, llevan décadas siendo objeto de debate. Hay quienes ven esos circuitos neuronales como un modo de conseguir que los signos biológicos de la fertilidad de la mujer resulten especialmente atractivos a los hombres y optimizando, de ese modo, el destino de su esperma. Sea cual fuere, sin embargo, la razón, se trata de una solución inteligente de la biología humana. La visión de la mujer moviliza al hombre, mientras que el dolor de éste predispone a la mujer. Pero, por más que esa haya sido una estrategia que funcionó perfectamente en los primeros estadios de la prehistoria humana, no es menos cierto que la vida moderna está provocando ciertas complicaciones en la neurobiología del amor. El cerebro de la libido. El único criterio empleado en la selección de las mujeres y los hombres que participaron en una determinada investigación llevada a cabo en el University College de Londres fue el de estar verdadera, profunda y locamente enamorados. La investigación, que escaneó el cerebro de 17 voluntarios, mientras contemplaban una fotografía de su pareja y de varios amigos, llegó a la conclusión de que su funcionamiento neuronal era muy semejante al de los adictos. A diferencia de lo que sucede cuando miramos la imagen de un amigo, la contemplación de una fotografía de la persona amada provoca, tanto en los hombres como en las mujeres, la activación de las mismas regiones cerebrales, especializadas en el amor romántico. Como dice el neurocientífico Haakpangsev, gran parte de esos circuitos se activan también durante los estados eufóricos generados por la cocaína y los opiáceos. Estos descubrimientos sugieren que la naturaleza extática y adictiva del enamoramiento tiene una razón neuronal. Lo más sorprendente, sin embargo, es que, en el caso de los hombres, ninguno de los circuitos relacionados con el amor intervienen en el proceso de excitación sexual, aunque si lo hacen regiones adyacentes a las del amor, lo que sugiere la existencia de un vínculo anatómico cuando el deseo va acompañado de amor. Este tipo de investigaciones han permitido a la neurociencia desvelar los misterios de la pasión sexual y poner de relieve la combinación de hormonas y neurotransmisores que originan el deseo. A decir verdad, la receta del deseo es distinta en ambos géneros, pero sus elementos compositivos y el momento del acto sexual en que aparece ponen de manifiesto lo que parece un ingenioso plan destinado a la propagación de la especie. Los circuitos neuronales del deseo por los que discurre la libido afectan a buena parte del cerebro límbico. Aunque los dos sexos comparten muchos de los circuitos de la vía inferior relacionados con la pasión sexual, también existen considerables diferencias que generan disparidades en el modo en que cada uno de ellos experimenta el acto amoroso, así como también el modo en que valoran las distintas facetas del encuentro amoroso. En el caso de los hombres, la sexualidad y la agresividad dependen de la actividad en determinadas regiones cerebrales de la testosterona, una hormona sexual. Es por ello que, cuando el hombre se excita sexualmente, aumenta su tasa de testosterona, cosa que también sucede aunque en menor medida en el caso de la mujer. También debemos señalar, en lo que respecta a su dimensión adictiva, que la tasa de dopamina el agente químico que proporciona un intenso placer a actividades tan diversas como el juego y la adicción a las drogas se dispara por igual tanto en los hombres como en las mujeres. Pero el efecto placentero de la dopamina no sólo aumenta durante la excitación sexual, sino que también se manifiesta en la frecuencia del coito y en la intensidad del impulso sexual. La oxitocina fuente química del cuidado impregna con más profusión el cerebro de las mujeres que el de los hombres y tiene, en consecuencia, un impacto muy poderoso en los vínculos sexuales que establecen. La vasopresina, una hormona estrechamente ligada a la oxitocina, por su parte, también desempeña un papel muy importante en el establecimiento del vínculo. Lo más interesante es que los receptores de vasopresina son muy abundantes en células fusiformes, los conectores ultraveloces con que cuenta el cerebro social. Recordemos que las células fusiformes intervienen, por ejemplo, cuando formulamos juicios muy rápidos e intuitivos sobre una persona a la que acabamos de conocer. Aunque ninguno de los estudios realizados hasta la fecha pueda afirmarlo con total seguridad, estas células parecen las candidatas idóneas a la región cerebral responsable del amor a primera vista o, como mínimo, al último deseo. Durante el periodo que culmina en el acto sexual, aumentan la tasa de oxitocina en el cerebro masculino, así como también el hambre hormonal activado por la arginina y la vasopresina, a las que se conoce conjuntamente como AP. El cerebro masculino tiene más receptores AP que el femenino y la mayoría se hayan concentrados en los circuitos asociados a la excitación sexual. La gran abundancia de AP en la pubertad parece intensificar el deseo sexual del hombre, aumentar en la proximidad de la eyaculación y declinar rápidamente en el momento del orgasmo. La oxitocina alienta, tanto en el hombre como en la mujer, la mayoría de los sentimientos de cariño y placer que experimentan durante el acto sexual. Las dosis masivas de oxitocina liberadas durante el orgasmo, después del cual un flujo de agentes químicos parece avivar la ternura y poner, durante un tiempo, a mujeres y hombres en la misma longitud de onda amorosa. También hay que decir que la secreción de oxitocina sigue siendo muy intensa después del clímax, especialmente durante los arrumacos que suceden al coito. La tasa de oxitocina aumenta considerablemente, en especial en los hombres, durante el periodo refractario que sigue al orgasmo, cuando es frecuente no poder mantener la erección. Resulta sorprendente que, al menos en las ratas, y, posiblemente también, en el caso de los seres humanos, la gratificación sexual aliente, en el macho, una triplicación de los niveles de oxitocina, un cambio cerebral que parece aproximar el funcionamiento químico de los cerebros masculino y femenino. En cualquiera de los casos, parece que otra de las funciones de la oxitocina es la de proporcionar un periodo de relajación que posibilita el establecimiento del vínculo. Los circuitos del deseo también predisponen a la pareja para la siguiente cita. El hipocampo, una estructura crucial para el almacenamiento de la memoria, posee neuronas ricas en receptores de AB y también de oxitocina. La app parece grabar con especial intensidad, en el caso en los hombres, la imagen tentadora de la pareja haciéndola particularmente memorable. La oxitocina liberada durante el orgasmo también intensifica el recuerdo, grabando en la mente la imagen de la persona amada. Pero, por más que nuestra actividad sexual dependa fundamentalmente de todos estos mecanismos bioquímicos primordiales, no debemos olvidar que los centros cerebrales de la vía superior también ejercen su influencia y que ésta no siempre es compatible. Los sistemas cerebrales que, durante milenios, han permitido la supervivencia de nuestra especie, parecen actualmente vulnerables a los conflictos y tensiones que pueden acabar convirtiendo al amor en una empresa yema. El deseo implacable. Consideremos el caso de una abogada hermosa e independiente que vivía con un escritor que trabajaba en casa. Cada vez que ella regresaba del trabajo, su novio abandonaba lo que estuviera haciendo y empezaba a revolotear a su alrededor. Una noche, cuando ella estaba a punto de acostarse, él le hizo furiosamente el amor antes de darle incluso la oportunidad de meterse entre las sábanas. Lo único que necesito es un poco de espacio desde el que se puede poder quererte. Respondió ella pero él, sintiéndose herido, la amenazó con irse a dormir al sofá. Este pequeño episodio ilustra claramente la otra cara del vínculo y es que puede resultar sofocante. El objetivo del vínculo no consiste tanto en que nuestros pensamientos y sentimientos permanezcan conectados de continuo, sino en disponer también del tiempo necesario para estar a solas cuando así lo necesitemos. Este ciclo de conexión-desconexión permite el adecuado equilibrio entre las necesidades del individuo y las de la pareja. Como dice cierto terapeuta de familia. Cuanto más separados puedan estar los miembros de una pareja, más juntos podrán estar. Cada una de las grandes expresiones que asume el amor el apego, el deseo y el cuidado deja una impronta biológica diseñada para mantener unidos a los miembros de la pareja con su aglutinante químico concreto. Cuando están de acuerdo, el amor se fortalece pero, cuando entran en conflicto, puede llegar a sosobrar. Veamos ahora los problemas que implican los desajustes entre estos tres grandes sistemas biológicos como sucede, por ejemplo, en la tensión existente entre el apego y el sexo. Esa desconexión aparece, por ejemplo, cuando uno de los miembros de la pareja se siente inseguro o, peor todavía, cuando tiene celos y teme verse abandonado. Desde una perspectiva neurológica, cuando el sistema del apego se inclina hacia la ansiedad, inhibe la actividad de los otros dos, un problema que puede acabar corroyendo el deseo sexual y apagar de un soplo, al menos provisionalmente, el cuidado afectuoso. La fijación obsesiva del novio en la abogada del caso con el que iniciábamos la presente sección se asemeja al implacable deseo del bebé que ignora los sentimientos y las necesidades de su madre. Este tipo de deseos arcaicos aflora también durante el acto sexual, cuando la pasión lleva a los amantes a explorar el cuerpo del otro con el mismo ímpetu con el que lo haría un niño. Como ya hemos dicho, las raíces infantiles de la intimidad reflotan en los nombres cariñosos y la vocecilla aguda con que se hablan, un tipo de conducta que, según los cetólogos, activa en el cerebro de los amantes las respuestas parentales del cuidado y la ternura. La diferencia entre el deseo de un niño y el de un adulto, no obstante, reside en la capacidad empática adulta, que combina la pasión con la compasión o, cuanto menos, con el respeto. Es por ello que Mark Epstein, el psiquiatra que trataba a la abogada en cuestión, sugirió a su novio la posibilidad de ralentizar lo suficiente el paso como para permitirle conectar con las emociones de su pareja y proporcionarle así el suficiente espacio psicológico para que ella pudiese mantenerse en contacto con su deseo. Esa reciprocidad del deseo y del mantenimiento del vínculo que les unía acabó proporcionándole una fórmula para devolver a la mujer la pasión que había perdido. Todo esto nos retrotrae a la conocida pregunta de Freud, ¿qué es lo que quiere la mujer? Que Epstein responde diciendo quiere que su pareja se preocupe por lo que ella quiere. El ello consensual. Anne Risse, conocida autora de novelas de vampiros y de novelas eróticas escritas bajo pseudónimo recuerda que, durante su infancia, ya tenía vívidas fantasías sadomasoquistas. Una de sus fantasías más tempranas giraba en torno a elaboradas escenas de efebos griegos que se veían sometidos al papel de meros esclavos sexuales. Se sentía fascinada por la homosexualidad masculina y, siendo adulta, se sintió muy atraída por la cultura homosexual y tuvo muchos amigos gays. Este es el material básico con que Risse elabora sus historias, cuyas novelas de vampiros, salpicadas de episodios eróticos homosexuales, siguen la pauta del universo romántico característico del escenario gótico. Y, en sus novelas eróticas, escritas bajo pseudónimo, detalla actividades sadomasoquistas en las que intervienen ambos sexos. Aunque no a todo el mundo le agraden este tipo de fantasías sexuales, todas ellas caen, según los investigadores, dentro del rango de la ensoñación erótica de la gente normal y corriente. Las exuberantes escenas sexuales que Risse describe con todo detalle no son, en un sentido normativo, aberrantes, porque todos los estudios que se han realizado al respecto ponen de manifiesto que pueblan el universo fantástico tanto de hombres como de mujeres. Una determinada encuesta, por ejemplo, ha descubierto que las fantasías sexuales más frecuentes incluyen revivir un encuentro sexual excitante, imaginar que practicamos sexo con nuestra pareja o con otra persona, practicar sexo oral, hacer el amor en un lugar romántico, ser irresistible y también verse sometido sexualmente. 18 Son muchas las fantasías sexuales que acompañan a una sexualidad sana y que ofrecen una fuente de estímulo adicional que intensifica la excitación y el placer. Y esto, cuando ambas partes están de acuerdo, puede conducir por más que algunos consideren que presenta ribetes demasiado crueles a fantasías más extrañas todavía que las descritas por Risse. Mucho hemos avanzado desde que, hace un siglo, Freud proclamó que la persona feliz nunca imagina, sino tan solo la insatisfecha. Una fantasía, a fin de cuentas, no es más que eso, una imaginación vívida. Como dice Risse, por más que haya contado con numerosas oportunidades para hacerlo, jamás ha llevado a la práctica sus fantasías. Y es que, aunque no acaben llevándose a la práctica con otra persona, las fantasías sexuales tienen su utilidad. Los estudios originales de Alfred Kinsey, que, retrospectivamente considerados, representaban una muestra sesgada, evidenciaban que el 89% de hombres y el 64% de las mujeres admitían tener fantasías sexuales durante la masturbación, un descubrimiento sorprendente para una época aparentemente tan tranquila como la década de los 50, pero demasiado normalito para la actualidad. Como puso, por vez primera, de relieve el bueno del profesor Kinsey, las fantasías sexuales de los hombres y de las mujeres son mucho más frecuentes que lo que públicamente suele admitirse. Los tabúes sociales que a pesar del show de Harry Springer y de la ubicuidad de los sitios porno de internet siguen presentes explican que la incidencia real de estas distintas tendencias supere lo que habitualmente se admite. Los investigadores de la conducta sexual dan por sentada la realidad de las estadísticas basadas en los datos aportados por los encuestados. Un determinado estudio en el que se pidió a universitarios de ambos sexos que llevasen a cabo un estricto registro de los pensamientos y fantasías eróticas concluyó que los varones y las mujeres pensaban en el sexo unas siete veces y entre cuatro y cinco veces al día, respectivamente. En otros estudios centrados en los mismos datos, los hombres afirmaban no tener más de una fantasía sexual al día, mientras las mujeres parecían hacerlo una vez por semana. Veamos ahora el número de mujeres y hombres que admiten haber tenido fantasías sexuales durante el coito. Si bien, en el resto de las situaciones sexuales, los hombres tienden a tener más fantasías que las mujeres, las fantasías durante el coito parecen estar más equilibradas un 94% de mujeres y un 92% de hombres, aunque otros informes rebajan estas cifras hasta un 47% y un 34%, respectivamente. Cierto estudio ha puesto a la relieve que, si bien tener relaciones sexuales con la propia pareja es una fantasía bastante frecuente mientras todavía no han hecho el amor, la fantasía más común durante el coito consiste en imaginar que se practica el sexo con otra persona. Estos datos han llevado a un bromista a señalar que, cuando una pareja hace el amor, son cuatro las personas involucradas, dos reales y otras dos que sólo existen en su imaginación. La mayoría de las fantasías sexuales consideran al otro como un mero objeto, un ser exclusivamente diseñado para adaptarse a nuestra pasión preferida, sin tener en cuenta lo que éste podría querer. Pero, en el dominio de la fantasía, todo está permitido. Llevar a la práctica una fantasía sexual compartida es, en sí mismo, un acto de convergencia que establece una clara diferencia entre representar la fantasía con alguien que participa deliberadamente en ella e imponerla a un ello. Si los participantes están de acuerdo y así lo desean, aun el aparente escenario yo-ello puede generar un entorno de intimidad. Y es que, en las circunstancias adecuadas y cuando es mutuamente consentido, considerar al amante como un ello puede perfectamente formar parte del juego sexual. Como dice cierto psicoterapeuta, una buena relación sexual es como una buena fantasía sexual, excitante, pero segura. Y luego añade que, cuando las necesidades emocionales de la pareja son complementarias, la química resultante como las fantasías que se entremezclan puede contribuir a generar una excitación que contrarresta el desgaste del interés sexual provocado por el paso de los años. La empatía y la comprensión que se muestran los miembros de la pareja determina la diferencia existente entre el juego y la realidad. Si ambos acometen el acto de amor como un juego, su misma aceptación de la fantasía del otro proporciona un marco de referencia empático y reconfortante. Cuando la pareja se adentra deliberadamente en el terreno del como si el marco de referencia que establece que algo no es más que un juego, el vínculo que mantienen dentro de la realidad imaginada no sólo intensifica el placer, sino que su misma predisposición hacia el otro expresa una aceptación radical que constituye un acto implícito de cuidado. Cuando el sexo se objetiva. Veamos ahora el siguiente ejemplo de manual con el que determinado psicoterapeuta ilustra la vida amorosa de un narcisista patológico. Tiene veinticinco años, es soltero, se encapricha de todas las mujeres que conoce y tiene poderosas y obsesivas fantasías con cada una de ellas. Pero lo cierto es que siempre repite la misma pauta porque, al cabo de unas pocas citas, se siente decepcionado y acaba descubriendo repentinamente que su amante es estúpida, dependiente o físicamente desagradable. Cuando llegaron las novidades y se sintió solo, por ejemplo, se cansó de persuadir a su novia del momento a la que, por cierto, sólo conocía desde hacía unas pocas semanas para que no fuese a visitar a su familia y se quedara con él y, cuando ella se negó, la atacó enfurecido y decidió no volver a verla. El narcisista tiene la idea equivocada de que las reglas y fronteras ordinarias no se aplican a él. Y esto significa, como ya hemos visto, que cree tener derecho a mantener relaciones sexuales con una mujer que le excita, por más que ella afirme explícitamente que no lo quiere, por ello no duda incluso en emplear la fuerza para conseguirlo. Recordemos que la falta de empatía es, junto al egocentrismo y la tendencia a abusar de los demás, uno de los rasgos característicos del narcisista. No deberíamos sorprendernos, por tanto, de que los narcisistas asuman actitudes que les llevan a justificar el uso de la violencia, diciéndose que la víctima estaba pidiéndoselo o que, cuando una mujer dice no, realmente quiere decir sí. Los universitarios narcisistas de nuestro país, por ejemplo, suelen creer que la chica que deja que los besos y caricias vayan más allá de la cuenta es la responsable de que su pareja acabe forzándola a mantener relaciones sexuales. Para algunos hombres, esa creencia justifica explícitamente la llamada violación por acompañante, en la que el hombre obliga a la mujer con la que ha estado besándose a seguir adelante, a pesar de sus protestas. El predominio de este tipo de actitudes entre algunos hombres explica parcialmente por qué, en torno al 20% de las mujeres de nuestro país afirman haberse visto obligadas por sus maridos, sus novios o cualquier persona de la que, en aquel tiempo, estaban enamoradas, a mantener una relación sexual no deseada. La misma encuesta puso de relieve que el número de mujeres que habían sido obligadas, por alguien a quien amaban, a mantener relaciones sexuales a la fuerza era más de diez veces superior a las que habían sido víctimas de una violación por parte de un desconocido. Un estudio de estos acompañantes violadores confesos descubrió que, en todos estos casos, la violación siguió a un juego sexual mutuamente consentido en el que el violador no se detuvo a pesar de las protestas de la mujer. A diferencia de lo que sucede con la mayor parte de los hombres, los narcisistas parecen disfrutar y encontrar sexualmente excitantes las películas que reflejan este tipo de situaciones, a pesar del evidente sufrimiento que provocan. Al contemplar este tipo de escenas, los narcisistas se desconectan del sufrimiento de la mujer y se centran exclusivamente en la autogratificación del agresor. Resulta curioso que los narcisistas del estudio del que acabamos de hablar no disfrutarán de la secuencia que mostraba exclusivamente la violación, en ausencia de los juegos previos y del posterior forcejeo con la mujer su falta de empatía torna a los narcisistas indiferentes al sufrimiento que generan. Es por ese motivo que, mientras que la mujer experimenta el sexo forzado como un acto repugnante de violencia, él no sólo no comprende, sino que ni siquiera se compadece de su disgusto. Es evidente en este sentido que, cuando más empático sea un hombre, menos probable será que actúe e incluso que imagine actuar como un depredador sexual. Quizás exista una fuerza hormonal adicional operando en este tipo de conducta. Las investigaciones realizadas en este sentido han puesto de manifiesto que los niveles muy elevados de la testosterona, tornan a los hombres más proclives a tratar a su pareja como un mero objeto sexual, y también les convierten conyuges problemáticos. Cierto estudio de los niveles de la testosterona de 4.462 hombres norteamericanos, descubrió la existencia de una pauta alarmante entre los que presentaban registros muy elevados de la hormona masculina. Por un lado, eran más agresivos y más propensos a ensarzarse en peleas y en haber sido encarcelados. También eran maridos más problemáticos, más tendentes a pegar o lanzar cosas a su esposa, a mantener relaciones extraconyugales y más proclives también comprensiblemente a tener problemas de relación y a divorciarse. Y, cuanto más elevado el nivel de testosterona, peor el panorama. Pero el estudio también revela, por otra parte, que muchos hombres que presentan una tasa elevada de testosterona están felizmente casados y la diferencia, en opinión de estos investigadores, radica en el hecho de que éstos han aprendido a controlar los impulsos más salvajes movilizados por la testosterona. No olvidemos que la clave para el control de los impulsos sexuales y agresivos radica en la región prefrontal, lo que nos lleva de nuevo a la necesidad de la vía superior y a su capacidad para refrenar el funcionamiento de la vía inferior, operando como una especie de contrapeso de la líbido. Cuando, años atrás, trabajaba como periodista científico para The New York Times, hablé con un profiler del FBI especializado en el análisis psicológico de los asesinos en serie que me dijo que esos asesinos casi siempre acaban exteriorizando sus perversas fantasías sexuales y que hasta las súplicas de las víctimas se convierten en una fuente de excitación. Ciertamente, los investigadores de la conducta sexual han identificado la existencia de un pequeño, afortunadamente, subconjunto de varones que experimentan una mayor excitación sexual, cuando contemplan escenas de violación que escenas de sexo consentido. Ese extraño apetito por el sufrimiento ubica a este atípico grupo muy lejos de la inmensa mayoría de los hombres hasta el punto de que los narcisistas, que han incurrido en violaciones por acompañante, no dudan en considerar aberrante esta conducta. Esa falta absoluta de empatía parece explicar por qué los violadores en serie se muestran inflexibles ante las lágrimas y gritos de sus víctimas. Resulta muy significativo, en este sentido, que muchos de los violadores que acabaron siendo condenados afirmasen no sentir, durante la violación, nada por su víctima y no saber ni tampoco importarles lo que ésta sentía. Casi la mitad de ellos, por otra parte, estaban convencidos de que su víctima disfrutaba a pesar de que sus víctimas se sintieran mucho más seguras sintiendo que el violador estaba en la cárcel. Una investigación realizada con hombres que estaban encarcelados por violación puso de relieve que se trataba de personas que, si bien podían entender a los demás, eran no obstante incapaces de registrar las expresiones negativas de las mujeres, pero no las positivas. Parece pues que, aunque esos violadores puedan experimentar la empatía en general, son incapaces o no están dispuestos a percibir las señales que les impedirían llevar a cabo un acto tan execrable. Bien podría suceder, por tanto, que los violadores fuesen selectivamente insensibles, interpretando inadecuadamente las señales que menos quieren ver, el rechazo o el desasosiego de una mujer. Más preocupantes resultan los casos de hombres altamente perturbados que se sienten compulsivamente obligados a exteriorizar fantasías que giran en torno a escenarios del tipo yo-ello, una pauta típica de los violadores encarcelados, especialmente los condenados por violación en serie, abusos a menores y exhibicionismo, que suelen sentirse mucho más excitados por las fantasías sobre estos abusos que por escenas sexuales más ordinarias. Es evidente que las fantasías no implican, en modo alguno, la necesidad de llevarlas a la práctica, pero los violadores, que obligan a los demás a participar en sus actos imaginados, han atravesado la frontera neuronal que separa el pensamiento de la acción. Cuando la vía inferior ha superado la barrera impuesta por la vía superior para impedir la exteriorización de un impulso agresivo, este tipo de fantasías se convierten en el combustible de todo tipo de actos malvados, cebando una líbido desenfrenada, a la que algunos llaman deseo de poder, que impulsa todo tipo de crímenes sexuales. En tales casos, la aparición de estas fantasías se convierte en una señal de peligro, especialmente cuando el hombre carece de empatía por su víctima, cree que la víctima está disfrutando, siente hostilidad hacia ella y se siente emocionalmente aislado, una combinación realmente explosiva. Comparemos ahora, para concluir, la fría disociación de la sexualidad yo-ello con la cordialidad conectada del encuentro yo-tú. El amor romántico depende de la resonancia y, sin ella, la conexión íntima con el otro no es más que lujuria. Es por ello que, cuando la empatía plena y bidireccional está presente, el otro se convierte también en un sujeto, en un tú y la carga erótica aumenta espectacularmente. Cuando la pareja no sólo se funde física, sino también emocionalmente, cada uno de ellos pierde la sensación de ser un individuo separado y tiene lugar lo que se ha denominado un orgasmo del ego, un encuentro no sólo de cuerpos, sino del mismo ser de los implicados. Pero ni el más galáctico de los orgasmos garantiza que los amantes cuidarán auténticamente del otro a la mañana siguiente. El respeto opera a través de su propia lógica neuronal. Capítulo 15. La biología de la compasión. En una canción ya clásica de los Rolling Stones, Mick Hager promete a su novia que acudirá a rescatarla cuando se encuentre emocionalmente en apuros, resumiendo así en pocas palabras una verdad que afecta a todas las parejas. Porque lo cierto es que la atracción no es lo único que mantiene unida a la pareja, sino también el tipo de atención emocional que se prodigan mutuamente. El cuidado que la madre brinda a su bebé constituye el prototipo primordial de este tipo de atención. Según John Bowlby, cada vez que nos vemos obligados a responder a las necesidades de una persona ya se trate de nuestra pareja, de nuestro hijo, de un amigo o de un desconocido en apuros que solicite nuestra ayuda, se pone en marcha el mismo sistema innato del cuidado. Hay dos formas diferentes de cuidar a nuestra pareja, proporcionarle un fundamento para que se sienta protegida y ofrecerle un refugio lo suficientemente seguro para que pueda enfrentarse al mundo. Desde una perspectiva ideal, los integrantes de la pareja deberían desempeñar ambos papeles, proporcionando o recibiendo consuelo o cobijo cuando fuera necesario. Este es, a fin de cuentas, el tipo de reciprocidad que caracteriza a las relaciones sanas. Servimos de fundamento seguro cada vez que acudimos al rescate emocional de nuestra pareja, ya sea ayudándola a resolver un problema, tranquilizándola o permaneciendo simplemente presentes y atentos. Cuando una relación nos proporciona seguridad, nuestra energía queda disponible para enfrentarnos a los retos que puedan presentarse. Todos nosotros dijo Bowlby somos más felices cuando la vida nos proporciona, desde la cuna hasta la tumba, un fundamento seguro desde el que emprender nuestras grandes o pequeñas aventuras. Esas aventuras pueden ser tan sencillas como pasar un día en la oficina o tan complicadas como un logro realmente importante. Basta con echar un vistazo a los discursos de aceptación de cualquier premio importante para advertir que todos ellos manifiestan la gratitud que sienten hacia las personas que les proporcionaron un fundamento seguro, lo que pone de relieve la extraordinaria importancia que tiene la seguridad y la confianza en nuestras capacidades. La sensación de seguridad y el impulso a explorarse hayan profundamente unidos. Según afirma la teoría de Bowlby, cuanto mayor sea la protección y seguridad que nos brinda nuestra pareja, más lejos podrá llegar nuestra exploración e, inversamente, cuanto más complicado el objetivo, más necesario será ese fundamento para alentar nuestra energía, atención, confianza y coraje. Ese es, al menos, el resultado de un experimento realizado con 116 parejas que habían permanecido unidas un mínimo de cuatro años ya que, como era de suponer, cuanto más sentía la persona que su pareja le proporcionaba un fundamento seguro, más dispuesto estaba a enfrentarse con confianza a las oportunidades que le deparaba la vida. Pero las grabaciones de vídeo de las parejas, charlando de sus respectivos objetivos vitales, pusieron de relieve la importancia que tiene el modo en que se hablan. Así, por ejemplo, cuanto más abierta, cordial y positiva sea la escucha, más seguro se siente el otro y más posible es que, al finalizar la charla, eleve el listón de sus objetivos. Cuanto más intrusiva y controladora, por el contrario, es la persona que escucha, más deprimido e inseguro se siente el otro, hasta el punto de acabar recortando sus aspiraciones y experimentando la consiguiente pérdida de autoestima. Es por ello que las personas intrusivas suelen ser percibidas como más desconsideradas y críticas y sus consejos, por tanto, más frecuentemente rechazados. Cualquier intento de control viola la regla básica necesaria para poder proporcionar un fundamento seguro. En este sentido, sólo hay que intervenir cuando se nos pregunte o cuando sea absolutamente necesario. Dejar el espacio suficiente para que el otro siga su propio camino o otorga un voto silencioso de confianza y cualquier intento de control, por el contrario, lo socava. Inmiscuirnos en los asuntos ajenos no hace más que obstaculizar la exploración. Existe una relación muy estrecha entre el estilo de apego y el apoyo. En este sentido, quienes presentan un estilo de apego más ansioso tienen grandes dificultades en permitir el espacio suficiente para que el otro pueda llevar a cabo sus propias incursiones, como también sucede con las madres ansiosas. Quizás este tipo de personas francamente dependientes pueda ofrecer un fundamento seguro, pero jamás podrá proporcionar un refugio seguro. Quienes poseen un estilo evasivo, por el contrario, no tienen problema alguno en dejar que el otro vaya a su aire, pero difícilmente podrán proporcionar un fundamento seguro a men de que tampoco saben rescatar emocionalmente a su pareja cuando ésta los necesita. La pobre Liat. Parecía una escena sacada del programa de televisión factor de riesgo. Liat, una estudiante universitaria, se vio obligada a atravesar una serie de pruebas, cada una más difícil que la precedente. La primera de ellas consistió en contemplar varias imágenes de un hombre quemado y de otro cuyo rostro se había visto grotescamente deformado. Luego, cuando tuvo que coger y acariciar a una rata, se sintió tan mal que casi se desmaya. Después tuvo que sumergir un brazo en agua helada hasta el codo durante medio minuto, pero el dolor era tan intenso que sólo pudo mantenerlo unos 20 segundos. Pero cuando, finalmente, se vio obligada a meter la mano en un acuario de cristal y acariciar una tarántula viva, se sintió tan desbordada que gritó, ya no puedo más. ¿Ayudaría usted acaso a Liat a librarse de la prueba ofreciéndose a ocupar su lugar? Esta fue la pregunta que se les formuló a sus compañeros de clase que se habían alistado como voluntarios en un estudio sobre la influencia de la ansiedad en la compasión, esa noble extensión del instinto que nos moviliza a cuidar de los demás. Las distintas respuestas a esa situación evidenciaron que el tipo de apego no sólo afecta a la sexualidad, sino también a la empatía. Mario Mikulinser, colega israelí de Fijip Shaver en la investigación sobre el estilo del apego, ha descubierto que la ansiedad generada por un estilo de apego inseguro puede llegar a reprimir hasta anular el impulso altruista que brota de la auténtica empatía. Gracias un experimento muy sofisticado, Mikulinser ha acabado demostrando que los tres diferentes estilos de apego tienen un efecto claramente distinto en nuestra empatía. El experimento en cuestión comenzó determinando el estilo de apego de los participantes, a los que luego se pidió que observaran a la pobre Liad que también se hallaba, en este caso, confabulada con los investigadores. Los resultados del experimento demostraron que los más compasivos es decir, los que más claramente experimentaron la inquietud de Liad y más se ofrecieron a ocupar su lugar, eran los que poseían un estilo de apego seguro. Los ansiosos, por su parte, se vieron súbitamente desbordados por sus propias reacciones y no pudieron acudir en su ayuda. Los evasivos, por último, no se ofrecieron a ayudarla porque ni siquiera advirtieron la existencia de ningún problema. Cabe subrayar, por tanto, que las personas que muestran un estilo de apego seguro son las que más fácilmente sintonizan con el desasosiego de los demás, lo que parece inclinarlas al altruismo y a ayudar a los demás. No es de extrañar que este tipo de personas cuide activamente sus relaciones, independientemente de que se trate de una madre que ayuda a su hijo, de la pareja que brinda apoyo emocional a su cónyuge, del familiar que se apresta a cuidar a un pariente anciano o, sencillamente, a un desconocido en apuros. La hipersensibilidad de los ansiosos les torna especialmente vulnerables llegando incluso, en ocasiones, a contagiarse del sufrimiento de los demás. Es por ello que, aunque sean capaces de sentir el malestar de los demás, la intensidad de sus sentimientos puede aumentar hasta el llamado estrés empático, que genera un nivel de ansiedad tan elevado que resulta imposible de asumir. El tipo ansioso parece más vulnerable al desgaste generado por la compasión, experimentando su propia angustia cuando se ve obligado a enfrentarse al sufrimiento ajeno. Quienes pertenecen al tipo evasivo también tienen problemas con la compasión. En primer lugar, se protegen de las emociones dolorosas reprimiéndolas, una maniobra defensiva que obstaculiza la manifestación de la empatía y les cierra al contagio emocional de los que sufren. No es de extrañar por tanto que, en esas condiciones, rara vez ayuden a los demás. Las únicas ocasiones en que echan una mano son aquellas en que, de algún modo, pueden beneficiarse. Es por ello que las contadas ocasiones en que se muestran compasivos siempre van aderezadas de un condimento que parece decir que hay de lo mío. El cuidado fluye más libremente cuanto más seguros nos sentimos, porque nos proporciona un fundamento estable que nos permite sentir empatía sin vernos desbordados. La comprensión de que sentirnos cuidados nos ayuda a cuidar a los demás y de que, en caso contrario, no podemos hacerlo también, llevó a mi culincer a investigar si el desarrollo de la sensación de seguridad iba también acompañado de un aumento en la capacidad de cuidar a los demás. Supongamos que sentirnos soltera, leyendo el periódico, de los problemas que está atravesando una mujer soltera con tres hijos pequeños que no tiene trabajo ni dinero. Todos los días lleva a sus pequeños hambrientos al comedor de beneficencia, sin cuya ayuda podrían fácilmente morir de inanición. ¿Estaría dispuesto a darles de comer una vez al mes? ¿La ayudaría a buscar trabajo? ¿La acompañaría a una entrevista laboral? Estas fueron las preguntas que formuló mi culincer a los voluntarios de otra investigación sobre la compasión. Mi culincer comenzó fomentando la sensación de seguridad de los sujetos mediante la exposición subliminal, de unas dos centésimas de segundo, aproximadamente, a los nombres de las personas que les proporcionaban un fundamento seguro, las personas con las que, por ejemplo, solían hablar de las cosas que más les importaban, y dedicando también un tiempo evocar deliberadamente su imagen. Especialmente sorprendente fue el impacto de este ejercicio previo en las personas ansiosas, que no tuvieron entonces problemas en vencer su estrés empático y su habitual renuencia a ayudar. Este estímulo provisional permitió que las personas ansiosas se mostrasen más compasivas y reaccionasen como las seguras. El aumento de la sensación de seguridad parece liberar, pues, una dosis adicional de atención y energía que el sujeto puede dedicar a las necesidades de los demás. Pero las personas evasivas siguieron sin experimentar empatía y reprimiendo el impulso altruista, a menos que tuvieran la expectativa de ganar algo a cambio. Su actitud cínica parece corroborar la teoría que niega la existencia del impulso altruista, según la cual, los actos compasivos siempre ocultan algún tipo de interés personal, cuando no son manifiestamente egoísta. Pero eso, según Mikulinser, sólo es cierto en el caso de quienes pertenecen al tipo evasivo y tienen dificultades en empatizar con los demás. Parece pues que, de las tres modalidades diferentes de apego, las personas seguras son las más predispuestas a tender su mano a los demás y que su compasión es directamente proporcional a la necesidad percibida ya que, cuanto mayor es el sufrimiento que experimentamos, mayor es también nuestra predisposición a ayudar. La vía inferior de la compasión. Este tipo de empatía que, según Haagpangsev, hunde sus raíces en el sistema neuronal de la vía inferior que rige el apoyo que proporciona la madre, es un rasgo que compartimos con muchas otras especies. La empatía parece ser una respuesta primaria de este sistema porque, como ha demostrado la investigación y sabe bien cualquier madre, el llanto de un niño posee una especial capacidad para activar la respuesta fisiológica de su madre que no aparece cuando escucha los gemidos de un bebé que no es el suyo. La capacidad del bebé para evocar en su madre una emoción semejante a la suya le proporciona indicios de lo que su hijo necesita. Esta capacidad del llanto infantil para provocar la respuesta de cuidado de una determinada persona a un fenómeno que no sólo podemos advertir en los mamíferos, sino también en los pájaros sugiere la existencia de una pauta universal de la naturaleza que posee un extraordinario valor de supervivencia. La empatía desempeña un papel esencial en el cuidado que, después de todo, se centra en responder a las necesidades ajenas más que a las propias. La compasión es una gran palabra pero, cotidianamente, se presenta en forma de disponibilidad, sensibilidad y predisposición a responder, rasgos distintivos, todos ellos, de un buen padre o de un buen amigo. Y recordemos también que el rasgo que más atractivo resulta de un posible compañero es tanto para los hombres como para las mujeres la bondad. Freud señaló la considerable similitud que existe entre la intimidad física que mantienen los amantes y la que hay entre una madre y su hijo. Como sucede en este último caso, los amantes pasan mucho tiempo mirándose a los ojos, acariciándose, haciéndose arrumar cos, besándose y manteniendo un estrecho contacto corporal que les proporciona una sensación de bienestar y satisfacción. Dejando a un lado el caso del sexo, la clave neuroquímica del placer que se deriva de ese tipo de contacto es la oxitocina, la llamada molécula del amor maternal. La oxitocina, que el cuerpo femenino libera durante el parto y la lactancia, así como también durante el orgasmo, desencadena el flujo químico de sentimientos amorosos que toda madre siente hacia su bebé y, en este sentido, constituye la substancia química primordial desencadenante de la protección y del cuidado. Son muchos los efectos provocados por la oxitocina que fluye por el cuerpo de la madre que cuida de su bebé. Provoca un flujo de leche, pero también dilata los vasos sanguíneos de la piel que rodea las glándulas mamarias, lo que acaba calentando el cuerpo de su bebé. La presión sanguínea de la madre disminuye cuanto más calmada se siente, una sensación que la torna más sociable y predispuesta a relacionarse con los demás. Así pues, cuanta más oxitocina, más sociabilidad. Kerstin Nassmoberg, una neuroendocrinóloga sueca que ha estudiado minuciosamente los efectos de la oxitocina en el cuerpo de la madre que amamanta su bebé, señala que lo mismo sucede con cualquier persona que cuida de otra. En este sentido, los circuitos neuronales de la oxitocina se hallan estrechamente ligados a muchas de las regiones de la vía inferior del cerebro social. Los beneficios de la oxitocina parecen afectar a una amplia diversidad de interacciones sociales positivas especialmente a todas las formas de cuidado en las que los implicados no sólo intercambian energía emocional, sino que pueden llegar incluso a desencadenar en el otro los buenos sentimientos que provoca esta substancia. Kerstin Nassmoberg sugiere incluso que repetidas exposiciones a las personas con las que experimentamos los lazos sociales más próximos puede determinar la secreción de oxitocina, de modo que basta con su mera presencia o con el hecho de pensar simplemente en ellos para liberar en nosotros una dosis placentera de oxitocina. No en vano siempre es posible encontrar, aun en los más pequeños cubículos de las más desangeladas de las oficinas, alguna que otra fotografía de un ser querido. La oxitocina puede ser una de las claves neuroquímicas de las relaciones amorosas y comprometidas. Existe una especie de ratón de la pradera que establece relaciones ratones monógamas, mientras que otra variedad que no secreta oxitocina se muestra muy promiscuo y no se vincula nunca a una pareja. En ciertos experimentos en los que se bloqueó la liberación de esta hormona, los ratones monógamos que tenían una pareja estable perdieron repentinamente el interés en el otro y, cuando se liberó en ratones promiscuos que carecían de él, comenzaron a establecer vínculos. Esta situación puede, en el caso de los seres humanos, abocar a un callejón sin salida, porque la misma química del amor a largo plazo puede acabar sofocando la química del deseo. Aunque los detalles sean muy complejos, la vasopresina, una substancia semejante a la oxitocina, puede, en una determinada interacción, liberar bajos niveles de testosterona mientras que, en otra, la testosterona puede acabar bloqueando la secreción de oxitocina. Pero, aunque todavía debamos determinar los pormenores científicos de esta relación, hay ocasiones en que la testosterona puede aumentar la tasa de oxitocina, lo que sugiere que al menos a un nivel hormonal el compromiso no siempre pone fin a la pasión. Las alergias sociales. Súbitamente adviertes que el suelo del cuarto de baño está lleno de toallas mojadas, que monopoliza el mando a distancia y que se rasca la espalda con un tenedor. Entonces es cuando te ves obligada a enfrentarte a la verdad inmutable de que no es posible hacerle una felación a quien coloca el nuevo rollo de papel higiénico, sin quitar el rollo vacío del anterior. Esa letanía de quejas jalona la aparición de una alergia social, un intenso rechazo hacia los hábitos de una pareja que, como sucede con cualquier alergeno físico, comienza a sin provocar ninguna reacción, pero cuyos efectos van acumulándose a cada nueva exposición. Las alergias sociales suelen presentarse cuando la pareja empieza a convivir y a conocerse con todas sus imperfecciones, y su cualidad irritativa aumenta en la misma proporción en que mengua el poder de la idealización romántica. Según una investigación realizada con universitarios de nuestro país, la mayoría de alergias sociales desarrolladas por las mujeres tienen que ver con el comportamiento grosero o desconsiderado, como el hábito del rollo de papel higiénico que mencionábamos al comienzo de la presente sección, mientras que las de los hombres giran en torno a la conducta ensinismada o autoritaria de su pareja. Hay que decir, en este sentido, que las alergias sociales empeoran con la exposición repetida y que la mujer que, a los dos meses de la relación, no se siente afectada por el comportamiento grosero de su novio, puede encontrar lo insoportable al cabo de un año. Y las consecuencias de esta hipersensibilidad no se agotan en la ira y la angustia porque, cuanto más molesta resulta, más probable es que acabe provocando la ruptura de la pareja. Los psicoanalistas nos recuerdan que el deseo de encontrar a la persona perfecta que cumpla nuestras expectativas y satisfaga nuestras necesidades es una fantasía primordial imposible de alcanzar. Cuando nos damos cuenta de que ningún amante o esposo satisfará jamás todas las necesidades insatisfechas que arrastramos desde la infancia, dejamos de contemplar a nuestra pareja desde el prisma de nuestros deseos y proyecciones, y empezamos a verlos de un modo más completo y realista. Según los neurocientíficos, el apego, el cuidado y el deseo sexual no son sino tres de los grandes siete sistemas neuronales que movilizan nuestros deseos y nuestras acciones, a los que también hay que agregar, entre otros, la exploración, que nos lleva a aprender sobre el mundo, y el vínculo social. Cada uno de nosotros atribuye una importancia diferente a estos distintos impulsos neuronales básicos, porque hay quienes viven para viajar de un lado a otro, mientras que otros parecen estar exclusivamente interesados en las relaciones. Pero, en lo que se refiere al amor, sin embargo, el apego, el cuidado y el sexo se hallan en la parte superior de la lista de todo el mundo. Según John Gottman, investigador pionero de las emociones en el ámbito del matrimonio, el grado en que una pareja satisface las necesidades principales de los sistemas neuronales dominantes del otro constituye un excelente predictor de la estabilidad de la relación. Gottman, psicólogo de la University of Washington, ha acabado desarrollando una gran experiencia en la determinación del éxito o el fracaso de un matrimonio, llegando incluso a diseñar un método que le permite predecir, con más del 90% de exactitud, si una pareja se separará en los próximos tres años. Según Gottman, la insatisfacción de una necesidad primordial como el contacto sexual o el cuidado, por ejemplo acaba generando un estado de frustración y resentimiento continuo. Y cuando la vía inferior se ve frustrada necesita depurarse. Las señales de ese descontento neuronal son los primeros signos de alarma que indican que la unión se haya en peligro. También conviene señalar que el rapor deja su impronte en el rostro de las parejas que viven felices durante décadas que, con el paso de los años, llegan a parecerse como consecuencia de la reiteración de las mismas emociones. El hecho de que cada emoción tense o relaje un determinado conjunto de músculos consolida ese paralelismo en la medida en que la pareja sonríe o frunce el ceño al mismo tiempo y esculpiendo así gradualmente en sus rostros los mismos surcos, las mismas arrugas y las mismas líneas de expresión. Este sorprendente efecto fue descubierto en una investigación en la que se presentó a los sujetos dos series de fotografías de diferentes parejas el día de su boda y 25 años después cuyas conclusiones pusieron de manifiesto una mayor similitud facial en aquellos matrimonios que afirmaban ser más felices. En cierto sentido, el paso del tiempo permite que cada uno de los integrantes de la pareja vaya esculpiendo en el otro, a través de centenares de miles de pequeñas interacciones, las pautas que más deseables se le antojan. Este silencioso proceso en el que cada uno de los miembros de la pareja va modelando al otro y que parece orientarse hacia una imagen ideal ha sido denominado efecto Miguel Ángel. La simple cantidad de vínculos positivos que mantiene una determinada pareja cualquier día o a lo largo de los años parece ser el barómetro más fiel de la salud de su matrimonio. Un estudio muy revelador, que recurrió a una muestra de parejas que aceptaron llevar a cabo un análisis minucioso de sus pautas de interacción durante un desacuerdo previo al matrimonio y unos cinco años después, ha puesto a relieve que las interacciones de la primera sesión constituían un excelente predictor del curso que, con el paso del tiempo, iba a tomar su relación. Es evidente, por otra parte, que el vínculo negativo constituye un mal presagio. En este sentido, las parejas más insatisfechas tendieron a sintonizar más estrechamente sus emociones durante las discusiones y, cuanto más negativos se mostraron, menor resultó ser la estabilidad de la relación. Especialmente nocivas fueron las expresiones de disgusto y de desprecio. El desprecio va mucho más allá de la mera crítica y acaba plasmándose, muy a menudo, en forma de un insulto rotundo a alguien a quien relegamos a un plano inferior. Es por ello que el desprecio transmite a la pareja el mensaje de que no merece nuestra empatía y mucho menos todavía, obviamente, nuestro amor. Este tipo de vínculo tóxico es todavía peor cuanto mayor es la exactitud empática de los esposos. Saben exactamente el malestar que experimenta el otro, pero no se preocupan en ayudarle. Como dijo cierto abogado experimentado en divorcios, la indiferencia que consiste en despreocuparse del otro y no prestarle la menor atención es una de las peores formas de crueldad conyugal. También son muy dañinas las pautas en la que un disgusto desencadena otro, la angustia que aboca al sufrimiento y la tristeza, el enfrentamiento directo pero como puedes decirme eso. Y las interrupciones que impiden que el otro termine de hablar. Todas estas pautas son claros predictores de que la pareja acabará rompiéndose, ya sea antes o después de casarse. La mayoría de las parejas investigadas en ese estudio se separaron al cabo de un año y medio después de la primera sesión. Como me dijo John Gottman, el predictor más importante de la estabilidad y duración de una pareja que todavía no se ha casado tiene que ver con los buenos sentimientos que comparte. En el caso de los matrimonios se trata del modo en que gestionan sus conflictos y, durante los últimos años de un largo matrimonio, vuelve a girar en torno a los buenos sentimientos. La monitorización fisiológica de las discusiones de una pareja de 60 años sobre algo que les gusta ha puesto a la relieve un aumento progresivo de su alegría, un grado de resonancia que no se alcanza en las parejas de 40, lo que parece indicar que las parejas satisfechas de 60 se hallan más conectadas que las de mediana edad. Los estudios exhaustivos realizados por Gottman sobre parejas casadas le han llevado a extraer la conclusión engañosamente simple de que la ratio momentos positivos barra momentos negativos tiene un extraordinario valor predictivo. En este sentido, una ratio de 5 a 1 constituye un excelente predictor de la estabilidad de la relación. Pero esta ratio no sólo predice la longevidad de la relación, sino también la salud física de la pareja. Como ya hemos visto, nuestras relaciones contribuyen a configurar el entorno que activa o desactiva ciertos genes, podremos contemplar nuestras relaciones íntimas desde una perspectiva radicalmente nueva. Así pues, la red invisible de la relación tiene consecuencias biológicas muy importantes en nuestros vínculos más próximos. Quinta parte. Las relaciones sanas. Capítulo 16. El estrés es social. Cuando, una semana antes de su boda, el novelista ruso León Tolstoy que, por aquel entonces, tenía 34 años de jolera su prometida son ya de tan sólo 17 su diario personal, ésta se quedó desolada al enterarse de la conflictiva y disoluta vida sexual de su futuro marido, que incluía un apasionado romance con una vecina con la que había llegado a tener un hijo ilegítimo. Pocos días después, son ya en plenos preparativos para la boda, escribió en su diario la siguiente entrada. ¿Le gusta atormentarme y verme llorar qué está haciéndome? De este modo, acabaré alejándome de él y amargándole la vida. Ese comienzo tan poco auspicioso jalonó el preludio emocional de un matrimonio que duró 48 años. La tumultuosa y épica batalla conyugal de los Tolstoy se vio puntuada por largas treguas en las que Sonia dio a luz a trece hijos y desentrañó y pasó a limpio el manuscrito de las 21.000 páginas de las novelas de León, incluidas Guerra y Paz y Ana Karenina. A pesar de la devota entrega de su esposa, León escribió ese mismo año en su diario, refiriéndose a Sonia su injusticia y su egoísmo me asustan y atormentan, mientras que ella hablaba de León en los siguientes términos. ¿Cómo puedo amar a un insecto que parece disfrutar picándome? A mitad de su vida, las entradas de sus diarios se referían a su matrimonio como un infierno insoportable, como si fuesen dos enemigos viviendo bajo el mismo techo y, poco antes de la noche en acortan mi vida. Estaba Sonia en lo cierto al afirmar que las relaciones tormentosas acortan la vida. No parece ser esa, al menos, la conclusión que nos sugiere el caso de los Tolstoy, porque León vivió hasta los 82 años y Sonia le sobrevivió a otros nueve, muriendo a los 74. 4. El efecto de factores epigenéticos blandos como las relaciones, por ejemplo sobre la salud sigue siendo una cuestión científicamente muy elusiva. El único modo de establecer la existencia de esos efectos y su importancia requiere de la observación y el seguimiento, a lo largo de muchos años, de miles de personas. Los estudios que sugieren que la cantidad de relaciones que mantenemos constituye un predictor de la salud olvidan que lo que verdaderamente cuenta no es tanto la cantidad como la calidad. Y es que, en lo que respecta a sus efectos sobre la salud, el número de vínculos sociales que mantenemos resulta mucho menos importante que el clima emocional que las alienta. El ejemplo de Tolstoy ilustra que las relaciones pueden convertirse fácilmente tanto en una fuente de angustia como de alegría. En el mejor de los casos, el apoyo emocional que nos proporcionan nuestros allegados tiene un impacto positivo sobre la salud, un efecto que se pone claramente de relieve en las personas que poseen una salud frágil. Cierta investigación realizada con personas mayores hospitalizadas por insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, descubrió en quienes afirmaban mantener relaciones afectuosas una probabilidad de recaída tres veces inferior que en aquellos que carecían de ellas. En este sentido, el amor parece ser un factor muy importante. Como ha puesto a la relieve otra investigación realizada al respecto, los varones que sufren de una enfermedad coronaria que les obliga a someterse a una angiografía y tienen menos apoyo de sus seres queridos, experimentan un 40% más de bloqueos que quienes dicen tener relaciones más afectuosas. Son muchos, por otra parte, los estudios epidemiológicos que consideran a las relaciones tóxicas como un factor de riesgo de enfermedad y muerte tan importante como el tabaco, la elevada presión sanguínea, el colesterol, la obesidad y la falta de actividad física. Y esta relación opera de modos diferentes, protegiéndonos de la enfermedad e intensificando los estragos causados por la enfermedad y la vejez. A decir verdad, las relaciones sólo nos cuentan una parte de la historia. Porque los factores de riesgo son muchos y muy diversos, desde la susceptibilidad genética hasta el tabaco. Pero todos los datos de que actualmente disponemos parecen coincidir en subrayar el importantísimo papel que, entre todos ellos, desempeñan nuestras relaciones. Y ahora, gracias a esta especie de eslabón perdido que es el cerebro social, la ciencia médica ha empezado a esbozar la influencia biológica que sobre nuestra salud tienen, para bien o para mal, las relaciones que mantenemos. Una guerra de todos contra todos. Oves era el nombre con el que los investigadores bautizaron a un mandril macho al que observaron mientras atacaba a un grupo de congéneres que vivía en las selvas de Kenia. Ejemplificando perfectamente el espíritu adusto de su tocayo el filósofo del siglo XVII Tomas Oves según el cual, la vida, bajo el barniz de la civilización, es sucia, brutal y mezquina, ese mandril luchó con uñas y dientes hasta alcanzar la cúspide de la jerarquía de la manada. Los investigadores valoraron el impacto de Oves sobre los otros machos, determinando su tasa de cortisol en sangre, y resultó evidente que su salvaje agresividad reverberó a través de los sistemas endocrinos de los machos con los que tuvo que pelear para conseguir su objetivo. En situaciones de estrés, la glándula adrenal libera cortisol, una de las hormonas que el cuerpo necesita para movilizarse y enfrentarse a una emergencia. Estas hormonas tienen efectos muy diversos en el cuerpo y entre ellos se cuentan algunos que resultan adaptativos a corto plazo para la curación de las lesiones. Habitualmente necesitamos una tasa moderada de cortisol, que opera como una especie de combustible biológico para nuestro metabolismo y contribuye a regular el sistema inmunitario. Pero si la tasa del cortisol en sangre permanece demasiado elevada durante demasiado tiempo, nuestra salud acaba resintiéndose. Y debemos recordar que la secreción crónica de cortisol, y otras hormonas relacionadas, está muy ligada a las enfermedades cardiovasculares, al deterioro de la función inmunitaria, a la diabetes, a la hipertensión y hasta a la destrucción de las neuronas del hipocampo, lo que acaba menoscabando la memoria. Pero el cortisol no sólo provoca disfunciones en el hipocampo, sino que también influye en la amígdala, estimulando el crecimiento de las dendritas que responden al miedo. Además, el aumento de cortisol también afecta a la capacidad de regiones esenciales de la corteza prefrontal para regular las señales de miedo procedentes de la amígdala. Son tres los grandes efectos neuronales del exceso de cortisol. Por una parte, provoca disfunciones en el hipocampo que obstaculizan el aprendizaje, sobregeneralizando el miedo a cuestiones irrelevantes, como, por ejemplo, el tono de voz. Por otra parte, activa el funcionamiento de los circuitos de la amígdala. Y, por último, impide que la región prefrontal module adecuadamente las señales procedentes de una amígdala hiperreactiva. Como resultado combinado de todo ello, la amígdala se descontrola y activa el miedo, mientras el hipocampo percibe erróneamente motivos de miedo en todas partes. Es muy probable que, en el cerebro de los simios, este estado vaya acompañado de una hipervigilancia a indicios que revelan la presencia de un extraño como Oves. Esta es una condición de hipervigilancia e hiperreactividad que, en el caso de los seres humanos, ha recibido el nombre de síndrome de estrés postraumático. Los sistemas biológicos clave que vinculan el estrés a la salud son el sistema nervioso simpático, SNS, y el eje hipotalámico pituitaria adrenal, PA. Cuando nos hallamos en una situación estresante, el SNS y el eje PA asumen el reto, segregando hormonas que nos preparan para hacer frente a la emergencia o la amenaza. Pero para ello apelan, entre otros, a recursos procedentes de sistemas tan esenciales para la salud como el inmunitario y el endocrino, lo que puede acabar debilitándolos, ya sea durante un instante o incluso, en ocasiones, durante años. El estado emocional activa o desactiva los circuitos del SNS y los del eje PA generando estrés, en el peor de los casos, y felicidad, en el mejor de ellos. Y dado el poder que tienen los demás sobre nuestras emociones, a través del contagio emocional, por ejemplo, el vínculo causal va más allá de nuestro cuerpo y llega a extenderse al mundo de nuestras relaciones. Los cambios fisiológicos asociados a los altibajos aleatorios de las relaciones no tienen, en este sentido, mucha importancia. Solo cuando esos altibajos perduran durante muchos años, pueden acabar provocando niveles elevados de estrés biológico, técnicamente conocidos como carga alostática, que precipitan la aparición de una enfermedad o empeoran sus síntomas. El modo en que una determinada relación influye en nuestra salud depende de la sumatoria de interacciones emocionales positivas y negativas que tengamos a lo largo de los meses y los años. Cuanto más débiles nos hallemos como sucede al comienzo de una enfermedad grave, durante el proceso de recuperación de un infarto o cuando alcanzamos una edad muy avanzada más poderoso, es el impacto de las relaciones en nuestra salud. Es por todo ello que el largo y tormentoso, aunque el longevo sufrimiento de los Tolstoy no refleja tanto la norma como una notable excepción, como aquellos centenarios que achacan su longevidad a los pasteles de nata o al paquete de cigarrillos que se fuman a diario. La toxicidad del insulto. A pesar de exponerse a perder el trabajo y, muy posiblemente también, a sufrir un episodio de hipertensión, Elisa Janowitz se mantuvo fiel a sus principios. Cierto día, un alto ejecutivo de su empresa cosmética visitó la sección de perfumería de unos grandes almacenes de la ciudad de San Francisco y ordenó a Elisa, jefa de ventas regional, que despidiera a una de sus mejores vendedoras. Y todo ello porque, en opinión de ese ejecutivo, la vendedora en cuestión no le parecía suficientemente atractiva o, en sus propias palabras, lo suficientemente interesante. Janowitz, que no sólo consideraba a la empleada como una auténtica estrella de las ventas, sino como una persona perfectamente presentable, consideró la orden tan injustificada como indignante y, en consecuencia, se negó a despedirla. Janowitz no tardó en tener problemas con el resto de sus jefes. Aunque la empresa acababa de nombrar la jefa de ventas del año, empezaron súbitamente a reprocharle todo tipo de errores, hasta que se dio cuenta de que estaban preparando el terreno para despedirla. Fue entonces cuando sufrió un ataque de hipertensión y solicitó una baja por enfermedad que la empresa, dicho sea de paso, aprovechó para contratar a una sustituta. Independientemente del cauce por el que discurra la demanda, interpuesta por Janowitz contra su antigua empresa, que todavía se haya pendiente de sentencia, lo cierto es que pone de relieve la posible existencia de una relación causal entre la hipertensión y el trato recibido de sus superiores. Veamos ahora los resultados de una investigación realizada en Gran Bretaña sobre la salud de trabajadores que, en días alternos, habían tenido dos jefes diferentes, uno con el que se relacionaban muy bien y otro al que temían. Los resultados de la investigación concluyeron que los días en que se hallaban bajo la supervisión del jefe temido, su presión sanguínea promedia sistólica y diastólica experimentó un ascenso de 366 puntos, respectivamente, de 113, 75 a 126, 81. Pese a hallarse todavía dentro del rango de lo aceptable, estas lecturas bien podrían, en el caso de perdurar, acabar provocando una hipertensión en las personas más propensas. Otras investigaciones realizadas en Suecia con trabajadores de diferentes niveles y con funcionarios del Reino Unido han demostrado que, quienes ocupan los escalafones inferiores de una empresa, tienen una tendencia cuatro veces superior a padecer enfermedades cardiovasculares que quienes ocupan el escalafón superior, que no se ven obligados a soportar los caprichos de sus jefes. Por otra parte, los trabajadores que se sienten injustamente criticados, y cuyos jefes ignoran sus demandas, presentan una tasa de enfermedades coronarias un 30% más elevada que quienes se sienten bien tratados. En las jerarquías rígidas, los jefes tienden a ser más autoritarios y a expresar más abiertamente el desprecio hacia sus subordinados que, a su vez, experimentan una confusa mezcolanza de hostilidad, miedo e inseguridad. El insulto, un hábito demasiado frecuente en ese tipo de jefes, sirve para reafirmar su poder, al tiempo que torna indefensos y vulnerables a sus subordinados. No es de extrañar que, en tales condiciones puesto que su salario y hasta la conservación de su puesto de trabajo dependen directamente de su jefe el trabajador tienda a obsesionarse por la relación con su jefe e interprete como infausto cualquier intercambio que no sea manifiestamente positivo. Hablando en términos generales, la conversación con cualquier persona que ocupe un rango más elevado en el escalafón de la empresa provoca un aumento de la presión sanguínea significativamente superior al que acompaña a una conversación similar con un compañero de trabajo. Veamos ahora los diferentes modos en que es posible gestionar este tipo de afrentes. En una relación entre pares siempre es posible enfrentarse al insulto y hasta recibir una disculpa. Cuando el insulto, sin embargo, procede de alguien que sustenta el poder, los subordinados, quizás sabiamente, suelen reprimir su ira y responder con una tolerancia resignada. Y esta es una respuesta pasiva que no cuestiona el insulto que acaba confiriendo tácitamente al superior permiso para seguir actuando del mismo modo. Quienes responden al insulto con el silencio experimentan un aumento significativo de la presión sanguínea. No es extrañar por tanto que, si los mensajes humillantes perduran a lo largo del tiempo, la persona que se reprime se sienta cada vez más ansiosa e impotente hasta caer finalmente en la depresión, una situación que, prolongada a lo largo del tiempo, aumenta considerablemente la probabilidad de desencadenar una enfermedad cardiovascular. En un determinado estudio, por ejemplo, un centenar de hombres y mujeres, llevaron consigo un aparato que registraba su presión sanguínea cada vez que mantenían una interacción. La investigación demostró que, cuando se relacionaban con familiares o amigos con los que se encontraban a gusto, es decir, cuando mantenían interacciones agradables y tranquilas, su presión sanguínea disminuía, mientras que, cuando se relacionaban con personas problemáticas, aumentaba. Pero el avance más importante tuvo lugar cuando se relacionaron con personas ambivalentes como, por ejemplo, un padre arrogante, una pareja voluble o un amigo competitivo. Pero, aunque el jefe caprichoso represente el arquetipo de esta situación, no hace más que expresar una dinámica que impregna todas nuestras relaciones. Aunque podamos mantenernos a distancia de quienes nos resultan más desagradables, son muchas las personas con las que cotidianamente nos relacionamos que caen inevitablemente dentro de esta categoría mixta y que, en consecuencia, a veces nos hacen sentir muy bien y otras terriblemente mal. Las relaciones ambivalentes imponen, pues, una sobrecarga emocional, porque cada interacción resulta imprevisible y hasta, en ocasiones, potencialmente explosiva lo que requiere, en consecuencia, un esfuerzo y una vigilancia adicional. La ciencia médica ha determinado el mecanismo biológico a través del cual las relaciones tóxicas influyen en las enfermedades cardíacas. Cierta investigación sobre el estrés en la que los voluntarios tenían que defenderse de la falsa acusación de haber robado en una tienda demostró que, mientras trataban de explicarse, sus sistemas inmunitario y cardiovascular se combinaron de manera potencialmente letal, ya que el sistema inmunológico produjo linfócitos ti, mientras las paredes de los vasos sanguíneos, segregaron una substancia vinculada a las células ti, que acelera la formación de una placa en el endotelio que obstruye las arterias. Lo que resulta médicamente más sorprendente, son los desajustes relativamente pequeños que pueden desencadenar este mecanismo. Es por ello que, cuanto más rutinarios sean los eventos estresantes, mayor es el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. La cadena causal. Es muy interesante descubrir la existencia de una correlación general entre las relaciones estresantes y la falta de salud e identificar uno o varios eslabones de las posibles cadenas causales. Pero, a pesar de que las investigaciones realizadas sugieran ocasionalmente la implicación de determinados mecanismos biológicos, los médicos suelen mantener una actitud muy escéptica e insistir en la existencia de factores causales muy diversos. Es posible, por ejemplo, que las relaciones problemáticas lleven a alguien a beber o fumar en demasía o a padecer de insomnio, lo que también podría ser una causa inmediata de mala salud. Es por ello que la investigación ha seguido rastreando la existencia de un vínculo biológico más claro y ajeno a este tipo de razones. Consideremos el caso de Sheldon Cohen, psicólogo de la Carnegie M. John University, que probablemente sea la persona que más resfriados ha contagiado. Pero no se trata de que Cohen sea un malvado, porque su investigación se halla al servicio de la ciencia. En condiciones rigurosamente controladas, la investigación dirigida por Cohen ha expuesto sistemáticamente a los sujetos voluntarios a un rinovirus que provoca el resfriado común, con la intención de determinar las causas que provocan, en un tercio de las personas expuestas, una amplia diversidad de síntomas, mientras las demás, por su parte, sólo experimentan una leve congestión nasal. El método desarrollado por Cohen es muy estricto, colocando a los voluntarios en cuarentena 24 horas antes de la exposición, para asegurarse de que no han pillado el resfriado en otra parte. Durante los siguientes cinco días, y tras recibir 800 dólares, los sujetos permanecen en una unidad especial con otros voluntarios, manteniendo entre sí una distancia mínima de un metro, para asegurarse de que no se infectan. Durante esos cinco días, sus secreciones nasales fueron analizadas en busca de datos técnicos, como el peso total de sus mucosidades, se verificó también la presencia de los rinovirus específicos, y se les realizó un análisis de sangre para determinar la presencia de posibles anticuerpos. Así fue como Cohen tomó una medida del resfriado mucho más exacta que la mera cantidad de estornudos y el catarro nasal. Sabemos que los bajos niveles de vitamina, el tabaco y el insomnio incrementan la probabilidad de infección. ¿Cabe también agregar, a esos factores, las relaciones estresantes? Según Cohen, la respuesta a esta pregunta es claramente positiva. El riguroso método seguido por Cohen asigna valores numéricos muy concretos a los factores que hacen que una persona se resfride, mientras que otra permanece sana. Los resultados de su investigación han puesto a relieve que quienes mantienen relaciones más conflictivas son dos veces y media más proclives a desarrollar la enfermedad que los demás, un resultado que ubica a las relaciones problemáticas en el mismo rango causal que la falta de vitamina C o los problemas de insomnio, mientras que el hecho de fumar, el más dañino de los hábitos, los tornaba tres veces más proclives a sucumbir a la enfermedad. También hay que decir que, en este sentido, los conflictos que duran un mes o más aumentan la susceptibilidad a la enfermedad, mientras que aquellos que tienen un carácter ocasional no ponen el peligro la salud. Aunque las discusiones continuas son malas para la salud, permanecer aislados todavía es peor. Si los comparamos con quienes poseían una amplia red de relaciones sociales, los que mantenían pocas relaciones era 4,2 veces más proclives a resfriarse, convirtiendo a la soledad en un factor de riesgo todavía más importante que el hecho de fumar. Parece, pues, que cuanto mayor es nuestro ámbito de relaciones, menor es nuestra vulnerabilidad al resfriado. Tal vez, si tenemos en cuenta que el hecho de relacionarnos aumenta la probabilidad de contraer la enfermedad, esta idea nos parezca contraintuitiva, pero no debemos olvidar que las relaciones sociales movilizan los estados de ánimo positivos, al tiempo que reducen la incidencia de los negativos, eliminando el cortisol y aumentando nuestra respuesta inmunológica en condiciones de estrés. Así pues, las relaciones parecen protegernos del mismo riesgo de exposición al resfriado que promueven. La percepción de la maldad. Son muchas las personas que, como Elisa Janowitz, se sienten humilladas en el ámbito laboral. En cierta ocasión, por ejemplo, recibí el siguiente correo electrónico de una mujer que trabajaba en una empresa farmacéutica. Tengo problemas con mi jefa, que me parece una persona muy desagradable. Ella es amiga de toda la jerarquía superior y, por primera vez en toda mi carrera profesional, mi confianza empieza a tambalearse y me siento impotente. Creo que el estrés está enfermándome. ¿Estaba esa mujer suponiendo simplemente la existencia de un vínculo causal entre el trato que recibía de su jefa y su enfermedad física? Veamos. Este caso concuerda perfectamente con las conclusiones de un meta-análisis de 208 estudios, que incluían a 6153 individuos sometidos a muy diversos factores estresantes, que iban desde hallarse sumidos en entornos muy ruidosos y desagradables hasta enfrentamientos con personas realmente aborrecibles. Las conclusiones de ese meta-análisis realizado por Margaret Kemeny, experta en medicina conductual de la Facultad de Medicina de la University of California de San Francisco y su colega Sally Dickerson han puesto a relieve que la peor de todas las formas de estrés consiste en asistir impotentes a las críticas de alguien, como ilustran perfectamente los casos de Janowitz y de la empleada de la empresa farmacéutica que acabamos de referir. Como me dijo la misma Kemeny, las amenazas y los retos son más estresantes cuando tienen lugar en público y uno se siente juzgado. Todos los estudios considerados valoraban las reacciones al estrés en función del aumento en la tasa de cortisol. La investigación demostró que los niveles más elevados de cortisol se presentaban cuando el voluntario debía realizar una tarea difícil como restar 17 de 1242 y seguir sustrayendo 17 del resultado obtenido en voz alta lo más rápidamente posible bajo la atenta mirada de alguien que debía enjuiciar su desempeño. Resulta muy curioso que, en los casos en que el sujeto debía realizar la misma tarea sin verse, no obstante, sometido al juicio de nadie, la tasa de cortisol fuese casi tres veces inferior. Supongamos ahora, por ejemplo, que usted se halla en una entrevista de trabajo y que, mientras expone sus habilidades y su experiencia social al respecto, el entrevistador le contempla con una expresión seria y distante, tomando notas en su cuadernos en su cuaderno y que luego, para empeorar todavía más las cosas, empieza a hacer comentarios críticos que restan importancia a sus habilidades. Esta fue, precisamente, la endiablada situación que se vieron obligados a atravesar los voluntarios de un experimento sobre el estrés social que, en realidad, creían haber acudido a una entrevista de trabajo. Desarrollada por investigadores de Trier, Alemania, esta difícil prueba ha acabado utilizándose en los laboratorios de todo el mundo, porque sus resultados son muy interesantes. El laboratorio de Kemeny ha empleado una variante del experimento de Trier para valorar el impacto biológico del estrés social. Dickerson y Kemeny sostienen la opinión de que el hecho de sentirnos evaluados amenaza nuestra identidad social, es decir, el modo en que nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás. Esta sensación de valor y estatus social y también, en consecuencia, de autoestima se deriva de los mensajes acumulados que nos transmiten los demás sobre el modo en que nos perciben. Este tipo de amenazas a la posición que los demás nos atribuyen tienen un poderoso impacto en nuestro funcionamiento biológico y hasta en nuestra supervivencia. Después de todo, la ecuación inconsciente es que, si los demás nos consideran indeseables, no sólo nos sentimos avergonzados, sino también rechazados. La actitud enervante y hostil de un entrevistador activa el EGPA y desencadena algunas de las tasas más elevadas de cortisol que cualquier simulación estresante de laboratorio haya provocado jamás. El test del estrés social estimula mucho más la secreción de cortisol que el paradigma habitualmente utilizado en este tipo de experimentos, en el que los voluntarios se ven obligados a llevar a cabo una serie de problemas matemáticos cada vez más complejos en situaciones de gran tensión ambiental, con un ruido de fondo ensordecedor y en el que, pese a que un molesto timbre nos avisa puntualmente de todos nuestros errores, no hay nadie que nos esté juzgando. Y es que las situaciones problemáticas impersonales se olvidan muy fácilmente, pero las críticas acaban avergonzándonos. Pero no es necesario, para que nuestra tasa de cortisol experimente un rápido aumento, que alguien nos enjuicie externamente, porque los mismos efectos aparecen también en presencia de un juez simbólico que sólo existe en nuestra mente. En este sentido, la audiencia virtual puede afectar al EGEPA tan poderosamente como el público real porque, según que menien el momento en que usted piensa en sí mismo, crea una representación interna que, a su vez, actúa sobre su cerebro del mismo modo en que lo haría la realidad que representa. La indefensión aumenta la sensación de estrés. En los estudios sobre el cortisol analizados por Dickerson y Kemeny, las peores amenazas fueron aquellas que superaban la capacidad de la persona para hacerles frente. Y, cuando la amenaza se mantiene independientemente de nuestros esfuerzos, los niveles de cortisol se disparan, una situación que se asemeja a la que deben atravesar quienes se sienten objeto de críticas injustificadas o las dos mujeres que sufrieron acoso laboral de las que anteriormente hablábamos. Es por ello que la crítica, el rechazo y el acoso mantienen el EGEPA, por así decirlo, en superdirecta. La investigación realizada por Kemeny ha puesto a la relieve que las situaciones estresantes provocadas por una fuente impersonal como una molesta alarma de automóvil que no podemos apagar, por ejemplo no ponen en peligro nuestra necesidad de aceptación y pertenencia. Quizás sea por ello, según Kemeny, que nuestro cuerpo se recupera más rápidamente en cuestión de 40 minutos de un disparo impersonal de la tasa de cortisol mientras que, si la causa se debe a un juicio social negativo, la tasa de cortisol asciende un 50% por encima de la normalidad y el sujeto no se recupera hasta pasada una hora o incluso más. Las herramientas de imagen cerebral de que dispone la ciencia actual nos permiten identificar las regiones cerebrales que reaccionan con mayor intensidad a la percepción de la maldad. Recordemos, por ejemplo, la simulación de ordenador empleada en el laboratorio de Jonathan Cohen en Princeton en la que dos voluntarios que se hallan en un escáner R.M.N. juegan al Ultimatum Game en donde, como ya hemos visto en el capítulo 5, deben repartirse una determinada cantidad de dinero que el otro sólo puede aceptar o rechazar. Cuando los voluntarios consideran que el otro les ha hecho una propuesta injusta, su cerebro evidencia una especial activación de la ínsula anterior, que parece acompañar a los sentimientos de ira y disgusto. En consecuencia, no sólo muestran signos de malestar, sino también es mucho más probable que no sólo rechacen esa oferta, sino también, independientemente de cuál sea, la siguiente. Cuando creen, por el contrario, estar jugando contra un simple programa de ordenador, su ínsula se mantiene tranquila, independientemente de lo injusta que sea la oferta. Y es que el cerebro social parece establecer una distinción crucial entre el daño accidental y el daño intencional y reacciona más intensamente a este último. Estos descubrimientos pueden ayudar a los clínicos a entender un rompecabezas ligado al trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué calamidades de intensidad similar provocan un sufrimiento más intenso y duradero cuando la víctima cree que han sido provocados deliberadamente por otra persona que cuando se trata del mero resultado de una catástrofe natural? Los huracanes, los terremotos y otros desastres naturales provocan muchas menos víctimas del TEP que actos malvados como la violación y el abuso físico. Las consecuencias del trauma, como las de todo estrés, son peores cuando la víctima cree que han sido intencionalmente dirigidos contra él. La clase del 57. 1957 fue el año en que Elvis Presley irrumpió en la conciencia nacional de los Estados Unidos, apareciendo en la noche dominical del show de Ed Sullivan, el programa de televisión de mayor audiencia en aquella época. La economía americana experimentaba el auge de la posguerra, Dwayne Eisenhower era presidente, los automóviles ostentaban estrafalarias aletas posteriores y los adolescentes se reunían en guateques a los que acudían con adultos que actuaban como carabinas. Ese año, los investigadores de la University of Wisconsin emprendieron un estudio en el que participaron unos 10.000 estudiantes de secundaria, casi un tercio de los matriculados en todo el estado. Esos adolescentes volvieron a ser entrevistados en un par de ocasiones más, al alcanzar los 40 y cuando tenían en torno a los 45 años. Unos 20 años después, algunos de ellos fueron reclutados por Richard Davidson, de la University of Wisconsin, para llevar a cabo una investigación de seguimiento en el WMQ Laboratorio for Funcional Imaginam de Adiorque, usando una metodología mucho más sofisticada que la disponible en 1957, estudió la correlación existente entre su biografía social, su actividad cerebral y su función inmunitaria. Las entrevistas anteriores habían establecido la cualidad de las relaciones mantenidas por los sujetos a lo largo de su vida, que ahora se vieron comparadas con valores ligados al deterioro físico, como la actividad crónica de sistemas que fluctúan cuando el sujeto se ve enfrentado al estrés, como la presión sanguínea y las tasas en sangre de colesterol, cortisol y otras hormonas ligadas al estrés. Estos y otros valores similares no sólo demostraron su valor como predictores de la probabilidad de experimentar una enfermedad cardiovascular, sino también del deterioro del funcionamiento mental y físico posterior. Una puntuación total muy elevada en este sentido presagia una muerte temprana. Esta investigación estableció claramente la importancia de las relaciones, porque existe una correlación muy elevada entre el perfil físico de riesgo elevado y el tono emocional desfavorable acumulado a lo largo de las relaciones más importantes que el sujeto mantiene durante su vida. Consideremos, por ejemplo, el caso de la chica anónima de la clase del 57 a la que llamaremos Hany. Su vida afectiva había sido muy difícil, una auténtica letanía de desencuentros. Sus padres habían sido alcohólicos. Durante su infancia, convivió muy poco con su padre, cuando entró en la adolescencia, se vio acosada sexualmente por él y, cuando alcanzó la madurez, temía a la gente y se mostraba alternativamente enfadada y ansiosa con las personas más cercanas. Posteriormente se casó, pero no tardó en divorciarse y su escasa vida social le proporcionó muy poco consuelo. En la investigación médica realizada para el estudio de Davidson, presentaba 9 de los 22 síntomas médicos seleccionados de los que fue evaluada. La historia de las relaciones de Gil, una de las compañeras de clase del Instituto de Hany, por el contrario, había sido muy rica y plena. Aunque su padre había muerto al poco de cumplir los 9 años, se sintió muy protegida y cuidada por su madre. Gil también se sentía muy próxima a su marido y a sus cuatro hijos, una vida familiar muy satisfactoria y una vida social muy activa, llena de amigos y conocidos. Y, a los 60 años, sólo parecía presentar 3 de los 22 síntomas de los que anteriormente hablábamos. También debemos señalar aquí, obviamente, que la presencia de una elevada correlación no necesariamente debe ser interpretada como causación. El único modo de demostrar la existencia de un vínculo causal entre la calidad de relación y la salud requiere de la identificación de los mecanismos biológicos específicos intervinientes. En este sentido, las pruebas sobre la actividad cerebral de los integrantes de la clase de 1957 realizadas por Davidson proporcionaron algunas pistas realmente sorprendentes. Gil, la mujer que había tenido una madre cuidadosa, relaciones satisfactorias y muy pocas quejas médicas era, a eso de los 60 años, la persona de la clase del 57 con una mayor predominancia de la actividad de la corteza cerebral prefrontal izquierda con respecto a la derecha, el tipo de actividad cerebral que, según los descubrimientos realizados por Davidson, predicen una vida más placentera. Por su parte, Hany, la mujer divorciada hija de padres alcohólicos y que, a los 60, presentaba muchos problemas médicos, tenía precisamente la pauta cerebral opuesta, porque era la persona con una mayor predominancia de la actividad del área prefrontal derecha sobre la izquierda de todos los integrantes de su clase. Esa pauta sugiere que Hany reacciona con un mayor desasosiego y que se recupera también más lentamente de los contratiempos emocionales. Los mecanismos cerebrales de la vía superior encierran una clave muy importante para gestionar adecuadamente la turbulencia característica de la vía inferior. Como demostró una investigación anterior realizada por el mismo Davidson, el área prefrontal izquierda regula los circuitos de las áreas inferiores del cerebro que determinan nuestra resiliencia, es decir, la rapidez con que nos recuperamos del desasosiego. Es por ello que, cuanto mayor es la actividad prefrontal izquierda, con respecto a la derecha, de un determinado sujeto, mejores son las estrategias cognitivas desarrolladas para controlar las emociones y más rápida, en consecuencia, su recuperación emocional lo que, a su vez, determina la velocidad con la que la tasa de cortisol recobra la normalidad. En resumen, pues, la salud resiliente depende, en buena medida, de la capacidad de la vía superior para manejar la inferior. Entonces fue cuando la investigación dirigida anteriormente por Davidson dio un paso más hacia adelante, descubriendo la existencia de una elevada correlación entre la actividad en la corteza prefrontal izquierda y la rapidez con la que el sistema inmunitario reacciona ante la gripe. El hecho es que las personas que presentan una mayor activación en esa región, poseen sistemas inmunológicos que movilizan una cantidad de anticuerpos de la gripe tres veces superior a los demás. Estas son, para Davidson, diferencias clínicamente significativas que muestran, dicho en otras palabras, que quienes presentan una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, tienen menos probabilidad de contraer la gripe en el caso de verse expuestos al virus. Davidson considera que todos estos datos le proporcionan una ventana para establecer la anatomía de la resiliencia. En este sentido, una historia de relaciones lo suficientemente segura proporciona, en su opinión, los recursos internos necesarios para recuperarse más prontamente de las pérdidas y contratiempos emocionales, como ilustra el caso de Gil, la mujer con una madre amorosa, pero que también había perdido a su padre a los nueve años. Así pues, los estudiantes de Wisconsin que, durante su infancia, se vieron obligados a soportar situaciones más estresantes mostraron, al alcanzar la edad adulta, una menor capacidad de recuperación y se vieron, en consecuencia, más desbordados por el estrés. Aquellos otros que, por el contrario, se habían visto expuestos, durante la infancia, a niveles más manejables de estrés, era más probable que, al llegar a la edad adulta, tuvieran una ratio prefrontal más positiva. Parece esencial, por tanto, para el desarrollo de la capacidad de recuperación emocional, la presencia, durante la infancia, de un adulto atento y cuidadoso, que proporcione al niño un fundamento seguro. La epigenética social. Laura Gembrandt, autora del B. Seyerce a Biscuit, padece, desde hace mucho tiempo, síndrome de fatiga crónica, una enfermedad debilitante que la deja enfebrecida y exhausta y que, en ocasiones, requiere cuidados intensivos durante meses enteros. Mientras escribíase a Biscuit, ese cuidado se lo proporcionó su marido Borden que, de algún modo, sacó la energía necesaria mientras todavía seguía estudiando para ser su enfermero, ayudándola a comer y beber, acompañándola cuando necesitaba caminar y leyendo en voz alta para ella. Pero Gembrandt recuerda que, una buena noche escuchó, mientras estaba en su dormitorio, un ruido suave y bajo y, cuando miró hacia arriba, descubrió a su marido caminando y sollozando por el piso de arriba. Entonces estuvo a punto de llamarle, pero se contuvo a tiempo al darse cuenta de que quería estar solo. A la mañana siguiente, Borden estaba a su lado, tan jovial y alegre como siempre, dispuesto a ayudarla. Borden supo manejar adecuadamente su angustia para no preocupar innecesariamente a su débil esposa. Son muchas las personas que, como Borden, se ven obligadas a cuidar día y noche de un ser querido, una situación estresante que, cuando se mantiene mucho tiempo, exige un peaje inevitable del que resienten la salud y el bienestar hasta del más devoto de los cuidadores. Los datos más reveladores a este respecto proceden de una investigación interdisciplinar llevada a cabo en la Ohio State University por la psicóloga Janice Kekold Glaser y su marido, el inmunólogo Ronald Glaser. En una serie de experimentos muy interesantes, los Glaser han acabado demostrado que los efectos del estrés prolongado se manifiestan incluso en el nivel de la expresión genética de las células inmunológicas esenciales para luchar contra las infecciones y restañar las heridas. El equipo de la Ohio State University estudió a 10 mujeres de más de 60 años que cuidaban de un marido que padecía la enfermedad de Alzheimer que, hablando en términos generales, se hallan sometidas a una gran tensión las 24 horas del día y que, con mucha frecuencia, se sienten terriblemente aisladas y descuidadas. Un estudio anterior sobre mujeres que se hallaban en situaciones de estrés similares había descubierto que su sistema inmunológico era casi incapaz de elaborar los anticuerpos necesarios para enfrentarse a la gripe y, en consecuencia, contraían con más frecuencia la enfermedad. La nueva y más elaborada investigación sobre la función inmunológica reveló que las mujeres pertenecientes al grupo de cuidadores de enfermos de Alzheimer presentaban signos muy inquietantes en un amplio rango de indicadores. Los datos genéticos, en particular, resultaron sorprendentes. La investigación demostró que, comparadas con las mujeres de su mismo rango de edad, las mujeres del experimento mostraban un descenso del 50% en la expresión de un gen que regula el funcionamiento de varios mecanismos inmunológicos esenciales. El gen en cuestión, llamado Jnana, se ocupa de la producción de linfocitos y estimula la actividad de las llamadas células asesinas y de los macrófagos, que cumplen con la función de destruir las bacterias invasoras. Esto también puede explicar el descubrimiento anterior de que las mujeres más estresadas necesitaron del orden de 9 días más para cicatrizar una pequeña herida que las mujeres no estresadas del grupo de control. Un factor clave en el deterioro de la capacidad inmunitaria parece girar en torno a la actormona adrenocorticotrópica, precursora del cortisol y una de las hormonas segregadas cuando se dispara el funcionamiento del eje PA. La act bloquea la producción de interferón, un agente inmunológico esencial que disminuye la reactividad de los linfocitos, es decir, los glóbulos blancos que dirigen el ataque del cuerpo contra las bacterias invasoras. La cuestión es que el estrés continuo generado por el cuidado prolongado en una situación de aislamiento social afecta al control cerebral del eje PA que, a su vez, reduce la capacidad de los genes del sistema inmunitario como el CRNA para desempeñar adecuadamente su trabajo de oponerse a la enfermedad. Las consecuencias del estrés prolongado también parecen afectar al mismo ácido desoxirribonucleico de los cuidadores, acelerando la tasa de envejecimiento de las células y añadiendo años a su edad biológica. Otra investigación centrada en el ADN de las madres que cuidan de un hijo crónicamente enfermo ha descubierto que, cuanto mayor es la carga que soporta el sujeto, mayor es también su tasa de envejecimiento celular. La tasa de envejecimiento se determinó midiendo la longitud de los telómeros de los glóbulos blancos madre. El telómero es un pedazo de ADN al final del cromosoma de la célula que va acortándose cada vez que la célula se divide para replicarse. Las células se reproducen repetidamente a lo largo de toda la vida para reparar el tejido o, en el caso de glóbulos blancos, para luchar contra la enfermedad. En algún momento posterior a las 10 o 50 divisiones, dependiendo del tipo de célula, el telómero también se acorta para reproducirse más y la célula acaba jubilándose, lo que nos proporciona una medida genética de la pérdida de vitalidad. Esta medida demostró que las madres que cuidan de un hijo crónicamente enfermo son, por término medio, 10 años biológicamente mayores que otras de su misma edad cronológica. Entre las excepciones se hallan aquellas mujeres que, pese a llevar una vida muy agitada, se sienten apoyadas y tienen, pese a cuidar también de un familiar enfermo, células más jóvenes. La inteligencia social colectiva puede proporcionar alternativas al abrumador peaje que debe soportar el cuidador. Consideremos ahora el caso de Philip Simmons, de Sandwich, Nueva Amsiré, sentado en su silla de ruedas en un resplandeciente día de otoño y rodeado de amigos y vecinos. A los 35 años de edad, Simmons, profesor universitario de inglés con dos hijos pequeños, había sido diagnosticado de una enfermedad neurológica degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica denominada también enfermedad de Lou Gehrig y le habían pronosticado de dos a cinco años de vida. Ya había sobrevivido a ese pronóstico, pero ahora la parálisis había pasado de sus piernas a sus brazos, incapacitándole para llevar a cabo las tareas más rutinarias. Fue entonces cuando un amigo le pasó el libro Sher de Care, que describe lo que puede hacer la persona que padece una enfermedad grave para crear un grupo de apoyo. 35 vecinos se reunieron para ayudar a Simmons y a su familia. Coordinando sus horarios fundamentalmente a través del teléfono y el correo electrónico, se turnaron para actuar como cocineros, conductores, niñeras, asistentes domésticos o, como ese hermoso día de otoño, jardineros durante los últimos años de la vida de Simmons, que finalmente murió a los 45. Esta familia virtual extendida supuso una extraordinaria ayuda para Simmons y su esposa, Catherine Field, una ayuda que permitió, entre otras muchas cosas, que Catherine siguiera trabajando como artista, lo que le permitió aliviar los problemas económicos y proporcionó a su familia, según dice, la sensación de ser queridos por nuestra comunidad. Casi todos los integrantes de FOPAC, el acrónimo con el que, en inglés amigos de Phil y Catherine se llamaban a sí mismos, coincidían, por su parte, en estar agradecidos por haber tenido la oportunidad de ayudar a sus amigos. Capítulo 17. Los Aliados Biológicos. Cuando mi madre abandonó la enseñanza universitaria y se retiró, se encontró con una casa muy grande y también muy vacía. Mi padre había muerto hacía ya unos años y todos sus hijos, nos habíamos ido a vivir a otras ciudades, algunas muy distantes. Entonces fue cuando esa antigua profesora de sociología hizo algo que, retrospectivamente considerado, me parece un ejemplo excelente de inteligencia social, ofrecer una habitación gratis a estudiantes posgraduados, preferentemente de culturas orientales, que respetan y valoran a los ancianos. Hace ya más de 30 años que mi madre se jubiló, pero todavía sigue compartiendo la casa. Desde entonces ha convivido con personas originarias de lugares tan diversos como Japón, Taiwán, y, actualmente, Beijing, lo que ciertamente parece haber sido muy beneficioso para su salud y bienestar. Cuando mi madre tenía 90 años, la pareja con la que convivía tuvo una hija y esa niña, que hoy en día tiene dos años de edad, la trata como si fuera su abuela, abrazándola de continuo y visitándola cada mañana a su dormitorio para ver si ya se ha levantado. Tal vez ese encantador diablillo revoloteando por la casa sea la causa del rejuvenecimiento, tanto físico como mental, que experimentó mi madre. Sea cual fuere, sin embargo, la causa de su longevidad, no me cabe la menor duda de que el suyo es un ejemplo claro de inteligencia social. La muerte de amigos y conocidos va arrancando una a una a las hojas del árbol de las relaciones que mantienen los ancianos. Pero ellos también podan selectivamente sus ramas, quedándose tan solo con las que más positivas les resultan. Esta es una estrategia que tiene un gran sentido biológico porque, en la medida en que envejecemos, también lo hacen nuestras células, nuestro sistema inmunitario se debilita e inevitablemente nos tornamos más frágiles. Es por ello que la renuncia voluntaria a las relaciones menos gratificantes favorece la gestión de las emociones. Un reciente estudio pionero realizado con ancianos de nuestro país que parecían envejecer bien ha puesto a relieve que, cuanto más positivas son sus relaciones, menor es la presencia de indicadores biológicos de estrés como el aumento en la tasa de cortisol. También hay que señalar que las relaciones más próximas no siempre son las más positivas e importantes. Es cierto que, en muchas ocasiones, los parientes cercanos nos facilitan la vida, pero no lo es menos que, en muchas otras, por el contrario, nos la complican. Es por ello que la renuncia deliberada a las relaciones menos gratificantes proporciona a los ancianos la posibilidad de gestionar más adecuadamente la combinación de sentimientos positivos y negativos que necesariamente acompañan a cualquier relación. Otro estudio ha descubierto que, siete años después de vivir solos, los ancianos que tienen una vida social más rica y se sienten más apoyados despliegan más habilidades cognitivas que los que permanecen aislados. La sensación de aislamiento, por más paradójico que pueda resultar, tiene poco o nada que ver con las horas que pasamos a solas o con el número de contactos sociales que mantenemos un determinado día. Y ello es así porque la sensación de aislamiento depende básicamente de la ausencia de relaciones próximas y afectuosas. Lo que realmente importa, en este sentido, no es tanto la cantidad como la calidad, es decir, la cordialidad, la proximidad emocional, el apoyo y la positividad de las interacciones. Es por ello que la sensación de aislamiento que, dicho sea de paso, correlaciona positivamente con la salud, puesto que, cuanto más aislada se siente una persona, más frágil tienden a ser sus sistemas inmunológico y cardiovascular, no tiene gran cosa que ver con el número de conocidos y contactos que tiene la persona. Pero hay otro argumento biológico que corrobora la necesidad de que los ancianos cuiden deliberadamente sus relaciones. Y es que la neurogénesis es decir, el proceso de creación de nuevas neuronas prosigue durante la vejez, aunque a un ritmo ciertamente más lento que en décadas anteriores. Pero ese enlentecimiento, según algunos neurocientíficos, quizás no sea más que un simple efecto colateral de la monotonía. No olvidemos que la complejificación del entorno social de una persona favorece el aprendizaje, aumentando el ritmo de creación de nuevas neuronas. Es por ello que actualmente hay neurocientíficos que colaboran con arquitectos en el diseño de residencias para ancianos en las que los ocupantes se vean obligados, en el transcurso de su rutina cotidiana, a relacionarse con los demás, algo que mi madre llevó a cabo por su cuenta sin que nadie se lo dijera. El campo de batalla conyugal. Al salir de la tienda de comestibles de un pequeño pueblo, escuché casualmente la siguiente conversación entre dos ancianos que están sentados en un banco. ¿Qué sabes de los tal? Ya los conoces respondió lacónicamente el otro. Solo ha tenido una discusión en toda su vida pero todavía siguen con ella. Ya hemos hablado del coste biológico que acompaña al desgaste emocional de una relación. El modo en que los problemas de relación acaban socavando la salud fue descubierto por cierta investigación que solicitó a parejas voluntarias de recién casados que afirmaban ser muy felices en su matrimonio que mantuviesen una conversación de 30 minutos sobre algún tema controvertido. La investigación puso de manifiesto que la discusión provocaba un incremento de cinco de las seis hormonas adrenales estudiadas, incluyendo el aumento de la acta hormona adrenocorticotrópica, que refleja una estimulación del EGEPA. Como consecuencia de ello, la presión sanguínea también se disparó, al tiempo que los indicadores de activación de la función inmunitaria disminuyeron varias horas. La capacidad del sistema inmunitario para enfrentarse a las situaciones disminuyó hasta horas después de la discusión, un problema tanto más intenso cuanto mayor había sido la hostilidad que habían desplegado. La conclusión que extrajeron los investigadores es que el sistema endocrino sirve como puente de conexión entre las relaciones personales y la salud, desencadenado la liberación de hormonas ligadas al estrés que pueden llegar a impedir el adecuado funcionamiento de los sistemas inmunitario y cardiovascular. Así pues, las discusiones conyugales afectan a sus sistemas inmunitario y endocrino y, en el caso de que la situación perdure a lo largo del tiempo, los daños parecen acumularse. En otra investigación que formaba parte de un estudio sobre los problemas conyugales, se invitó al mismo laboratorio a parejas de más de 60 años, que llevaban casados un promedio de 42, para que mantuvieran una discusión monitorizando sus respuestas. De nuevo, en este caso, la investigación puso de relieve un acusado menoscabo en el funcionamiento de los sistemas inmunitario y endocrino que era tanto mayor cuanto mayor el disgusto provocado por la discusión. No es de extrañar por tanto, si tenemos en cuenta que el envejecimiento debilita tanto el sistema inmunitario como el cardiovascular, que la hostilidad entre los miembros de una pareja de avanzada edad pueda tener graves consecuencias sobre la salud. A decir verdad, los problemas biológicos son más intensos en el caso de las personas mayores que en el de los recién casados, aunque se trata, sin embargo, de un efecto que sólo parece afectar a las mujeres. 9. Este sorprendente resultado afecta tanto a las mujeres recién casadas como en las mayores. También resulta comprensible que las recién casadas, que mostraron una mayor disminución en los valores relacionados con la función inmunitaria durante y después de la pelea fueran precisamente aquellas que, un año más tarde, manifestaran estar más desengañadas con su matrimonio. El enfado de los maridos durante esas discusiones también desencadenaba, en las mujeres, un aumento significativo de la tasa de hormonas relacionadas con el estrés que, comprensiblemente, era mucho menor en el caso de las mujeres cuyos maridos se mostraban más amables y afectuosos. Pero lo más curioso es que el sistema endocrino de los maridos, sin embargo, no experimentó grandes cambios, independientemente de que la discusión hubiera sido agradable o desagradable. La única excepción la constituyó el caso de quienes afirmaban sostener discusiones más exasperantes en casa. En estos casos extremos, la respuesta inmunitaria cotidiana de ambos miembros de la pareja era mucho más pobre que la que presentaban las parejas más armoniosas. Los datos procedentes de múltiples fuentes sugieren que la salud de las mujeres es más vulnerable que la de los hombres a la influencia de los conflictos conyugales. Hablando en términos generales, las mujeres no parecen ser biológicamente más reactivas que los hombres. Tal vez esta diferencia se deba a la mayor importancia concedida por las mujeres a los vínculos más próximos. Las encuestas realizadas a este respecto en los Estados Unidos han puesto de manifiesto que la fuente principal de satisfacción y bienestar de las mujeres se asienta en las relaciones positivas. En el caso de los hombres, sin embargo, las relaciones no parecen ser tan importantes como la sensación de desarrollo o la independencia personal. Además, el instinto femenino de cuidar a los demás lleva a las mujeres a sentirse personalmente más responsables y vulnerables, en consecuencia, al destino de sus seres queridos. Por otra parte, las mujeres también están más conectadas con los altibajos de sus relaciones y más susceptibles también, por tanto, a verse arrastradas por ellos. Otro descubrimiento importante es que las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres a dar vueltas a los problemas de relación y los revisan con más detenimiento, como también recuerdan mejor y pasan más tiempo recordándolo buenos momentos, y no conviene olvidar que los recuerdos negativos pueden llegar a ser muy perturbadores, irrumpiendo súbita e inesperadamente en nuestra mente. Así pues, el simple hecho de recordar un problema puede desencadenar los cambios biológicos asociados, razón por la cual la tendencia a dar vueltas y más vueltas a las preocupaciones acaba cobrándose también su peaje físico. Es por todas estas razones que los problemas de relación provocan reacciones biológicas más adversas en las mujeres que en los hombres. Conviene decir, en este sentido, que la tasa de colesterol de las mujeres de la clase del 57 del estudio de Wisconsin mencionado anteriormente estaba mucho más ligada al estrés generado por el matrimonio que la de los hombres. Cierto estudio sobre pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva ha puesto de manifiesto, en las mujeres, una mayor probabilidad de que los problemas de relación desencadenen una muerte temprana. Las mujeres también son más proclives que los hombres al infarto derribado del estrés emocional generado por una grave crisis de relación como un divorcio o una muerte mientras que, en el caso de los hombres, el desencadenante más habitual gira en torno al esfuerzo físico. Las mujeres mayores, por su parte, parecen más vulnerables a una enfermedad denominada por los médicos síndrome del corazón roto y que consiste en el aumento de la tasa de hormonas asociadas al estrés que genera una situación emocionalmente dolorosa como, por ejemplo, la muerte inesperada de un ser querido. La mayor reactividad biológica de las mujeres a los altibajos de la relación nos proporciona alguna que otra pista para entender lo que, hasta ahora, había sido un auténtico rompecabezas para los científicos, porque el matrimonio parece beneficiar la salud de los hombres, aunque no la de las mujeres. Ese es un hallazgo que aparece reiteradamente en todas las investigaciones realizadas para determinar la relación existente entre matrimonio y salud. En mi opinión, sin embargo, esta conclusión no necesariamente es cierta y lo que ha complicado las cosas ha sido sencillamente la falta de imaginación de los científicos. Los resultados de una investigación realizada con cerca de 500 mujeres casadas, de entre 50 y 60 años, a las que se pidió que respondieran a la sencilla pregunta cuán satisfecha está usted de su matrimonio, de las que se realizó un seguimiento posterior durante 13 años, nos proporcionan una imagen completamente diferente. Los resultados de esta investigación concluyeron meridianamente que, cuanto más satisfecha se hallaba la mujer, mejor era su estado de salud. Y es que, cuanto más disfruta la mujer del tiempo que pasa con su pareja, cuanto más comprendida se siente, cuanto más coincide con él en las cuestiones económicas, cuanto más satisfecha está de su vida sexual y cuantos más gustos e intereses comparten, los datos clínicos de los hombres y de las mujeres reflejan la misma historia. A fin de cuentas, la presión sanguínea y las tasas de glucosa y colesterol malo de las mujeres que se hallan satisfechas con su matrimonio son inferiores a los de las mujeres que se sienten infelices. Otras investigaciones que no han diferenciado los datos de las mujeres felices e insatisfechas con su matrimonio han concluido que las mujeres parecen biológicamente más vulnerables que los hombres a los altibajos de su matrimonio. Pero los efectos de esa montaña rusa emocional son selectivos ya que, cuando hay más bajos que altos, la salud de la mujer se resiente mientras que, en el caso contrario, su salud como la de su marido se beneficia. Rescatadores emocionales. Imaginen a una mujer tumbada de espaldas en una camilla que va sumiéndose lentamente en las fauces de un inmenso RMN que sólo le deja libre unos pocos centímetros. Luego escucha el inquietante gemido de los enormes imanes eléctricos girando a su alrededor, mientras contempla una sucesión de imágenes que aparecen en un monitor de vídeo ubicado sobre su rostro. Cada 12 segundos, la pantalla muestra una secuencia de formas geométricas de diferentes colores como, por ejemplo, un cuadrado verde o un triángulo rojo y se le ha dicho que, cuando aparezca una determinada forma y color, recibirá una descarga eléctrica que, aunque no llegue a ser dolorosa, sí resultará desagradable. A veces afronta la situación a solas, en otras ocasiones, un extraño sujeta su mano y hay veces en que experimenta el reconfortante contacto de la mano de su marido. Ese fue el problema que tuvieron que afrontar a las ocho mujeres que se alistaron como voluntarias para una investigación realizada en el laboratorio de Richard Davidson destinada a averiguar los efectos del apoyo biológico que proporcionan las personas queridas en momentos de ansiedad y estrés. Los resultados demostraron la existencia de una ansiedad muy inferior cuando la mujer sujetaba la mano de su marido que cuando afrontaba a solas la descarga. El contacto con la mano de un desconocido proporcionaba, por su parte, cierta ayuda, pero tampoco era muy notable. Resulta muy curiosa, en este sentido, la imposibilidad del equipo de Davidson de realizar el experimento a ciegas porque, absolutamente en todos los casos, dicho sea de paso, las mujeres sabían perfectamente si la mano que sujetaban era o no la de su esposo. El análisis RMNF demostró que, cuando las mujeres se enfrentaban solas a la descarga, tenía lugar una activación de las regiones del cerebro social que movilizan la respuesta de emergencia del eje PA y provocan la descarga de hormonas asociadas al estrés en todo el cuerpo. Si la amenaza no hubiera consistido en una simple descarga, sino en algo mucho más personal como una entrevista de trabajo hostil, por ejemplo es casi seguro que los investigadores hubieran asistido a una activación mucho mayor de esas mismas regiones. Así pues, el contacto de la mano de un ser querido demostró ser muy tranquilizador. Este tipo de investigación arroja mucha luz sobre la importancia que, para bien o para mal, tienen nuestras relaciones, porque nos proporciona una instantánea del funcionamiento del cerebro durante un acto de rescate emocional. La investigación también concluyó el importante descubrimiento de que, cuanto más satisfecha se siente una mujer con su matrimonio, mayor es el beneficio biológico que proporciona el contacto con la mano de la persona amada. Este descubrimiento parece responder finalmente al viejo misterio científico de por qué algunos matrimonios ponen en juego la salud de las mujeres, mientras que otros, por el contrario, la protegen. El contacto piel a piel como hacen también el calor y la vibración resulta especialmente reconfortante porque promueve la liberación de oxitocina, lo que tal vez explique el alivio del estrés que provocan los masajes o los abrazos suaves y acogedores. La oxitocina actúa como una hormona reguladora descendente del estrés, disminuyendo la actividad del eje PA y del SNSG, cuando perdura mucho tiempo, acaba poniendo en peligro la salud. La liberación de oxitocina provoca muchos cambios positivos en el cuerpo. Cuando el control de nuestro sistema autónomo pasa del sistema simpático al parasimpático, nuestra presión sanguínea experimenta un claro descenso. En tal caso, el metabolismo cambia desde una modalidad que predispone a la respuesta de la musculatura larga a otra en la que vuelve a acumular nutrientes que posibilitan el desarrollo y la curación. Los niveles de cortisol caen entonces en picado, lo que implica una notable disminución de la actividad del eje PA, al tiempo que aumenta nuestro umbral al dolor, lo que nos torna menos sensibles a las incomodidades, y también aumenta la velocidad de la cicatrización. La vida media de la oxitocina en el cerebro es relativamente corta, cuestión de minutos pero, con el tiempo, las relaciones positivas y próximas nos proporcionan una fuente relativamente estable de liberación de ese bálsamo neuroquímico a cada contacto físico, cada brazo y cada interacción afectuosa. Esta liberación continua de oxitocina frecuente, por otro lado, cuando estamos con personas que nos quieren parece uno de los principales beneficios a largo plazo del afecto. De este modo, la misma substancia que nos mantiene cerca de las personas amadas acaba convirtiendo las relaciones afectuosas en una fuente de bienestar biológico. Recordemos por regresar al caso de los Tolstoy del que anteriormente hablábamos que, a pesar del resentimiento que impregna muchas de las páginas de sus diarios, acabaron teniendo 13 hijos. Y ello necesariamente implica que, independientemente de los problemas que asediaban a la pareja, el suyo debió ser un hogar en el que abundaba el afecto y en el que se hallaban rodeados de rescatadores emocionales. El contagio positivo. A sus 41 años, Anthony Ratzi Will agonizaba de fibrosarcoma un tipo de cáncer letal en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de la ciudad de Nueva York. Su viuda Carol nos cuenta que, el día anterior, recibió la visita de su primo John F. Kennedy Jr. Que, pocos meses más tarde, acabó muriendo cuando el avión que pilotaba se estrelló cerca de la isla de Martha Sevignyard. Cuando John entró en la habitación del hospital, iba todavía ataviado con el smoking que llevaba al enterarse de que Anthony había sido ingresado en la UCI y de que, según los médicos, no le quedaban más que unas pocas horas de vida. Luego, tomando la mano de su primo, empezó a cantar en voz baja la canción de cuna titulada The Teddy Bear's Picnic que tantas veces les había cantado su madre, Haki Onassis, cuando eran pequeños. Anthony, al borde de la muerte, se unió entonces suavemente a su canto. Así fue como John, según cuenta Carol, llevó a Anthony el lugar más seguro que pudo encontrar. Estoy seguro de que esa afectuosa conexión, que pone claramente de relieve el tipo de contacto más adecuado para ayudar a un ser querido, alivió los últimos momentos de vida de Ratzi Will. Esa intuición cuenta hoy con datos sólidos en los que apoyarse, porque la reciente investigación ha demostrado que, en el caso de las personas emocionalmente, interdependientes, cada uno desempeña un papel activo en la regulación de las respuestas fisiológicas del otro. Este proceso de acoplamiento biológico significa que los signos que uno recibe del otro poseen la capacidad de movilizar su cuerpo, tanto en un sentido positivo como negativo. En cualquier relación nutrición, cada uno de los miembros de la pareja ayuda al otro a gestionar sus sentimientos más angustiosos, como hacen los padres que cuidan adecuadamente a sus hijos. Ellos pueden, cuando estamos estresados o alterados, ayudarnos a revisar lo que genera nuestro desasosiego, quizás para responder mejor o simplemente para colocar las cosas en perspectiva pero interrumpiendo, en cualquiera de los casos, la cascada neuroendocrina negativa. Mantenernos alejados de las personas a las que amamos nos despoja de un apoyo biológico muy importante cuya ausencia seguramente se expresa en forma de añoranza. Y no cabe la menor duda de que parte de la desorganización que experimentamos tras la muerte de una persona querida también refleja la ausencia de esa parte virtual de nosotros mismos. Esa pérdida de un aliado biológico contribuye a explicar el aumento del riesgo de enfermedad o muerte que suele acompañar a la muerte de un ser querido. De nuevo advertimos aquí la existencia de una curiosa diferencia de género y es que, en situaciones estresantes, el cerebro de la mujer segrega más oxitocina que el del hombre. Esto tiene un efecto tranquilizador que moviliza a la mujer a buscar la ayuda de los demás para que se encarguen de sus hijos o para hablar con un amigo, por ejemplo. Según la psicóloga de UCLA Taylor, cuando las mujeres cuidan a los demás y hacen amistades, sus cuerpos liberan una dosis adicional de oxitocina, lo que resulta muy tranquilizador. Este impulso que nos lleva a cuidar a los demás y a relacionarnos con ellos puede ser exclusivamente femenino. Tengamos en cuenta que los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, suprimen los efectos calmantes de la oxitocina, mientras que los estrógenos, las hormonas sexuales femeninas, los potencian. Esta diferencia parece llevar a los hombres y a las mujeres a abordar de manera diferente las amenazas, estos a solas y aquellas buscando la ayuda de los demás. Cuando, por ejemplo, se les decía que iban a recibir una descarga eléctrica, las mujeres preferían recibirla en compañía, mientras que los hombres tendían a enfrentarla a solas. Por otra parte, los hombres parecen más capaces de calmar su desasosiego distrayéndose, para lo cual basta, en muchas ocasiones, con una cerveza y un televisor. Cuantas más amistades profundas tenga una mujer, menos probable es que su cuerpo se deteriore al envejecer y más, por el contrario, que sus últimos años de vida sean más placenteros. La investigación realizada al respecto ha puesto a relieve que el efecto de la falta de amistades es tan intenso, en el caso de la mujer, como el hábito de fumar o la obesidad. Aún después de un golpe tan doloroso como la muerte de la pareja, las mujeres que cuentan con el apoyo de una amistad en la que puedan confiar, se recuperan más rápidamente del impacto físico y de la disminución de vitalidad que suele acompañar a la pérdida de un ser querido. Cada uno de nosotros ha desarrollado algunas herramientas para gestionar adecuadamente sus emociones, como buscar consuelo o revisar lo que le causa problemas, por ejemplo, pero esas herramientas pueden verse complementadas con las que nos proporcionan las personas con las que mantenemos una relación próxima, desde ofrecer consejo o aliento hasta el simple contagio emocional positivo, por ejemplo. La matriz primordial de las relaciones que establecemos con las personas más próximas se asienta en nuestra infancia, es decir, en la fisiología de nuestras interacciones más tempranas. Los mecanismos de este lazo que conecta nuestro cerebro con el cerebro de los demás perduran toda la vida, vinculando nuestra biología a la de las personas con las que más nos identificamos. La psicología emplea la expresión, bastante desacertada, a mi entender, de unidad psicobiológica mutuamente reguladora para referirse a esta combinación en que se relajan las fronteras psicológicas y fisiológicas que habitualmente separan el yo del tú, nuestro yo del yo de los demás. Esta relajación permite una corregulación bidireccional en la que tiene lugar una influencia biológica recíproca. Resumiendo, pues, no sólo ayudamos, o dañamos, a los demás a nivel emocional, sino también a nivel biológico, porque su hostilidad aumenta súbitamente nuestra presión sanguínea, mientras que su afecto, por el contrario, la disminuye. Es por todo ello que la pareja, los amigos íntimos o los parientes cercanos, en quienes podamos confiar como fundamento seguro constituyen un auténtico aliado biológico. Los nuevos descubrimientos realizados por la medicina sobre la importancia de las relaciones en la salud, debería llevarnos a prestar más atención a las relaciones emocionales que mantienen los enfermos graves. No basta, pues, con ocuparnos exclusivamente del tratamiento médico, sino que también deberíamos empezar a prestar atención a esos aliados biológicos que son las relaciones. La presencia curativa. Cuando, hace ya muchos años, viví en la India rural, me sorprendió enterarme de que los hospitales de la región no solían dar comida a sus pacientes. Pero lo más sorprendente fue la razón que para ello aducían porque, según decían, los pacientes ingresaban acompañado de toda su familia, que acampaba en la habitación, preparaba su comida y, de muchos otros modos, contribuía a cuidarle. Me parece muy interesante que las personas que aman al paciente permanezcan a su lado día y noche, con lo que su sufrimiento físico no necesariamente debe ir acompañado de un sufrimiento emocional. ¿Qué diferencia con el aislamiento social, que habitualmente caracteriza a los hospitales occidentales? Cualquier sistema sanitario interesado en promover la calidad de vida de sus pacientes, debería ocuparse de alentar también su propia capacidad curativa. Basta con imaginar a una paciente tumbada en la cama de un hospital, esperando que la operen al día siguiente, para darnos cuenta de que no le quedan muchas más alternativas que preocuparse. No olvidemos que las emociones tienden a contagiarse y que, cuanto más estresado y vulnerable se sienta alguien, más sensible es y más claramente registra los sentimientos de las personas que le rodean. No es difícil imaginar dadas estas condiciones que, si la paciente preocupada comparte la habitación con otro paciente que también debe ser operado, la facilidad con la que puede desencadenarse una escalada de ansiedad y miedo. La investigación también ha descubierto que, si en la cama de al lado, yace una paciente que acaba de salir de una operación exitosa y, en consecuencia, se siente relativamente tranquila y liberada el efecto emocional sobre su compañera de habitación será más tranquilizador. Sheldon Cohen, que llevó a cabo la investigación con Rinovirus, que hemos mencionado en un capítulo anterior, insiste en la importancia de que los pacientes hospitalizados busquen deliberadamente aliados biológicos, señalando incluso la posibilidad de contratar a personas que se integren en la red social del enfermo, especialmente personas a las que el sujeto pueda abrir su corazón. Cuando a un amigo mío le diagnosticaron un cáncer posiblemente letal, por ejemplo, tomó la decisión clínicamente muy inteligente, en mi opinión de contar con la ayuda de un psicoterapeuta con el que pudiera hablar, mientras él y su familia se veían obligados a atravesar la vorágine de la angustia. Como me dijo el mismo Cohen, el descubrimiento más sorprendente sobre las relaciones y la salud física es que las personas socialmente integradas, las personas casadas, las que tienen familiares y amigos muy próximos, y las que pertenecen a grupos religiosos y sociales en los que participan activamente tardan menos tiempo en recuperarse de la enfermedad y también viven más tiempo. Unos 18 estudios muestran, hasta el momento, el estrecho vínculo existente entre las relaciones sociales y la mortalidad. Cohen considera que el hecho de que el paciente dedique tiempo y energía a estar con las personas que más nutritivas le resultan tiene efectos muy saludables. Es por ello que recomienda que el paciente reduzca, en la medida de lo posible, el número de interacciones emocionalmente tóxicas, al tiempo que aumenta las positivas. Sería mucho más interesante en opinión de Cohen que, en lugar de que un extraño se ocupase de enseñar a la víctima de un infarto el mejor modo de evitar una recurrencia seleccionáramos, de entre la lista de personas en las que el enfermo confía, aquellas que más se interesan por él y las adiestráramos para que se convirtieran en aliados biológicos que ayuden a llevar a cabo los cambios de estilo de vida necesarios. Pero, por más importante que sea, para los enfermos y los ancianos, el apoyo social, son muchos los factores que impiden la satisfacción de la necesidad de establecer una conexión estrecha. Entre todas ellas destaca la torpeza y ansiedad que suelen experimentar los amigos y familiares que rodean al paciente. Especialmente en el caso de enfermedades socialmente estigmatizadas o cuando el paciente se enfrenta a la muerte es muy frecuente que, quienes más cerca se hallan del sujeto, estén más preocupados y angustiados, lo que pone en tela de juicio su capacidad de ayudarle e incluso, en ocasiones, la conveniencia misma de que vayan a visitarle. Como dice Laura Yenbrand, la escritora a la que el síndrome de fatiga crónica recluía en cama, a veces hasta varios meses. La mayor parte de las personas que me rodeaban dieron entonces un paso atrás. Los amigos preguntaban a otros amigos cómo me encontraba pero, después de un par de tarjetas deseándome una pronta recuperación, no volví a saber de ellos cuando finalmente tomó la iniciativa de llamar a los viejos amigos. Las conversaciones eran a menudo tan torpes que no era infrecuente que se sintiera estúpida por haberles llamado. Pero, como sucede con cualquiera que se sienta aislado por la enfermedad, Yenbrand anhelaba el contacto y los aliados biológicos perdidos como dice Sheldon Cohen, los resultados de las investigaciones científicas realizadas al respecto. Nos obligan a transmitir a la familia y amigos del paciente la necesidad de que no les ignoren ni les aíslen, aun en el caso de que no sepan qué decir. Visitarles es, en este sentido, muy importante. Este consejo significa que, cuando estamos preocupados por la enfermedad de una persona siempre podemos, por más confundidos que nos hallemos, brindarles el regalo de nuestra afectuosa presencia, una presencia que, en el mejor de los casos, debería ser empática y emocionalmente equilibrada. La simple presencia puede tener una importancia extraordinaria, aun en el caso de pacientes que se hallen en un estado vegetativo y parezcan completamente inconscientes a causa de una lesión cerebral grave. La investigación realizada con el escáner cerebral ha puesto al relieve que, cuando alguien rememora acontecimientos emocionantes del pasado o toca suavemente a un paciente que se haya en estado de coma lo que la jerga médica denomina estado mínimamente consciente consciente se activan, en su cerebro, los mismos circuitos que se ponen en marcha en las personas cuyo cerebro está intacto, por más que su incapacidad de responder con una palabra o una mirada les lleve a parecer completamente desconectados. Una amiga me contó haber leído casualmente, en cierta ocasión, un artículo sobre personas que se habían recuperado de un coma. El artículo en cuestión afirmaba que aunque, en tal caso, el sujeto sea incapaz de mover un solo músculo, puede escuchar y entender todo lo que se dice. Da la casualidad de que mi amiga leyó ese artículo en el autobús en el que viajaba para ver a su madre, que precisamente se hallaba en ese estado después de una resucitación que siguió a un ataque de insuficiencia cardíaca congestiva. Esa comprensión transformó por completo la experiencia de mi amiga, que permaneció sencillamente sentada junto a su madre en el difícil trance que finalmente acabó con su vida. La proximidad emocional resulta mucho más valiosa en el caso de los pacientes clínicamente más frágiles, es decir, los que padecen enfermedades crónicas, los que tienen un sistema inmunitario más débil y las personas ancianas. Con todo ello no quiero decir que este tipo de atención sea una panacea, pero los datos de las investigaciones realizadas al respecto ponen claramente de relieve su extraordinaria importancia. En este sentido, el amor resulta sumamente valioso, porque no sólo mejora el tono emocional del paciente, sino que también constituye un ingrediente biológicamente activo en cualquier tratamiento. Es precisamente por ello que el Dr. Mark Pettus insiste en la necesidad de reconocer los mensajes sutiles con los que el paciente expresa su necesidad de atención compasiva y de hacer caso a todas sus invitaciones, que suelen asumir la forma de una lágrima, una sonrisa, una mirada o aún el silencio. Consideremos la dolorosa experiencia que debió atravesar Pettus cuando se vio obligado a ingresar a su hijo pequeño en un hospital para ser operado, mientras el niño se veía abrumado, asustado y confundido y, al no haber aprendido todavía a hablar, incapaz de entender lo que ocurría. Después de la operación, su hijo permanecía en cama intubado por todas partes. Una sonda intravenosa conectada al brazo, una sonda nasal que llegaba hasta su estómago, el respirador que insuflaba oxígeno en sus fosas nasales, otra sonda de anestesia conectada a la médula y una última sonda uretral encargada de drenar su vejiga. Durante el tiempo que duró esa ordalía, Pettus y su esposa se comunicaron con su hijo con el corazón roto recurriendo, para ello, a los pequeños gestos que expresan el afecto, es decir, el contacto, la mirada y la simple presencia. Como dice el mismo Petus. El amor fue nuestro idioma. Capítulo 18. Una prescripción social. Un traumatólogo en prácticas de uno de los mejores hospitales del mundo estaba pasando consulta a una mujer de unos 50 años que se quejaba de dolor en el cuello a causa de una grave hernia discal. Aunque hacía varios años que sentía dolor, jamás había consultado a un médico, porque le bastaba con las manipulaciones de un quiropráctico para obtener un alivio provisional pero el dolor iba en aumento y empezaba a tener miedo. Ella y su hija llevaban unos 20 minutos acribillando al médico a preguntas en un intento de aclarar sus dudas y disipar sus miedos sin conseguirlo. Entonces irrumpió en la habitación la médica de cabecera dispuesta a poner fin a la consulta, prescribiendo la inyección de un anestésico local y de un esteroide en la articulación para reducir la inflamación y calmar el dolor y recomendando una tabla de ejercicios de rehabilitación para extender y fortalecer la musculatura del cuello. La hija no pareció entender la utilidad de ese tratamiento y lanzó una nueva andanada de preguntas a la doctora que, por aquel entonces, ya se había puesto en pie y estaba a punto de abandonar la habitación. Ignorando los signos tácitos de que la conversación estaba tocando a su fin, la hija siguió asediándola a preguntas y, cuando finalmente salió del cuarto, el especialista todavía permaneció con ellas unos 10 minutos, hasta que la paciente aceptó seguir el tratamiento. Poco después, la médica de cabecera llamó a nuestro médico a su consulta y le dijo, me parece muy bien que te intereses por los pacientes, pero no podemos permitirnos el lujo de permanecer tanto tiempo con una consulta. Solo disponemos de 15 minutos para cada paciente y ello, incluyendo el tiempo de tomar notas. Estoy segura de que, después de pasar varias noches sin dormir pasando a limpio tus notas y de tener que volver a la clínica al día siguiente, no tardarás en comportarte de otro modo. Pero a mí me interesa mucho la relación con los pacientes protestó tímidamente el residente. Yo quiero establecer un buen rapor, quiero entender a mis pacientes y, para ello, no me basta con un simple cuarto de hora. Entonces fue cuando la médica de cabecera cerró exasperada la puerta para poder hablar con él en privado. Fíjate le dijo en los pacientes que están aguardando en la sala de espera. Esa mujer ha sido muy egoísta reteniéndote tanto tiempo. Solo disponemos de 10 minutos para cada paciente. No tenemos más tiempo. Luego se lanzó a explicarle los pormenores contables del tiempo que, en ese hospital, podía concederse a cada paciente y el porcentaje de cada factura que, después de descontar las tasas, es decir, el seguro de responsabilidad profesional, los gastos del hospital, etc., finalmente ganaba al médico. La conclusión era que, si un médico facturaba unos 300 mil dólares al año, sus ingresos netos anuales girarían en torno a los 70 mil dólares. El único modo, pues, de ganar más dinero parece consistir en visitar a más pacientes en menos tiempo. Nadie parece satisfecho con la medicina moderna, que se caracteriza por esperas cada vez más largas y visitas cada vez más cortas. Los pacientes no son los únicos que deben sufrir la mentalidad contable a la que cada vez se haya más sometido al ámbito de la medicina, ya que los médicos cada vez se quejan más de no poder disponer del tiempo necesario para estar con sus pacientes. Y este es un problema que no sólo afecta a los Estados Unidos porque, como dice cierto neurólogo europeo que trabaja para el Plan Nacional de Salud de su país, están aplicando a los seres humanos la lógica de las máquinas. Calculan, basándose en nuestros protocolos, el tiempo que debemos pasar con cada paciente, pero no tienen en cuenta el tiempo que necesitamos para hablar con ellos, para relacionarnos con ellos, para explicarles lo que está sucediendo y para hacerles, en suma, sentirse mejor. Cada vez son más los médicos que, en este sentido, se sienten frustrados, porque, si queremos tratar a la persona y no sólo a la enfermedad necesitamos más tiempo. El germen del burnout empieza a establecerse durante las agotadoras horas pasadas en la Facultad de Medicina y en el periodo de prácticas. No es de extrañar por tanto que la carga, impuesta por una visión economicista que exige cada vez más de los médicos, esté provocando un aumento progresivo entre ellos de la tasa de burnout. Las encuestas realizadas en este sentido han puesto a relieve que entre el 80 y el 90% de los médicos se hallan, de un modo u otro, aquejados de esa silenciosa epidemia, cuyos síntomas, por otra parte, son evidentes, agotamiento emocional relacionado con el trabajo, intensos sentimientos de insatisfacción y una actitud despersonalizada que se asienta en la modalidad de relación yo-ello. La falta de amor organizada. La paciente de la habitación 4D había ingresado en el hospital a causa de una neumonía que se había mostrado refractaria a muchos fármacos. Y dada su avanzada la edad y otras muchas complicaciones médicas, el pronóstico era muy grave. Al cabo de varias semanas, la enfermera del turno de noche había entablado con ella una especie de amistad. Aparte de ella, no recibía ninguna visita y tampoco tenía amigos ni parientes a quienes comunicar su posible muerte. Esa enfermera, con la que sólo podía comunicarse a través de monosílabos, era su único contacto con el mundo humano. Cuando sus signos vitales empezaron a fallar, la enfermera se dio cuenta de que la paciente de la habitación 4D estaba a punto de morir. Fue entonces cuando decidió pasar el resto de su turno en esa habitación, permaneciendo sencillamente presente y sosteniendo su mano durante sus últimos momentos de vida. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta de su supervisora a ese humanitario gesto? La amonestó por perder el tiempo, no sin antes registrar por escrito sus quejas en su expediente personal. Como bien dice Aldous Huxley en su libro La filosofía perenne, nuestras instituciones son la falta de amor organizada, una máxima que resulta igualmente aplicable a cualquier sistema que sólo contempla a las personas desde la perspectiva yo ello. Cuando tratamos a las personas como un número, como meras piezas intercambiables que, en sí mismas, carecen de todo interés e importancia, sacrificamos la empatía en aras de la eficacia y la rentabilidad. Consideremos, por ejemplo, el caso muy frecuente, por otra parte del paciente hospitalizado que necesita una radiografía que, a primera hora de la mañana, le advierten que esa mañana tiene cita en radiología. Lo que no le dicen es que, para el hospital, al menos en los Estados Unidos, las radiografías de los pacientes externos son más rentables que las de los ingresados, que se ven pagadas por la cuota estándar de las compañías de seguros. No es de extrañar, por tanto, que los pacientes hospitalizados se vean obligados a permanecer en cola a menudo ansiosamente horas y horas para realizar una prueba que, en teoría, no iba a durar más de cinco minutos. Y la cosa puede llegar a ser mucho peor porque, en algunas ocasiones, el paciente debe ayunar desde la medianoche del día anterior con lo cual, si se demora hasta la tarde, no desayuna ni come. Nuestros servicios me dijo cierto ejecutivo de un hospital están excesivamente centrados en los ingresos. No tenemos en cuenta el modo en que se siente el enfermo mientras espera, no prestamos atención a sus expectativas y, en consecuencia, tampoco les tratamos adecuadamente. Nuestras actividades y nuestro flujo de información no están al servicio del paciente, sino del personal médico. Hoy en día, sin embargo, sabemos que las emociones tienen mucha importancia en la salud, lo que pone claramente de relieve que, cuando ignoramos a los pacientes y los tratamos en aras de una supuesta eficacia como un mero número, desaprovechamos el valor terapéutico de los aliados biológicos. Con todo ello no pretendo decir que la medicina deba ser blanda, porque los cirujanos y las enfermeras compasivos todavía deben usar el bisturí y los procedimientos dolorosos, respectivamente. Pero el bisturí y el dolor son, por así decirlo, menos dolorosos cuando se emplean de manera amable y compasiva. Y es que el reconocimiento, la consideración y la atención alivian significativamente el sufrimiento, mientras que el estrés y la negación, por el contrario, lo intensifican. Si queremos que nuestras organizaciones sean más humanitarias, deberemos cambiar tanto los corazones y las mentes de quienes se encargan de proporcionar el cuidado como las reglas básicas explícitas y tácitas que rigen el funcionamiento de la institución. Son muchos los signos que actualmente revelan la necesidad de este cambio. Reconocer al ser humano. Imaginen a un cardio cirujano famoso que mantiene una actitud emocionalmente tan distante que no sólo evidencia una falta de compasión hacia sus pacientes, sino que a veces llega a tratarles de un modo manifiestamente despectivo. Cierto día, mientras hacía su ronda diaria acompañado de sus alumnos, los médicos en prácticas, dijo a un paciente gravemente enfermo al que acababa de operar, un hombre que había intentado suicidarse lanzándose desde la ventana de un quinto piso, que, la próxima vez que quisiera castigarse, tratase de aprender a jugar al golf, provocando su angustia y desesperación entre las risas contenidas de sus discípulos. Pocos días después, ese mismo cirujano se halla en la consulta de la otorrino del hospital, porque ha expectorado sangre y tiene un extraño picor en la garganta. Su rostro revela claramente su miedo, su confusión, su incomodidad y su desorientación. Cuando finalmente concluye la exploración, la otorrino le dice que tiene un tumor en las cuerdas vocales y le prescribe una biopsia y otras pruebas. Cuando se aleja para dejar paso a la siguiente visita, escucha mascullar a la cirujana demasiado trabajo. Parece que hoy va a ser un día muy atareado. Este fue el relato que me contó el difunto Peter Frost, profesor de ciencias empresariales que, después de haber sido paciente de un pabellón oncológico, emprendió una campaña para promover la compasión en el entorno hospitalario. Para Frost, resulta increíble que el entorno hospitalario no reconozca al ser humano y que la persona que está luchando por su vida se vea también obligada a luchar por su dignidad. Con demasiada frecuencia, los engranajes de la maquinaria institucional que caracteriza a la medicina moderna acaban machacando a las personas. Hay quienes sostienen que, cuando el personal médico se deja el corazón en casa, la actitud mecanicista genera un sufrimiento yatrogénico innecesario. Aún en el caso de los moribundos, los mensajes insensibles del médico pueden, en ocasiones, provocar más sufrimiento emocional que la enfermedad misma. Ese reconocimiento ha alentado la emergencia de un movimiento que aspira a una medicina centrada en el paciente o centrada en la relación que lleve el foco de la atención médica más allá del mero diagnóstico e incluya a la persona, mejorando así la calidad de la relación entre médico y paciente. Este movimiento, que aspira a expandir la atención de la medicina a los ámbitos de la comunicación y la empatía, ilustra perfectamente la diferencia existente entre el modo en que deberían ser las cosas y la práctica real. El primer artículo del Código Deontológico del American Medical Association aconseja al médico proporcionar un cuidado competente y compasivo. La mayoría de los programas académicos de las facultades de medicina incluyen un módulo sobre la relación entre paciente y médico y tanto los médicos como las enfermeras reciben rutinariamente cursos de reciclaje sobre habilidades interpersonales y de comunicación. Pero sólo en los últimos años, el examen final para recibir el título ha empezado a tener en cuenta, al menos en los Estados Unidos, la capacidad del médico para establecer el rapor y comunicarse adecuadamente con el paciente. Parte del impulso que ha puesto en marcha este nuevo abordaje es de naturaleza defensiva. Tengamos en cuenta que, según cierto estudio publicado en el año 1997 en el Journal of the American Medical Association muy controvertido por otra parte, la causa fundamental de demandas por mala praxis no giran tanto en torno a errores médicos como a la falta de comunicación. Los médicos menos demandados, por su parte, son los que establecen un mejor rapor con sus pacientes. Se trata de médicos que realmente ayudan a sus pacientes, médicos que comentan con ellos lo que pueden esperar de su visita o de su tratamiento y que mantienen con ellos algún tipo de contacto físico, que se sientan y también no olvidemos la importancia que tiene el humor en el establecimiento de un rapor rápido e intenso que se ríen con ellos. Pero lo más importante es que les piden su opinión, aclaran sus dudas y les alientan a hablar mostrando, en suma, no sólo interés en su diagnóstico, sino también en su persona. Según el citado estudio, el tiempo es una variable muy importante, porque la duración media de las consultas de estos últimos médicos superaba en unos tres minutos y medio las de los más denunciados. Parece haber, pues, una relación inversamente proporcional entre la duración de la visita y la probabilidad de ser demandado. Para establecer un buen rapor se requiere tiempo, una observación ciertamente inquietante, dada la presión económica que sufren los médicos que les obliga a ver a más pacientes en menos tiempo. Cada vez hay más evidencia científica de la importancia del rapor. Una revisión de las investigaciones realizadas al respecto ha puesto a la relieve que los pacientes que consideran que su médico es empático y les proporciona información valiosa se sienten más satisfechos. Pero hay que aclarar que esa satisfacción no depende exclusivamente de los datos que el médico proporciona, sino también del modo en que lo hace. En este sentido, por ejemplo, el tono de voz interesado y emocionalmente comprometido parece conferir una mayor utilidad a las palabras del médico. Otro beneficio adicional del rapor es que, cuanto más satisfecho se halle el paciente con su médico, más recordará sus instrucciones y mejor, en consecuencia, las obedecerá. Pero las ventajas del rapor no se limitan al ámbito estrictamente médico, sino que también son de índole manifiestamente económica. Al menos en los Estados Unidos, en donde el mercado es cada vez más competitivo, la entrevista de salida que tiene lugar, cuando los clientes se dan de baja en un determinado seguro sanitario, reveló que el 25% de ellos lo abandonaban, porque no les agradaba el modo en que se relacionaba con ellos el médico que les habían asignado. La transformación del doctor Robin Johnson comenzó el mismo día en que tuvo que ingresar en el hospital con el cuello roto a su hija de cinco años. Durante tres interminables meses, él y su esposa acompañaron impotentes a su hija que, tumbada boca arriba, poco más podía hacer que contemplar el techo de la habitación. Esa tribulación llevó al doctor Joe Unxon, anestesiólogo de Auckland, Nueva Zelanda, a emprender una campaña para que el código de derechos de los pacientes incluyera también el de ser tratados de manera compasiva. He pasado la mayor parte de mi vida profesional confiesa el doctor Joe Unxon, reduciendo al ser humano que se hallaba frente a mí a una especie de cultivo fisiológico. Pero la experiencia de su hija le permitió según dice, recuperar su humanidad y darse cuenta de que esa actitud cosificadora desaprovecha el potencial curativo de la relación. Es cierto que, en el estamento médico, también hay personas de buen corazón, pero lo cierto es que la cultura médica reprime llegando incluso, con demasiada frecuencia, a destruir el interés empático y convirtiendo al paciente no sólo en una víctima del tiempo y del dinero, sino también de lo que el doctor Joe Unxon ha denominado estilos disfuncionales de pensamiento y creencias de los médicos que se caracterizan por un reduccionismo lineal, una actitud crítica y pesimista y una gran intolerancia a la ambigüedad. Creemos, muy equivocadamente en mi opinión, que el desapego clínico es clave para aclarar la percepción. Según el doctor Joe Unxon, su profesión padece actualmente de una especie de impotencia aprendida y hemos perdido la compasión. Desde su punto de vista, sin embargo, el enemigo no se encuentra tanto en los corazones de los médicos y de las enfermeras porque, a su entender, sus colegas pueden ser muy amables, sino en la excesiva confianza que depositan en la tecnología médica. No es de extrañar, si a ello le añadimos la implacable fragmentación de la medicina que lleva a remitir al paciente de un especialista a otro y la creciente presión a que se ve sometido al personal de enfermería para que se ocupe cada vez de más pacientes, que éstos acaben viéndose obligados a asumir, independientemente de que estén o no preparados para ello, la supervisión última de su tratamiento. La palabra curación e al se deriva de la antigua expresión inglesa al, que significa completar o remediar. Así pues, el verdadero significado del término curación va mucho más allá del simple hecho de poner fin a una determinada enfermedad e implica ayudar también a la persona a recuperar su bienestar emocional y su sensación de totalidad. Para curar, pues, los pacientes necesitan algo más que cuidados médicos, algo que resulta más accesible a la compasión que a la medicina y a la tecnología. El diagrama de flujo del cuidado. Nancy Avernati estaba impartiendo un seminario de habilidades interpersonales y toma de decisiones a alumnos de primer curso de medicina, cuando se enteró de que su marido, de sólo 50 años, había muerto de infarto, en plenas vacaciones de inverno, mientras esquiaba campo a través en el bosque de detrás de su casa de Vermont. Súbitamente viuda, Avernati se vio obligada a cuidar de sus dos hijos adolescentes y compartió, durante el siguiente semestre, sus sentimientos de duelo y pérdida con sus alumnos, una realidad que se ven obligados a afrontar a diario los familiares de los pacientes fallecidos. En un determinado momento, Avernati confió a sus alumnos el miedo que tenía impartir el mismo seminario al año siguiente, especialmente la clase en que los participantes tenían que llevar fotografías de su familia. ¿Qué fotografías se preguntaba llevaría a ella y cuáles serían las penas que compartiría? ¿Cómo evitaría el llanto cuando tuviese que hablar de la muerte de su marido? A pesar de ello, sin embargo, Avernati aceptó encargarse del mismo seminario al año siguiente y se despidió de sus alumnos al finalizar el curso. Cuando llegó el siguiente otoño y Avernati entró a dar la temida clase descubrió sorprendida que el aula estaba ya parcialmente llena con sus antiguos alumnos, que habían acudido espontáneamente para ofrecerle su apoyo. Este me parece un ejemplo perfecto de lo que realmente es la compasión afirma Avernati, la simple conexión humana entre quien sufre y quien puede ayudar, pero quienes desempeñan la misión de cuidar a los demás también necesitan, a su vez, ser cuidados. Es por ello que, en todas las organizaciones que se dedican al servicio, el cuidado que se prestan entre sí los miembros del personal influye directamente en la calidad de sus servicios. Este tipo de cuidado, que constituye una versión adulta del fundamento seguro, puede observarse a diario en cualquier puesto de trabajo en las interacciones cotidianas alentadoras. Entre ellas cabe destacar el hecho de permanecer abierto, escuchar, atender una queja, mostrar respeto o valorar el trabajo realizado por otra persona. Las personas que trabajan en profesiones de ayuda y carecen de un fundamento seguro son cada vez más susceptibles a la denominada fatiga de la compasión. El abrazo, la escucha atenta y la mirada empática son muy importantes pero, con demasiada frecuencia, se pierden en medio de la actividad frenética característica de cualquier entorno laboral dedicado al servicio. Pero la observación cuidadosa permite cartografiar el toma y daca del cuidado. En este sentido, las observaciones realizadas por William Kahn que, durante tres años, se dedicó a contemplar, desde una perspectiva antropológica, las pequeñas interacciones que cotidianamente tenían lugar entre los miembros de una organización dedicada al servicio social, le permitieron esposar el diagrama de flujo virtual del cuidado. La organización en cuestión que, como todas las organizaciones sin ánimo de lucro, disponía de pocos fondos y menos personal, se ocupaba de proporcionar a los niños, sin ahogar un voluntario adulto que desempeñase simultáneamente el papel de compañero, mentor y modelo de rol. Kahn descubrió que las relaciones compasivas no son nada especial, sino que impregnan la vida cotidiana de cualquier puesto de trabajo. No es nada extraño que, cuando un nuevo trabajador social tiene que presentar un caso difícil en la reunión semanal, por ejemplo, los más experimentados en un ejemplo claro del despliegue natural del cuidado escuchen atentamente sus frustraciones, formulen preguntas, silencien las críticas y comenten lo interesante que les parece su trabajo. En cierta reunión, sin embargo, en la que se suponía que la supervisora iba a presentar su caso más problemático, se despreocupó de su objetivo y, en lugar de ello, lanzó a un monólogo sobre los problemas administrativos que más le preocupaban. Durante toda su presentación, la supervisora permaneció con la mirada fija en sus notas, evitando todo contacto visual, dejando muy pocas oportunidades para las preguntas, menos todavía para los comentarios y desentendiéndose por completo de lo que pensarán los trabajadores sociales. Tampoco mostró ningún interés por el exceso de trabajo que éstos se veían obligados a soportar y, cuando le formularon una pregunta sobre el programa, no supo qué responder. Bien podríamos decir que esa supervisora sacó un cero en cuidado. Veamos ahora, empezando por arriba, el flujo del cuidado en esa misma organización. El director general contaba con el apoyo entusiástico del equipo directivo. El gerente, por ejemplo, le proporcionaba un fundamento seguro, escuchaba atentamente sus problemas y frustraciones, le ofrecía ayuda y le aseguraba que el equipo no le abandonaría y que dispondría de la autonomía que necesitara para hacer las cosas a su modo. Pero el gerente jamás prestó el mismo tipo de cuidado a los trabajadores sociales sobre cuyas espaldas recaía, a fin de cuentas, el trabajo esencial de la organización. Jamás les preguntó cómo se sentían, nunca les alentó ni mostró el menor respeto por sus pacientes esfuerzos. Su relación emocional con ellos era prácticamente nula, sólo hablaba con ellos en términos abstractos y se desentendía de su frustración y de la rabia que sentían cuando disponían de esa extraña oportunidad. Bien podría decirse que el único resultado era la desconexión, pero ello no significaba que no cuidase a ninguno de sus subordinados, porque lo cierto es que mantenía una curiosa relación con la persona encargada de recaudar fondos que, a su vez, le respondía del mismo modo. Era como si ambos se apoyasen mutuamente escuchándose sus problemas y ofreciéndose consoladores consejos, pero ambos estaban igualmente desconectados de sus subordinados. Paradójicamente, la supervisora apoyaba mucho más a su jefe que el apoyo que recibía de él. Esta inversión del flujo natural, en la que quien debe recibir apoyo, se ve obligado a dar lo característico también de las familias disfuncionales en las que el padre abdica de su responsabilidad y, en una curiosa permuta de roles, busca el apoyo de sus hijos resulta lamentablemente demasiado frecuente. Algo parecido sucedía también con la supervisora en cuestión que, si bien se apoyaban los trabajadores, también se despreocupaba de ellos. En cierta reunión en la que un trabajador le preguntó si había conseguido ya el formulario utilizado por otra organización para recopilar los datos de los casos de abuso infantil, por ejemplo, la supervisora afirmó haberlo intentado sin éxito, momento en el cual otro trabajador social se ofreció para conseguirlo. Así es como, con la excusa de estar soportando una gran tensión emocional, los supervisores suelen delegar sus responsabilidades en los trabajadores sociales. En este tipo de organizaciones, el grueso del cuidado es el que tiene lugar entre los mismos trabajadores sociales. Emocionalmente descuidados por sus supervisores, enfrentados a presiones terribles y escapando como pueden del burnout, tratan así de protegerse emocionalmente. Eso era patente en las reuniones que celebraban por su cuenta en ausencia de la supervisora, en las que se interesaban por cómo les iba, se escuchaban atenta y empáticamente y se brindaban apoyo emocional concreto y, hablando en términos generales, se cuidaban mutuamente. Fueron muchos los trabajadores sociales que comentaron a Khan que, cuanto más cuidados se sentían, en mejores condiciones se hallaban para cuidar a los demás. Como dijo uno de ellos cuando me siento bien tratado, me entrego en cuerpo y alma. Pero la entrega emocional no correspondida acaba cobrándose siempre su peaje. Y es que, a pesar de todos los esfuerzos realizados, los trabajadores se hallaban emocionalmente exhaustos. No es de extrañar que, en la medida en que pasaba el tiempo, fueran alejándose emocionalmente de su trabajo hasta que acabaron quemándose y abandonándolo. A los dos años y medio, catorce personas pertenecientes a los seis escalafones diferentes de la empresa habían renunciado a su trabajo. Sin la necesaria recarga, los cuidadores terminan emocionalmente vacíos. Sólo cuando los trabajadores de la salud se sienten apoyados cuando lo necesitan, están en condiciones de ofrecer lo mismo a sus pacientes. Pero el trabajador social, el médico o la enfermera quemados, carecen de recursos emocionales. Curando al curador. Pero hay otro argumento más pragmático que corrobora la importancia de la compasión en el ámbito de la medicina porque, en términos de eficacia de costes el criterio utilizado por las organizaciones para tomar decisiones, contribuye a la conservación del personal valioso. Y esta conclusión viene avalada por un estudio sobre el trabajo emocional realizado por trabajadores de la salud, especialmente las enfermeras. Las enfermeras que se ven afectadas por su trabajo tienden a perder la sensación de importancia de su misión y tienen una peor salud física y una mayor tendencia a renunciar a su trabajo. Según los investigadores, estos efectos se derivan del hecho de que las enfermeras acaban contagiándose de la inquietud, la ira y la ansiedad de los pacientes, una negatividad que amenaza con desbordar y afectar a las relaciones que mantienen con los demás, ya sean pacientes o compañeros de trabajo. Las enfermeras que, por su parte, mantienen relaciones más positivas con sus pacientes, tienen un estado de ánimo más positivo y se sienten emocionalmente mejor. Cuestiones tan sencillas como hablar amablemente o mostrar afecto lleva a las enfermeras a estresarse menos con su trabajo y con los encuentros con los pacientes y demás miembros del personal. Además, las enfermeras emocionalmente más conectadas tienen una mejor salud física, la sensación de que la suya es una misión importante y abandonan también menos su trabajo. Cuanto más tensa está una enfermera con sus pacientes, mayor es la tensión que recibe de ellos y cuanto más alienta, por el contrario, su bienestar y el bienestar de sus familias, mejor se siente. Obviamente, cualquier enfermera atravesará, a lo largo de un día de trabajo, por ambos tipos de situaciones, pero los datos sugieren que, cuanto más aliente los buenos sentimientos, mejor se sentirá y la ratio de emociones positivas barra negativas se haya, en cierta medida, en sus propias manos. Una de las cuestiones que generan más tensión emocional es estar escuchar continuamente las quejas de los demás, un problema que suele conocerse con el nombre de fatiga de la compasión y que consiste en verse desbordado por la angustia de la persona a la que se está tratando de ayudar. Pero este es un problema cuya solución no consiste en que el cuidador deje de escuchar, sino en encontrar el adecuado apoyo emocional. En un entorno médico compasivo, personas como las enfermeras, que se hallan en la misma vanguardia de la lucha contra el dolor y la desesperación, necesitan metabolizar el sufrimiento inevitable, lo que contribuiría a aumentar su resiliencia emocional. Las instituciones deben asegurarse de que las enfermeras y demás miembros del personal tienen el suficiente apoyo como para ser empáticos sin llegar a quemarse. Del mismo modo que las personas cuyo trabajo las torna más vulnerables a las lesiones provocadas por el estrés sostenido, se toman de vez en cuando un tiempo de descanso, quienes desempeñan un trabajo emocionalmente estresante, también podrían beneficiarse de una pausa para recuperarse. Pero ese tiempo no se institucionalizará, mientras los gestores sigan sin reconocer la importancia en ocasiones crucial del esfuerzo emocional que, junto a otras obligaciones, se ven obligados a afrontar quienes se dedican a la profesión sanitaria. Resulta sorprendente que el componente emocional de los trabajos relacionados con la salud no suela considerarse verdadero trabajo, pero si lo consiguiéramos, los trabajadores sanitarios podrían funcionar mucho mejor. El problema consiste en prestar más atención a estas dimensiones en la práctica de la medicina, porque no es algo que suela tenerse en cuenta al considerar las solicitudes de empleo y menos todavía en el ámbito de los líderes de la medicina. Lo peor sin embargo es que, al elegir a sus líderes, la medicina parece incurrir en lo que cierto observador irónico calificó como la tendencia que lleva a ascender a las personas a su nivel de incompetencia. Esto significa, por ejemplo, que la elección de un jefe de departamento o de un ejecutivo suele basarse exclusivamente en su experiencia técnica individual como cirujano, sin tener en cuenta capacidades tan esenciales como la empatía. Cuando las personas se ven ascendidas a posiciones directivas sin considerar sus habilidades interpersonales, sino tan solo su experiencia médica señala Joan Strauss, directora del departamento de mejora del servicio del famoso Massachusetts General, adscrito a la Harvard University deberían pasar antes por un proceso de entrenamiento. En este sentido, por ejemplo, es muy frecuente que sean incapaces de relacionarse de un modo abierto y respetuoso, sin caer en los extremos del bobo y del déspota. Los estudios que se han dedicado a comparar los factores que determinan el desempeño de los líderes estrella y de los mediocres en el ámbito del servicio humano han puesto a la relieve que lo que realmente importa no tiene tanto que ver con el conocimiento médico o las habilidades técnicas como con la inteligencia emocional y social. Obviamente, el conocimiento médico es muy importante en el caso de los líderes del entorno sanitario, pero existe una determinada competencia umbral que deberían poseer todos los profesionales que se dedican a la salud. Lo que realmente diferencia a los líderes en el ámbito de la medicina va mucho más allá de las habilidades estrictamente técnicas e incluye competencias interpersonales tales como la empatía, la resolución de conflictos y el desarrollo de los demás. A fin de cuentas, la medicina compasiva necesita líderes compasivos, es decir, líderes que sepan proporcionar a sus subordinados un fundamento emocional desde el que poder trabajar seguros. Las relaciones curativas. A sus 40 años de edad, el prestigioso abogado de Boston Kenneth Schwartz fue diagnosticado de cáncer de pulmón. El día antes de la operación acudió, como le habían dicho, al departamento de presirugía del hospital y se sentó a esperar a que le llamaran en una sala de espera atestada mientras las enfermeras iban presurosas de un lado a otro. Cuando finalmente le llamaron, entró en un despacho en el que una enfermera le pasó una entrevista preoperatoria. Al comienzo le pareció muy brusca hasta el punto de que, según dijo, se sintió como otro paciente sin rostro. Pero, en cuando se enteró de que tenía cáncer de pulmón, su rostro se suavizó, le tomó la mano y le preguntó cómo se sentía. En el momento en que Schwartz le habló de su hijo Ben, de dos años de edad, fue como si ambos se despojasen súbitamente de los roles de paciente y enfermera. Entonces ella le dijo que su sobrino también se llamaba Ben y, cuando se despidieron le aseguró enjugándose las lágrimas que, aunque no formaba parte de su cometido habitual, iría a visitarle antes de la operación. Cuando, al día siguiente, estaba sentado en una silla de ruedas esperando que le llevasen a la sala de operaciones, recibió su visita y, sujetándole la mano y con los ojos llorosos, le deseó suerte. Ese no fue sino el primero de una serie de encuentros bondadosos y compasivos con el personal médico que, como dijo Schwartz, hicieron tolerable lo insoportable. Poco antes de su muerte, que tuvo lugar unos meses después, Schwartz hizo una generosa aportación para fundar el Kenneth B. Schwartz Center del Massachusetts General Hospital, una fundación que aspira a que más pacientes puedan beneficiarse de ese tipo de cuidados, una fundación que, dicho en sus propias palabras, aliente y proporcione un apoyo médico compasivo que ofrezca esperanza a los pacientes, apoyo a los cuidadores y ayuda durante el proceso de curación. El Schwartz Center entrega un premio anual a la compasión para honrar al personal médico que se haya mostrado especialmente bondadoso en el trato con los pacientes y que, en ese sentido, pueda servir de modelo a los demás. Otra innovación muy prometedora del Center consiste en una variante de los encuentros habituales en los que el personal médico se entera de los últimos descubrimientos realizados en su campo. En lugar de ello, los Schwartz Center Rounds proporcionan al personal del hospital la posibilidad de reunirse para compartir sus preocupaciones y sus miedos, que se basan en la premisa de que la comprensión de sus sentimientos y de sus respuestas permite a los cuidadores mejorar la conexión personal que establecen con sus pacientes. cuando celebramos nuestro primer Schwartz Center Rounds dice la doctora Bedlone del Metro Saúl Hospital de Cambridge, Massachusetts, no esperábamos a más de 60 o 70 personas, lo que ya está muy bien pero, para nuestra sorpresa, se presentaron unas 160, un dato que refleja claramente la necesidad de hablar sinceramente de lo que conlleva nuestro trabajo como representante del American Academy of Physicians and Patients, la doctora Lohm tiene una perspectiva única. Desde su punto de vista, la cultura hospitalaria va erosionando lentamente las motivaciones que llevan a tantas personas a interesarse por la medicina, reemplazándola por una orientación biomédica que se centra básicamente en la tecnología y tiene por objeto dar cuanto antes de alta al paciente. El problema, pues, no consiste tanto en saber si es posible enseñar la empatía, sino en determinar lo que hacemos mal para erradicar la del corazón de los estudiantes de medicina que los exámenes para expedir el título incluyan hoy en día una valoración de las habilidades interpersonales refleja la importancia que está empezando a cobrar, en el ámbito médico, el cultivo de habilidades como el rapor y el establecimiento de relaciones. Pensemos, por poner sólo un ejemplo, en la importancia de la entrevista médica que, hablando en general, el médico llevará a cabo unas doscientos mil veces a lo largo de toda su carrera, que proporciona al médico y al paciente una oportunidad extraordinaria para establecer una buena alianza de trabajo. La mente analítica del médico ha dividido a la entrevista en siete partes discretas, desde el modo de empezar hasta la recopilación de información y la planificación del tratamiento y cuyas líneas directrices no se centran tanto en las dimensiones médicas que se dan por sentadas como en los aspectos humanos. Entre otras muchas cosas, por ejemplo, estas directrices subrayan la importancia de que el médico permita que el paciente acabe sus frases, en lugar de dirigir la conversación desde el comienzo y que procure responder a todas sus preocupaciones y preguntas. Es necesario establecer una conexión personal que permita al médico entender el modo en que el paciente percibe la enfermedad y el tratamiento. Los criterios de la entrevista, en suma, necesitan destacar la empatía y el establecimiento del rapor. Aunque éstas sean en opinión de la doctora o nobilidades que puedan ser enseñadas y aprendidas, deben ser practicadas y cultivadas como cualquier otra competencia clínica. De este modo concluye los médicos no sólo serán más eficaces, sino que los pacientes asumirán más fácilmente al tratamiento y estarán más satisfechos con el cuidado que reciben. Pocos meses antes de morir, Kenneth Schwartz dijo claramente que los actos humanitarios silenciosos son para el mantenimiento de la esperanza, más curativos que la radioterapia y la quimioterapia. Y aunque no crea que, para vencer al cáncer, baste con la esperanza, ciertamente ha significado, para mí, algo extraordinariamente importante. Sexta parte. Consecuencias sociales. Capítulo 19. La zona de rendimiento óptimo. Supongamos que, mientras se dirige en coche a su trabajo, va pensando en la importante reunión que tiene esa misma mañana y recordando de vez en cuando que, al llegar al semáforo, hoy no tiene que seguir recto como siempre, sino cambiar de dirección hacia la izquierda para dejar el traje en la tintorería. Súbitamente escucha, detrás de usted, la sirena de una ambulancia y, se apresta a cambiar de carril y cederle el paso, advirtiendo como se aceleran los latidos de su corazón. Pasado el momento, sus pensamientos vuelven a dirigirse hacia la reunión, pero todavía está muy alterado y no puede concentrarse como antes. Cuando finalmente está aparcando descubre que se ha olvidado por completo de la tintorería. Este pasaje no procede de ningún manual de gestión empresarial, sino del inicio del artículo de Biologie of the Infraxled la Biología del Agotamiento, publicado por la prestigiosa revista Science, en el que se resumen las distorsiones que provocan, en nuestro pensamiento y acción, las preocupaciones de la vida cotidiana. La excitación emocional que acompaña al agotamiento impide el adecuado funcionamiento de los centros ejecutivos del cerebro. Es por ello que, cuando estamos agotados, no podemos concentrarnos ni pensar con claridad, un hecho que pone claramente de relieve el extraordinario interés que posee el clima emocional óptimo de los entornos escolar y laboral. Desde una perspectiva neurológica es necesario, para el rendimiento laboral y académico excelentes, un determinado estado cerebral del que nos aleja la biología misma de la ansiedad. Destierra el temor fue un lema muy empleado por Richard Denning, el difunto gurú del control de calidad. Según decía, el miedo enfría el clima emocional del entorno laboral, en cuyo caso, los trabajadores se muestran renuentes a hablar, a compartir nuevas ideas y a organizarse, con lo cual disminuye, obviamente, la calidad del producto final. Y lo mismo podríamos decir que sucede también en el ámbito escolar, porque el miedo afecta al funcionamiento de nuestra mente y entorpece el aprendizaje. La neurobiología básica del agotamiento pone de relieve el programa por defecto empleado por el cuerpo, cuando debe enfrentarse a una amenaza. Así, por ejemplo, cuando nos hallamos ante una situación estresante, se activa el eje PA que predispone al cuerpo para afrontar la situación. No es de extrañar que, en tal caso, la vía superior demasiado lenta para hacer frente a una emergencia se vea provisionalmente marginada y que la amígdala acabe usurpando el lugar que le corresponde a la corteza prefrontal como centro ejecutivo del cerebro, fomentando el desencadenamiento de todo tipo de hábitos automáticos y de respuestas reflejas. Cuando el cerebro abdica de sus funciones y deja el proceso de toma de decisiones en manos de la vía inferior nos vemos despojados de nuestras mejores capacidades pensantes. Y, cuanto más intensa es la presión, más se resienten nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esta usurpación ascendente de la amígdala obstaculiza el aprendizaje, el asentamiento de la información en la memoria operativa, la respuesta flexible y creativa, la capacidad de centrar deliberadamente la atención y la planificación y organización eficaz, en cuyo caso, acabamos sumidos en lo que los neurocientíficos denominan una disfunción cognitiva. No recuerdo haber estado nunca tan mal en el trabajo me confesó, en cierta ocasión, un amigo como la temporada en que mi empresa llevó a cabo un reajuste laboral en la que cada día desaparecía un nuevo empleado a causa, según decían los informes oficiales, de razones personales. El clima de miedo era tan palpable que nadie podía concentrarse y resultaba imposible hacer las cosas bien. No es de extrañar que la eficacia cognitiva de nuestro cerebro sea menor cuanto mayor la ansiedad experimentada. En esta situación mentalmente tan deficiente, las distracciones distorsionan nuestra atención y nos impiden acceder a nuestros mejores recursos cognitivos. Ese estado de ansiedad extrema merma nuestra atención, obstaculiza la capacidad de asimilar nueva información e impide la emergencia de nuevas ideas. En este sentido, el pánico es uno de los principales enemigos del aprendizaje y de la creatividad. La vía neuronal por la que discurre la disforía va desde la amígdala hasta la corteza prefrontal derecha. Cuando este circuito se activa, nuestros pensamientos se aferran obsesivamente a lo que genera el desasosiego. Y, en la medida en que nos vemos atrapados por la preocupación y el resentimiento, pongamos por caso, disminuye también nuestra agilidad mental. Algo parecido sucede también cuando estamos tristes, momento en el cual disminuye el nivel de activación de la corteza prefrontal y generamos menos pensamientos. Así pues, los extremos de la ansiedad y la ira, por un lado, y de la tristeza, por el otro, nos alejan de la zona de rendimiento cerebral óptimo. El aburrimiento, por su parte, también deja su impronta negativa en el funcionamiento cerebral porque, cuando nuestra mente divaga, se desvanece la motivación y perdemos la capacidad de concentración. Esta es una situación que se refleja claramente en la mirada ausente tan frecuente, por otra parte que exhiben quienes se hayan atrapados en una reunión excesivamente larga. Todos recordamos perfectamente los días de tedio de nuestra infancia, cuando nuestra mirada vagaba ausente y absorta más allá de la ventana del aula. Un estado óptimo. Toda la clase se ha organizado en parejas y está haciendo crucigramas. Cada pareja tiene dos ejemplares del mismo crucigrama, uno de ellos completo y el otro vacío. Quien tiene el crucigrama lleno, debe proporcionar en español, puesto que se trata de una clase de español las pistas necesarias para que su compañero complete el crucigrama. Todos están tan absortos que, al sonar el timbre que anuncia el final de la clase, siguen trabajando. No es de extrañar que, en la redacción que tuvieron que escribir al día siguiente empleando las palabras recién aprendidas, todos mostrasen una excelente comprensión del nuevo vocabulario. A fin de cuentas, el hecho de hallarse absorto en lo que está haciendo constituye el signo distintivo del verdadero aprendizaje. Nada tiene que ver esta clase con aquella otra de inglés, que versaba sobre el uso adecuado de las comas, y en la que una estudiante aburrida, sacó de su bolso el catálogo de una tienda de ropa, y se puso discretamente a ojearlo. El educador Sam Intrator pasó un año entero, observando el funcionamiento de este tipo de aulas y, cada vez que advertía un momento especialmente interesante como el día del crucigrama de la clase de español, preguntaba a los alumnos lo que estaban pensando y sintiendo. Si la mayoría de los alumnos afirmaban hallarse enfrascados en lo que estaban aprendiendo, se trataba de una de esas situaciones a las que acabó calificando como especialmente comprometidas, que siempre comparten los mismos ingredientes, una curiosa combinación de atención, entusiasmo e intensidad emocional positiva. De ahí, precisamente, se deriva el gozo de aprender. Según Antonio Damasio, neurocientífico de la University of Southern California y pionero en la investigación de la relación existente entre la ciencia del cerebro y la experiencia humana, esos momentos placenteros reflejan una coordinación fisiológica y un funcionamiento óptimos de las operaciones vitales. Son precisamente esos estados gozosos, en opinión de Damasio, los que nos permiten ir a más allá de la rutina cotidiana, sentirnos bien y avanzar. La ciencia cognitiva ha descubierto según dice Damasio, que los estados positivos que facilitan la capacidad de actuar, alientan un funcionamiento más armónico que acentúa la eficacia y libertad de lo que hacemos. En ellos se asientan según dicen los llamados estados de máxima armonía de las redes neuronales que gobiernan nuestras operaciones mentales. Cuando nuestra mente funciona de ese modo, su eficacia, rapidez y poder son máximos. Son momentos en los que nos hallamos silenciosamente emocionados. Los estudios de imagen cerebral han puesto a relieve que el área cerebral que despliega una mayor actividad cuando las personas se hallan en un estado tan estimulante y optimistas la corteza prefrontal, el centro de la vía superior. El aumento de la actividad prefrontal va acompañado de habilidades como el pensamiento creativo, la flexibilidad cognitiva y el procesamiento de información. Aún los médicos, modelos de excelencia racional, piensan más claramente cuando se encuentran en un estado de ánimo más positivo. Cierta investigación llevada a cabo en este sentido, por ejemplo, ha puesto la relieve que los radiólogos, que se ocupan de interpretar las radiografías y ayudar a otros médicos a realizar un diagnóstico más adecuado, trabajan con más rapidez y exactitud después de recibir un regalo que eleva ligeramente su estado de ánimo. En tal caso, sus comentarios diagnósticos incluyen sugerencias muy valiosas para el tratamiento y la consulta. La U invertida. La representación gráfica de la relación existente entre la habilidad y habitualmente también el rendimiento mental y el espectro de estados de ánimo asume la forma de una U invertida con las patas levemente separadas. La alegría, la competencia cognitiva y el rendimiento excelente ocurren en la cúspide de la figura. En uno de los extremos de una pata se encuentra el aburrimiento y, en el de la otra, la ansiedad. Es por ello que, cuanto mayor sea la apatía o la angustia que experimentamos ya sea escribiendo una redacción o elaborando un informe peor es nuestro rendimiento. Los retos que despiertan nuestro interés nos sacan del estupor del aburrimiento, aumentan nuestra motivación y focalizan nuestra atención. La cúspide del desempeño cognitivo tiene lugar en el punto superior de la motivación y la atención, es decir, en el punto en el que intersectan la dificultad de la tarea y nuestra capacidad de responder adecuadamente. Más allá de ese punto de óptima eficacia cognitiva, el reto empieza a superar nuestra capacidad y nos adentramos en la parte negativa de la u invertida. Saboreamos el pánico cuando nos damos cuenta, pongamos por caso, de que hemos estado demorando excesivamente un artículo o un informe. Es por ello que, a partir de ese punto, la ansiedad va erosionando progresivamente nuestra competencia cognitiva. En la medida en que aumenta la dificultad de la tarea y el desafío empieza a desbordarnos, va activándose progresivamente la vía inferior. Cuando, finalmente, el reto supera nuestras posibilidades, la vía superior renuncia a sus posibilidades y entrega a la inferior las riendas del poder del cerebro. Rendimiento elevado bajo estrés elevado bajo eficacia cognitiva óptima aburrimiento ansiedad. La U invertida representa gráficamente la relación entre el nivel de estrés y el rendimiento mental en tareas tales como el aprendizaje y la toma de decisiones. Tengamos en cuenta que el nivel de estrés varía en función de la intensidad del reto, de modo que una intensidad muy leve promueve el desinterés y el aburrimiento. El reto adecuado, por su parte, moviliza el interés, la atención y la motivación, que, cuando alcanza su nivel óptimo, va acompañada del rendimiento y el logro cognitivo máximos. Cuando, por último, el reto supera nuestra capacidad, se intensifica el estrés que, en su caso extremo, colapsa tanto el desempeño como el aprendizaje. Este cambio neuronal del control de la vía superior a la vía inferior explica precisamente la forma de la u invertida. Tengamos en cuenta que la u invertida refleja el impacto sobre el aprendizaje y el desempeño de esos dos diferentes sistemas neuronales. Ambos aparecen cuando el aumento de atención y motivación estimulan la actividad de los glucocorticoides. Es por ello que el nivel sano del cortisol alienta el compromiso. En este sentido, los estados de ánimo positivos desencadenan una concentración de cortisol, de ligera a moderada, que caracteriza el mejor aprendizaje. Cuando el estrés va más allá de ese punto óptimo en el que las personas aprenden y funcionan mejor, irrumpe un segundo sistema neuronal que segrega la elevada tasa de norepinefrina característica del miedo. A partir de este punto que jalona el inicio de la caída en el pánico la intensificación del estrés no hace más que empeorar nuestra eficacia y desempeño mental. Durante los estados de ansiedad muy elevada, el cerebro segrega dosis altas de cortisol y norepinefrina que interfieren con el adecuado funcionamiento de los mecanismos neuronales en los que se asientan el aprendizaje y la memoria. Cuando las hormonas ligadas al estrés superan una determinada tasa crítica, se dispara el funcionamiento de la amígdala, al tiempo que disminuye el de las regiones prefrontales, que pierden entonces su capacidad para contener los impulsos dirigidos por la amígdala. Como sabe perfectamente cualquier estudiante que se haya descubierto estudiando más cuanto más cerca se haya el día del examen, una cierta atención estimula la motivación y focaliza la atención. Hasta cierto punto, la atención selectiva aumenta cuanto mayor es la atención, cosa que sucede, por ejemplo, cuando se acerca la fecha de entrega de un trabajo, cuando nos hallamos bajo la atenta mirada de un profesor o cuando tenemos que enfrentarnos a un reto desafiante. Además, el hecho de prestar una atención completa alienta la eficacia cognitiva de la memoria operativa y culmina en el rendimiento mental óptimo. Más allá, sin embargo, de ese punto es decir, más allá del punto en el que el reto todavía es proporcional a nuestra capacidad, la ansiedad no hace más que erosionar nuestras capacidades cognitivas. En esa región, nuestras capacidades empeoran considerablemente y los estudiantes de matemáticas, por ejemplo, experimentan una notable reducción de la atención necesaria para resolver un problema. La investigación realizada en este sentido ha puesto a relieve que la preocupación ansiosa ocupa nuestro espacio atencional, obstaculizando la capacidad de solucionar problemas y entender nuevos conceptos. Todo esto afecta muy directamente a nuestro funcionamiento en el aula y en el entorno laboral. No se trata tan sólo de que, cuando estemos distraídos, pensemos con menos claridad, sino que también perdemos el interés por las cosas que nos importan. Los psicólogos que se han dedicado a estudiar los efectos del estado de ánimo en el aprendizaje han llegado a la conclusión de que, cuando los estudiantes no están atentos ni se encuentran a gusto en clase, sólo absorben una pequeña parte de la información que se les proporciona. Los mismos problemas se aplican tanto a los maestros como a los líderes del mundo empresarial. Los sentimientos negativos debilitan la empatía y el interés. Las evaluaciones realizadas por los directivos que están de mal humor, por ejemplo, son peores, centran excesivamente su atención en los aspectos problemáticos y expresan opiniones más desaprobadoras. Y lo mismo, muy probablemente, ocurre también en el caso de los maestros. El funcionamiento más adecuado de la vía superior tiene lugar en un rango de estrés que va de bajo a moderado, más allá del cual se dispara el funcionamiento de la vía inferior. Una clave neuronal del aprendizaje. La tensión se palpa en el ambiente de esa clase de química. Todo el mundo está nervioso porque sabe que, en cualquier momento, el profesor puede llamarles a la pizarra para que solucionen un complicado problema de química que sólo sabrán resolver los alumnos más avanzados. Es un momento en que los buenos alumnos se sienten orgullosos y todos los demás avergonzados. En el aire flotan amenazas sociales como el miedo al juicio del profesor o el hecho de parecer estúpido a los ojos de los compañeros que activan las hormonas ligadas al estrés y disparan, en consecuencia, la tasa de cortisol, un miedo social que entorpece el funcionamiento de los mecanismos cerebrales del aprendizaje. Existen grandes diferencias interpersonales en la ubicación de la cúspide de la un los estudiantes que pueden asumir un mayor estrés sin perder, por ello, el acceso a las habilidades de la vía superior se muestran imperturbables en la pizarra, independientemente de que respondan bien o mal, y muy probablemente, cuando sean adultos, tengan éxito en profesiones de alto riesgo como accionistas de Wall Street, que pueden ganar o perder una fortuna en un parpadeo del mercado. Los más susceptibles, sin embargo, a la activación del eje PA, se descubrirán mentalmente paralizados aún en situaciones de bajo estrés. Es por ello que, quienes no estén bien preparados para el examen sorpresa de química o aprenden más lentamente, sólo padecerán cuando sean llamados para salir a la pizarra. El hipocampo, ubicado cerca de la amígdala, en el cerebro medio, es un órgano fundamental para el aprendizaje. Esta estructura permite el paso del contenido de la memoria operativa es decir, la nueva información provisionalmente ubicada en la corteza prefrontal al almacenamiento a largo plazo, un acto neuronal que constituye la esencia misma del aprendizaje. Cuando finalmente nuestra mente relaciona estos nuevos datos con lo que ya sabemos, podremos recordar la nueva información semanas o incluso años más tarde. Lo que el estudiante escucha en clase o lee en un libro discurre a través de senderos neuronales que funcionan sin un avice de comprensión. De hecho, todo lo que nos sucede en la vida, todos los detalles que recordamos dependen del hipocampo. La retención continua de los recuerdos requiere de una gran actividad neuronal. En realidad, la inmensa mayoría de la neurogénesis es decir, el proceso de creación de nuevas neuronas y el establecimiento de conexiones con las demás tiene lugar en el hipocampo. El hipocampo es especialmente vulnerable al estrés emocional continuo a causa de los efectos dañinos del cortisol. En situaciones de estrés prolongado, el cortisol ataca a las neuronas del hipocampo, enlenteciendo y aún reduciendo el número total de neuronas, lo que provoca un impacto desastroso sobre el aprendizaje. Es por ello que las depresiones graves y los traumas intensos, por ejemplo, desencadenan un flujo continuo de cortisol que provoca la muerte de las neuronas del hipocampo. Con la recuperación, sin embargo, el hipocampo provoca el aumento del número de neuronas y su correspondiente crecimiento. Cuando el estrés es menos intenso, largos periodos de una elevada tasa de cortisol parece impedir el desarrollo de esas neuronas. De este modo, el cortisol activa el funcionamiento del amígdal al tiempo que deteriora el hipocampo, dirigiendo nuestra atención hacia las emociones y restringiendo la capacidad de asimilar nueva información. De hecho, lo que nos preocupa deja, en tal caso, una impronta tan profunda que, pasado el día del examen sorpresa, recordamos mucho más claramente los pormenores de la situación relacionados con el miedo que el contenido concreto del examen. Los resultados de cierta simulación realizada para determinar los efectos del cortisol sobre el aprendizaje en la que una serie de universitarios tenían que aprender de memoria una lista de palabras e imágenes después de haber recibido una inyección que aumentaba su tasa de cortisol pusieron de relieve la misma u invertida de la que estamos hablando. Así pues, los que habían recibido una dosis de suave a moderada recordaban más fácilmente, al cabo de un par de días, lo que habían memorizado. En el caso de haber recibido una dosis elevada, sin embargo, el cortisol deterioraba su recuerdo, muy probablemente a causa del papel esencial desempeñado por el hipocampo. Esto tiene implicaciones muy profundas sobre el tipo de atmósfera escolar que favorece el aprendizaje. Recordemos que el entorno social afecta tanto a la cantidad como al destino de las neuronas recién creadas. Y, si tenemos en cuenta que las nuevas células necesitan un mes para madurar y cuatro más para establecer vínculos con el resto de las neuronas, cualquiera entenderá que el entorno que rodea al sujeto durante ese periodo determina parcialmente la forma y la función final de esas neuronas. Es por ello que las nuevas células que facilitan el recuerdo durante un semestre codificarán en sus vínculos lo que hayan aprendido durante ese tiempo y que esa codificación en consecuencia será mejor cuanto más adecuado al aprendizaje sea el tono emocional. El desasosiego por el contrario dificulta el aprendizaje. Hace ya casi medio siglo Richard Alpert que entonces se hallaba en Stanford demostró experimentalmente lo que todo estudiante sabe que la ansiedad elevada interfiere con la capacidad de aprobar un examen. Una reciente investigación con estudiantes universitarios que debían pasar un examen de matemáticas descubrió que cuando se les decía que ese examen era una mera práctica puntuaban un 10% mejor que cuando creían que formaba parte de un equipo que dependía de su puntuación para obtener un premio en metálico lo que corrobora que el estrés social provoca un deterioro en el funcionamiento de la memoria operativa. También hay que señalar el dato curioso de que el déficit de esta capacidad cognitiva básica fue más intenso en los alumnos más inteligentes. Consideremos ahora el caso de un grupo de estudiantes de 16 años cuyas puntuaciones en una prueba sobre capacidad matemática realizada a escala nacional los ubicaba en el percentil 95, es decir, que se hallaban en el 5% más elevado. El experimento en cuestión determinó que algunos de ellos eran muy buenos en clase de matemáticas mientras que otros, por el contrario, tenían dificultades pese hallarse extraordinariamente capacitados. La investigación realizada al respecto demostró que el factor esencial que explicaba esa diferencia radicaba en que, cuando aquellos se sumían en sus estudios, se hallaban concentrados y muy a gusto el 40% de las veces, cosa que en estos los más ansiosos sólo ocurría un 30% de las ocasiones. Los peores estudiantes de matemáticas, por su parte, sólo experimentaban esos estados óptimos el 16% de las veces y una gran ansiedad en torno al 55%. Dada la extraordinaria importancia que parecen tener las emociones en el rendimiento, la principal tarea emocional de los profesores y de los líderes empresariales es la misma, contribuir a que sus alumnos y subordinados alcancen y se mantengan el mayor tiempo posible en la cúspide de la invertida. Poder y flujo emocional. Cada vez que una reunión parecía estancarse, el presidente lanzaba una crítica sobre alguno de los presentes que pudiera asumirla, habitualmente el jefe de marketing, que era su mejor amigo, y, después de haber llamado de ese modo la atención de los asistentes, proseguía la reunión. Esa táctica revivía súbitamente el interés de todo el mundo y los movilizaba desde el aburrimiento hasta el compromiso. Las expresiones de disgusto del líder se sirven del contagio emocional. Adecuadamente calibrados, este tipo de ataques puede llamar la atención y movilizar a los empleados. Son muchos los líderes que saben que, si bien una dosis adecuada de irritación pueden resultar muy movilizadora, su exceso puede resultar paralizante. El mejor modo de saber si un mensaje desagradable ha sido bien calibrado consiste en ver si moviliza a las personas hasta su zona de rendimiento óptimo o si, por el contrario, les lleva más allá y les sume en la región en la que el desasosiego socava el rendimiento. El poder también influye en el contagio emocional, determinando sobre cuál de los cerebros implicados gravitará la interacción. Y hay que decir que las emociones fluyen con especial intensidad desde la persona socialmente más dominante a la menos dominante. En este sentido, los seres humanos atribuimos naturalmente más importancia y prestamos más atención a lo que dice y hace la persona más poderosa del grupo. Esto amplifica la intensidad del mensaje emocional transmitido por el líder y confiere a sus emociones una cualidad especialmente contagiosa. Como escuché decir, en cierta ocasión, a un líder de una pequeña organización. Cuando estoy enfadado, los demás se contagian como si de la gripe se tratara. El tono emocional del líder tiene una importancia realmente extraordinaria. Cuando el líder, por ejemplo, transmite una mala noticia, su decepción, por ejemplo, con un empleado que no ha conseguido alcanzar sus objetivos, con un tono cordial, los asistentes la valoran positivamente. Cuando, por el contrario, una buena noticia, la satisfacción por haber alcanzado el objetivo previsto, se transmite con una expresión taciturna, los presentes tienen la sensación de que las cosas no van bien. Este efecto de la emoción se vio corroborado por un experimento en el que 56 jefes de equipos simulados de trabajo, se vieron externamente movilizados hacia estados de ánimo positivos y negativos, y posteriormente se determinó el impacto emocional que ello provocaba en los grupos que dirigían. Los miembros del equipo dirigido por los líderes optimistas, revelaron un estado de ánimo más positivo, y se hallaban también mejor coordinados, y obtenían más con menos esfuerzo. Los equipos dirigidos por jefes de uniones, por su parte, demostraron hallarse más descoordinados y también eran más ineficaces. Pero lo peor de todo fue que los esfuerzos alentados por el miedo para complacer al líder les llevó a elegir las peores estrategias y a tomar decisiones equivocadas. Mientras que las expresiones de disgusto adecuadamente dosificadas del jefe pueden resultar muy eficaces, el simple enfado resulta, sin embargo, contraproducente como técnica de liderazgo. Cuando el líder apela de manera sistemática al mal genio para movilizar a sus subordinados quizás se hagan más cosas, pero no necesariamente se hacen bien. Además, los estados de ánimo negativo socavan inevitablemente el clima emocional e impiden el adecuado funcionamiento del cerebro. Bien podríamos reducir el liderazgo a la serie de intercambios sociales mediante los cuales el líder moviliza las emociones de sus subordinados en un sentido positivo o negativo. En los intercambios de mayor cualidad, por ejemplo, el subordinado siente la atención, la empatía, el apoyo y la positividad de su jefe mientras que en los peores, por el contrario, se siente aislado y amenazado. Este mismo tipo de efecto se manifiesta también en aquellas otras relaciones en las que una persona tiene poder sobre otra como, por ejemplo, en las relaciones maestro discípulo, médico paciente y padre hijo. Todas estas son, obviamente, relaciones muy diferentes pero, a pesar de ello, pueden resultar muy beneficiosas y alentar el desarrollo, la educación o la curación de la persona menos poderosa. Este potencial, sin embargo, se desaprovecha con demasiada frecuencia. Consideremos, por ejemplo, el caso de una trabajadora del ámbito de la asistencia sanitaria que acababa de perder a su bebé recién nacido y que, mientras estaba recuperándose en el hospital, recibió la visita de su jefe. Ella suponía que había ido para brindarle su apoyo ante una pérdida tan devastadora. Pero, cuando se enteró de que lo único que le interesaba era saber cuándo volvería a su trabajo, se enfadó tanto que solicitó ser trasladada a otro departamento. Esa insensibilidad del jefe no sólo corre el riesgo de desaprovechar a los trabajadores más brillantes, sino que también socava su eficacia cognitiva. Los líderes socialmente inteligentes ayudan a sus subordinados a contener y a recuperarse del desasosiego emocional. Aunque sólo sea desde la perspectiva de la empresa, el líder no debería mostrarse indiferente, sino reaccionar empáticamente y actuar en consecuencia. Los jefes. El bueno, el feo y el malo. Cualquier trabajador reconocerá fácilmente la existencia de dos tipos de jefes, uno con el que le gusta trabajar y el otro del que quieren librarse. Independientemente del tipo de gente y del lugar, las listas que al respecto han generado grupos muy diversos, desde reuniones de directores generales hasta congresos de maestros de la escuela en ciudades tan diferentes como Sao Paulo, Bruselas y SP. Luis, Missouri, se asemejan a la siguiente. El buen jefe. Escucha. Es alentador. Es sociable. Tiene sentido del humor. Es empático. Es resolutivo. Es responsable. Es humilde. Comparte la autoridad. El mal jefe. Es completamente insensible. Es incrédulo. Es reservado. Intímida. Tiene mal genio. Es egocéntrico. Es indeciso. Es culpabilizador. Es arrogante. Es desconfiado. Así pues, los mejores jefes son personas seguras, empáticas y conectadas, personas que nos hacen sentir tranquilos, valorados e inspirados, mientras que los peores son personas distantes, difíciles y arrogantes que, en el mejor de los casos, nos hacen sentir incómodos y, en el peor, despiertan nuestro resentimiento. Es interesante constatar que estos dos diferentes conjuntos de atributos concuerdan perfectamente con el buen padre y el mal padre que alientan, respectivamente, la seguridad y la ansiedad. De hecho, la dinámica emocional de la gestión de los empleados en el entorno laboral, se asemeja mucho a la de la educación de los hijos. Tengamos en cuenta que, si bien el modelo básico de un fundamento seguro se establece en la infancia, no concluye en ella, porque son muchas las personas que, a lo largo de la vida, van relevándose en el desempeño de este papel. Así, por ejemplo, en la escuela, es el maestro el que asume ese testigo que, cuando accedemos al mundo laboral, suele pasar a manos de nuestro jefe. Como me dijo George Colriesser, psicólogo y profesor de liderazgo en el International Institute for Management Development de Suiza. El fundamento seguro es una fuente de seguridad, energía y confianza que nos permite movilizar nuestra propia energía, observando también que el hecho de disponer de un fundamento seguro en el entorno laboral resulta esencial para conseguir un rendimiento excelente. Según Colriesser, cuando el trabajador se siente seguro, se centra más en lo que está haciendo, consigue sus objetivos y no considera los obstáculos como amenazas, sino como retos. Cuando, por el contrario, se siente ansioso, se preocupa demasiado por el fantasma del fracaso y teme ser rechazado o abandonado, lo que, en el contexto laboral, significa ser despedido. Es por ello que, en este último caso, sólo juega sobre seguro. Las personas que sienten que su jefe les proporciona un fundamento seguro son, en opinión de Colriesser, más libres para explorar, se divierten más, asumen más riesgos, introducen cambios y están más dispuestos a enfrentarse a nuevos retos. Otra ventaja adicional es que, cuando los líderes que establecen un fundamento seguro, se ven obligados a proporcionar un feedback negativo, los subordinados no sólo lo reciben más abiertos, sino que se benefician también de conocer información que, de otro modo, resulta difícil de aceptar. Como el padre, sin embargo, el líder no debería sobreproteger a sus empleados, librándoles de todo tipo de tensión. A fin de cuentas, el desarrollo de la resiliencia requiere de un cierto grado de la incomodidad derivada de las presiones que suelen acosar al entorno laboral. Pero, sabiendo que el exceso de tensión puede resultar desbordante, el líder inteligente proporciona un fundamento seguro disminuyendo, en el caso de que sea posible, la tensión, o, cuanto menos, no intensificándola. Cierto ejecutivo de nivel medio, por ejemplo, me dijo, mi jefe es un excelente intermediario. Sean cuáles fueran las presiones que le lleguen desde arriba, y debo decir que son muchas jamás nos las transmite directamente. Eso es precisamente lo que hace el jefe de un departamento anejo al nuestro, obligando a sus subordinados a realizar un balance trimestral de las ganancias y de las pérdidas, aunque sus productos tarden entre dos y tres años en llegar al mercado. Cuanto más resilientes, motivados o buenos sean, por otra parte, los miembros de un determinado equipo de trabajo o, dicho en otras palabras, cuanto más cerca se muevan de la cúspide de la o mejores son los resultados obtenidos, aunque el líder se halle muy desconectado y sea muy exigente. Pero, cuanto ese tipo de líder pasa a una cultura menos agresiva, puede provocar un auténtico desastre. Un hombre de negocios me habló, en cierta ocasión, de un líder que se mostraba muy exigente las 24 horas del día los siete días de la semana y que no tenía el menor empacho en gritar cuando algo le desagradaba. Cuando su empresa se fundió con otra, continuó diciéndome el mismo estilo que antes, le funcionaba también ahuyento a los jefes de la empresa fusionada, que acabaron considerándole intolerable. dos años después de la fusión, el valor de las acciones de la empresa seguía estancado. El niño no puede escapar al sufrimiento emocional que necesariamente acompaña al proceso de desarrollo y, del mismo modo, la toxicidad emocional parece ser un subproducto natural de la vida empresarial, porque los empleados se ven despedidos, los niveles superiores dictan políticas injustas y los trabajadores descargan sus frustraciones sobre sus compañeros. Y son muchas las causas que provocan esta situación, como jefes arbitrarios, compañeros de trabajo desagradables, procedimientos frustrantes o cambios caóticos que provocan reacciones que van desde la angustia y la rabia hasta la desesperación y la pérdida de confianza. Afortunadamente, sin embargo, no sólo tenemos que depender del jefe, porque los compañeros, el equipo de trabajo, los amigos y aún la misma organización pueden proporcionar la sensación de fundamento seguro. En un determinado entorno laboral, todo el mundo contribuye a generar el clima emocional que, a fin de cuentas, no es sino la sumatoria de los estados de ánimo que se mueven en las relaciones que mantenemos durante toda la jornada laboral. Independientemente, pues, del rol que desempeñemos, del modo en que cumplamos con nuestro trabajo, de cómo nos relacionemos y de cómo contribuyamos a que se sientan los demás, todos aportamos nuestro granito de arena al clima emocional general. La mera existencia de un supervisor o de un compañero de trabajo al que podamos recurrir, cuando nos sentimos frustrados representa un auténtico bálsamo. Son muchos los casos en los que los compañeros de trabajo constituyen una especie de familia cuyos miembros se sienten emocionalmente vinculados, una sensación que alienta la fidelidad entre los miembros del grupo. Es por ello que, cuanto más fuertes son los vínculos emocionales entre los trabajadores, más motivado, productivo y satisfactorio resultará su trabajo. En el entorno laboral, la sensación de compromiso y satisfacción depende, en gran medida, de los cientos y cientos de interacciones que mantenemos cotidianamente con supervisores, compañeros o clientes. La acumulación y frecuencia de momentos positivos y de momentos negativos determina nuestra satisfacción y, en consecuencia, nuestro rendimiento. Así pues, el modo en que nos sentimos en nuestro puesto de trabajo depende de la suma total de pequeños intercambios, un cumplido por el trabajo bien hecho, una palabra de aliento después de un contratiempo, etc. El simple hecho de tener una persona en la que poder confiar determina el modo en que nos sentimos. Según cierta encuesta realizada con más de 5 millones de personas de más de 500 organizaciones diferentes, uno de los factores más importantes para hallarse a gusto en el trabajo consiste en contar en él con un buen amigo. Cuántas más fuentes de apoyo emocional tengamos en nuestro entorno laboral, mejor nos encontraremos en él. Un grupo unido y dirigido por un líder seguro y que aliente la confianza establece un clima emocional tan contagioso que hasta las personas ansiosas se sienten relajadas. Como me dijo el jefe de un prestigioso equipo científico, jamás admito en nuestro equipo a nadie que no haya pasado un tiempo trabajando con nosotros. Luego solicito a mis colaboradores su opinión y la tengo en cuenta. Si falta la química interpersonal, no me arriesgo a contratar a nadie, por más buenos que sean en otros aspectos. El líder socialmente inteligente, el departamento de recursos humanos de una gran empresa, organizó un taller de un día de duración dirigido por un famoso experto. El día del evento, sin embargo, la asistencia desbordó todas las expectativas de los organizadores que, en el último momento, se vieron obligados a celebrar el acontecimiento en otra sala que, pese a permitir la entrada de todos, no se hallaba bien acondicionada. La pésima acústica del local impedía a quienes se hallaban más lejos escuchar claramente al orador. Durante uno de los periodos de descanso, una mujer se dirigió enfadada al jefe de recursos humanos, quejándose de no poder ver la pantalla en la que se proyectaba la imagen del orador ni poder escuchar tampoco sus palabras. Yo sabía que lo único que podía hacer era escucharla, empatizar con ella, admitir el problema y hacer lo que estuviera en mi mano para corregirlo me dijo el jefe de recursos humanos. Después de hablar con ella, me dirigí a los encargados del equipo audiovisual y conseguí que levantasen un poco más la pantalla, aunque no pude hacer nada para corregir los problemas de sonido. Cuando, al finalizar el día, volví a ver a esa mujer, me dijo que, aunque las cosas apenas se habían cambiado, porque siguió sin poder ver ni oír gran cosa ahora, al menos, estaba bastante más tranquila y valoraba muy positivamente el hecho de que la hubiera escuchado y tratado de ayudar. Cuando los trabajadores se sienten enojados y frustrados, el líder siempre puede como hizo ese jefe de recursos humanos escuchar con empatía, mostrar preocupación y hacer lo que esté en su mano para mejorar las cosas lo que, independientemente de que lo consiga o no, resulta emocionalmente beneficioso. Cuando el líder escucha los sentimientos de sus subordinados, les ayuda a metabolizarlos, de modo que pueden dejar de enfurecerse y seguir adelante. El líder no necesariamente tiene que estar de acuerdo con la postura o la reacción de la persona. El simple hecho de reconocer su punto de vista, disculpándose en el caso de que sea necesario o tratando, cuando tal cosa sea posible, de remediar el problema, mitiga parte de la toxicidad, tornando menos dañinas las emociones destructivas. Los resultados de una encuesta realizada con dos millones de empleados de 700 empresas diferentes, revelaron que la mayoría de ellos no concedían tanta importancia al salario como el hecho de tener un jefe bondadoso. Este descubrimiento tiene implicaciones empresariales que van mucho más allá del hecho de que el trabajador se sienta a gusto. La misma encuesta puso de relieve que la opinión positiva que los empleados tienen de su jefe es un movilizador de la productividad y una garantía de permanencia. Nadie quiere, cuando tiene la posibilidad de elegir, trabajar con un jefe tóxico, aunque ello vaya acompañado de un salario superior, a menos que esté ahorrando lo suficiente como para abandonarlo con más seguridad. El punto de partida del liderazgo socialmente inteligente consiste en permanecer presente y conectado. Solo desde ahí puede desplegarse la amplia diversidad de facetas que componen la inteligencia social, desde darse cuenta de cómo se sienten los trabajadores y por qué, hasta relacionarse amablemente con ellos y movilizarlos a un estado más positivo. No existe ninguna receta que nos diga lo que debemos hacer en cada situación, ninguna varita mágica que pueda promover el desarrollo de la inteligencia social en el entorno laboral. Sea lo que fuere lo que hagamos mientras estamos relacionándonos, la única medida del éxito se halla en el punto en que concluye la invertida de cada persona. El mundo empresarial se halla en la vanguardia de las aplicaciones de la inteligencia social. Cuando las personas trabajan juntas durante mucho tiempo, la empresa se convierte en un sustituto de la familia, del pueblo y de la red social del que en cualquier momento podemos ser despedidos. Y esta ambivalencia básica es la que explica el crecimiento desaforado de la esperanza y del miedo en tantas organizaciones. La excelencia en la gestión humana no puede seguir ignorando estas corrientes afectivas subterráneas, porque tienen consecuencias muy importantes y alientan el desarrollo de las habilidades interpersonales. Y puesto que las emociones son tan contagiosas, cualquier jefe independientemente del nivel en que se halle debería recordar que de lo de ella depende el que las cosas mejoren o empeoren. Una conexión especial. Maeva iba a una escuela ubicada en uno de los barrios más pobres de Nueva York y, aunque tenía 13 años, se había visto obligada a repetir curso en un par de ocasiones y todavía se hallaba en sexto grado. Maeva tenía fama de ser muy revoltosa. Todos los maestros sabían que, en ocasiones, abandonaba la clase dando un portazo, se negaba a volver y pasaba el día deambulando por los pasillos. Cuando llegó Pamela, la nueva profesora de inglés, no tardaron en advertirle del problema. Es por ello que, el primer día de clase, después de asignar a sus alumnos la tarea de determinar la idea sobre la que versaba un determinado texto, Pamela se dirigió a Maeva con la intención de ayudarla. A los pocos minutos se dio cuenta de que Maeva estaba muy preocupada por su nivel de lectura, que no superaba el de un niño de paribulario. Son muchos los problemas conductuales generados por la inseguridad que experimenta el alumno incapaz de realizar las tareas que se le encomiendan me dijo Pamela. Maeva ni siquiera entendía el significado de las palabras. Resulta sorprendente que hubiera llegado a sexto grado sin saber leer después de ayudar a Maeva a llenar su ficha leyendo ser Pamela fue a hablar con el maestro de educación especial encargado de ese tipo de casos. Ambos coincidieron en que la única alternativa de que disponía Maeva para no ser expulsada era aprender a leer. Pero, como todos le habían dicho, Maeva seguía siendo un problema. No dejaba de hablar, era muy agresiva con sus compañeros y se peleaba de continuo, cualquier cosa con tal de evitar la lectura. Y, por si esto fuera poco, cada tanto exclamaba no quiero hacer esto. Abandonando la clase con un portazo y perdiendo el tiempo en los pasillos. A pesar de la resistencia, Pamela se entregó completamente a la tarea de ayudar a Maeva y, cuando se enfadaba con otro alumno, iba con ella al pasillo buscando un mejor modo de solucionar las cosas. Poco a poco, Maeva fue dándose cuenta de que Pamela se interesaba por ella. Blomeábamos y pasábamos mucho rato juntas y volvía a clase apenas terminaba de almorzar, hasta hasta el día en que conocía su madre. Cuando su madre se enteró de que Maeva no sabía leer, se sorprendió mucho, pero tenía otros siete hijos y pasaba tan desapercibida en casa como en la escuela. Así fue como Pamela acabó convenciendo a su madre para que le prestara más atención y la ayudase a hacer los deberes. El boletín de calificaciones mostró el mismo fracaso en casi todas las asignaturas que cuando había estado con otra maestra pero tras cuatro meses con Pamela los cambios empezaron a evidenciarse. Al finalizar el semestre había dejado de ocultar su frustración en los pasillos y ya no abandonaba la aula. Pero lo más importante era que había aprobado todas las asignaturas y que había obtenido una nota muy alta en matemáticas. Al cabo de pocos meses había adelantado tanto que cuando llegó un nuevo alumno que no sabía leer procedente del África Occidental se ofreció a enseñarle los secretos de la lectura. La especial conexión que se estableció entre Pamela y Maeva constituye un vehículo extraordinario para alentar la capacidad de aprender de los niños. La reciente investigación ha puesto a relieve que los alumnos que sienten una especial conexión ya sea con los maestros, con los demás estudiantes o con la misma escuela, obtienen un mejor rendimiento y se enfrentan mejor a los peligros que acosan al adolescente moderno. En este sentido, los estudiantes emocionalmente conectados presentan tasas inferiores de violencia, acoso escolar, vandalismo, ansiedad, depresión, abuso de drogas, suicidio, absentismo y abandono escolar. La conexión de la que estamos hablando no es un dato ambiguo, sino el vínculo emocional entre los alumnos y el resto de las personas que se mueven en el ámbito escolar, desde los demás niños hasta los maestros y el personal. Un modo muy poderoso de alentar este vínculo consiste simplemente en establecer el tipo de relación entre alumno y adulto que brinda a los alumnos el fundamento seguro que Maeva necesitaba para seguir adelante. Veamos ahora lo que todo esto puede significar para los alumnos cuyo rendimiento se halla en el 10% inferior que como Maeva corren el riesgo de fracasar. En una investigación realizada con una muestra representativa de 910 alumnos de primer grado de todo nuestro país observadores entrenados evaluaron el efecto del estilo de enseñanza de los profesores y el aprendizaje de los niños que más peligro corrían de fracaso escolar. Los mejores resultados tienen lugar cuando los maestros conectan con el niño y responden a sus necesidades, estados de ánimo, intereses y capacidades, lo que permite que guíen sus interacciones. Establecen un clima positivo en el aula con conversaciones agradables y estimulantes y muchas risas. Son amables con sus discípulos y mantienen una consideración positiva hacia ellos. Gestionan adecuadamente el aula, con expectativas y rutinas claras, pero lo suficientemente flexibles para que los alumnos no tengan problema alguno en seguirlas. Los peores resultados, por el contrario, tienen lugar cuando el maestro asume una postura del tipo yo ello e impone su propia agenda sobre sus alumnos sin conectar con ellos o permaneciendo emocionalmente distante y desconectado. Este tipo de maestro se enfada más a menudo y recurre a métodos más punitivos para restablecer el orden. Los buenos alumnos siguen siéndolo independientemente del entorno. Pero, cuando el alumno que corre peligro de fracaso escolar tiene un maestro frío y controlador, su rendimiento académico empieza a vacilar, aun cuando aquel se atenga a las mejores directrices pedagógicas. La investigación también ha puesto a relieve que los maestros amables y sensibles promueven el aprendizaje de los alumnos más problemáticos. Pero la influencia de los maestros emocionalmente conectados no concluye en el primer grado. Así, por ejemplo, cuando los alumnos de sexto grado tienen un maestro de ese tipo, sus calificaciones no sólo son mejores ese año, sino también al año siguiente. Los buenos maestros son como los buenos padres porque, al proporcionar un fundamento seguro, establecen un entorno que posibilita el mejor funcionamiento del cerebro de sus alumnos. Ese fundamento constituye un refugio seguro, una zona protegida desde la que el alumno puede aventurarse a explorar y conseguir dominar algo nuevo. La interiorización de ese fundamento seguro tiene lugar cuando el alumno aprende a gestionar más adecuadamente su ansiedad y a centrar mejor su atención, lo que alienta su capacidad para adentrarse en su zona óptima de aprendizaje. En la actualidad, ya existen cientos de programas de aprendizaje emocional y social que se ocupan de esto. Los mejores de ellos se adaptan perfectamente al programa escolar para niños de cualquier edad, inculcándole habilidades como la conciencia de uno mismo, la gestión de las emociones negativas, la empatía y la adecuada gestión de las relaciones. Un meta análisis definitivo de más de un centenar de estos programas ha demostrado que los alumnos no sólo acaban dominando habilidades como tranquilizarse y portarse bien, sino que también aprenden más, mejoran sus calificaciones y presentan puntuaciones en los test de rendimiento académico que se hallan un 12% por encima de aquellos estudiantes similares que no han seguido tales programas. Estos programas funcionan mejor cuando el alumno siente que su maestro se interesa por ellos. Pero, independientemente de que una escuela ofrezca o no a sus alumnos estos programas, cuando los maestros crean un entorno empático y sensible, no sólo mejoran las calificaciones de sus discípulos, sino que también estimulan sus ganas de aprender. Es muy importante, en este sentido, que el alumno cuente con un adulto que le apoye. Cada Maeva, en suma, necesita una Pamela. Capítulo 20. El Correccional Conectado. Veamos ahora la lista con la que Martín, de tan sólo 15 años, enumera las cicatrices que la vida ha dejado en su cuerpo. A los 11 años se rompió las piernas y a los 12 volvió a rompérselas. Sus manos están llenas de las cicatrices causadas por las peleas y las manchas que han dejado en ellas las drogas, los robos y las relaciones sexuales impropias. En un brazo tiene la huella de una quemadura que se hizo fumando marihuana y en el otro la cicatriz de un cuchillazo. Desde los 11 años sufre de insomnio a causa de los traumas emocionales provocados por el maltrato, los abusos sexuales a los que, desde los 7 años, se vio sometido a manos de su propio padre, y las lesiones cerebrales que le quedaron como secuela de un intento de suicidio a los 11. Cuando solo tenía 8 años según dice, frió su cerebro a base de pastillas, anfetaminas, marihuana, alcohol, hongos y opio. Esta letanía de horrores es común a muchos adolescentes recluidos en correccionales, que han acabado convirtiéndose en el único modo de atajar una vida conflictiva en la que el maltrato infantil se entremezcla con el abuso de substancias y la predación social. Países con sistemas sociales más humanitarios que el nuestro no castigan a esos adolescentes, sino que les proporcionan tratamiento, pero en los Estados Unidos se les trata del peor modo posible, encerrándoles en un correccional, que no es sino una especie de prisión. Y es que los correccionales no solo son el entorno más adecuado para abandonar el crimen sino, en la mayoría de los casos, la mejor garantía de reincidencia. Pero Martín puede considerarse muy afortunado, porque vive en Missouri, un estado que, desde hace tiempo, no se preocupa tanto por castigar a los delincuentes juveniles como por brindarles un tratamiento más adecuado. Años atrás, un tribunal federal calificó a su principal institución correccional como una cárcel militar y la sancionó por desterrar a los internos revoltosos a una oscura celda de castigo conocida como el agujero. No eran pocos confesaba el anterior alcai de los niños que tenían los ojos amuratados, la nariz rota y el rostro lleno de cadenales. Tampoco era infrecuente que los carceleros muchos de ellos auténticos sádicos tumbasen al suelo a los niños de un puñetazo y les patearan la entrepierna. Me parece lamentable que haya tantos correccionales a los que pueda seguir aplicándose esta descripción. Pero, desde que el estado de Missouri decidiera dar un paso hacia adelante y cambiar de estrategia, Martín dispone de una ventana abierta a la esperanza. Hoy en día, vive en un casa que forma parte de una red compuesta por viejas escuelas, antiguos caserones y algún que otro convento abandonado que fue fundada en 1983 para alojar adolescentes problemáticos. Cada una de esos hogares alberga unas tres docenas de adolescentes a cargo unos pocos adultos. De este modo, no son engranajes anónimos de una gran institución, sino que se conocen por su nombre y viven en una familia en la que tienen la posibilidad de establecer una relación personal con los adultos que los cuidan. No hay celdas ni barrotes, sino tan solo alguna que otra puerta cerrada y un pequeño equipo de video que se encarga de la seguridad. El clima emocional del lugar se asemeja más al de una casa que al de una cárcel. Los adolescentes se agrupan en equipos de unas diez personas y los responsables se ocupan de que nadie se salte las reglas. De este modo, los distintos equipos comen, duermen, estudian y se duchan juntos bajo la supervisión de un par de cuidadores. Tampoco hay esposas ni celdas de castigo y, si alguno de los internos crea problemas, todo el mundo sabe sujetarle para garantizar la seguridad de los demás, cogiéndole de brazos y piernas y derribándole al suelo, donde le mantienen hasta que se calma y recupera la compostura. Según el director del programa, las peleas son casi inexistentes y, en las contadas ocasiones en que se ha desencadenado un incidente, esa estrategia jamás ha provocado una lesión seria. Los miembros de cada grupo se sientan en círculo una media docena de veces al día para comentar cómo se sienten. cualquiera puede solicitar, en esas ocasiones, la presencia de una persona ajena al grupo para exponer un problema o elevar una queja, la mayor parte de las veces sobre cuestiones de seguridad y respeto. Así es como la atención puede ir desde las cuestiones académicas o de limpieza hasta las corrientes emocionales subterráneas que, en el caso de ser ignoradas, acaban provocando un estallido. Cada tarde se reúnen para llevar a cabo actividades destinadas a alentar la camaradería, la cooperación, la empatía y la percepción exacta de los demás y desarrollar así la confianza y la comunicación interpersonal. Todo eso acaba proporcionándoles un fundamento seguro y permitiendo el desarrollo de las habilidades sociales que tan desesperadamente necesitan. Este clima de confianza es esencial para que los adolescentes se abran a su turbulento pasado. En la medida en que expresan su historia de negligencia, violencia doméstica, maltrato físico y abuso sexual, van cobrando conciencia de las fechorías y delitos que acabaron provocando su reclusión. Pero el tratamiento no concluye el día en que abandonan la institución. En lugar de verse arbitrariamente asignados a la tutela de un funcionario sobrecargado de trabajo práctica habitual en la mayoría de los estados los jóvenes de Missouri conocen a la persona que supervisará su caso desde el mismo instante en que cruzan la puerta del reformatorio. es por ello que cuando son liberados ya tienen una relación con la persona encargada de encauzar su proceso de reinserción. El cuidado posterior es uno de los factores clave de la fórmula empleada en Missouri. Cada uno de los adolescentes excarcelados se reúne a menudo con su coordinador y, más frecuentemente, con un supervisor, habitualmente de su misma ciudad o un estudiante de la universidad local, que se encarga de controlar su progreso y le ayuda a encontrar trabajo. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de tratamiento? Son muy pocos los estudios de seguimiento de los adolescentes que han salido de un correccional, pero cierta investigación realizada en 1999 puso de relieve que la tasa de reincidencia del programa de Missouri era, al cabo de los tres años de haberlo abandonado, de un 8%, una cantidad ínfima si la comparamos con el 30% de reincidencia de los que habían pasado por Maryland, por ejemplo. Otro estudio que comparó los que volvían a un tribunal de menores, a la prisión o que perdían la libertad condicional durante el año posterior a la excarcelación, descubrió que la de Missouri era tan solo del 9%, muy inferior, por cierto, a la del 28% de Florida. Tampoco hay que olvidar, por último, el coste humano que supone encerrar a los jóvenes en lugares tan espantosos. En los últimos cuatro años, 110 adolescentes se suicidaron en los reformatorios de nuestro país mientras que, en los 20 años que lleva en marcha el programa de Missouri, no ha habido un solo intento de suicidio. El modelo del Kalamazoo. La pequeña ciudad de Kalamazoo, Michigan, estaba muy agitada y todo el mundo parecía tener algo que decir sobre la decisión de incrementar hasta 140 millones de dólares el presupuesto destinado a la nueva prisión. Porque, si bien todos coincidían en que la vieja estaba ya atestada y en que sus condiciones eran infrahumanas, no acababan de ponerse de acuerdo en lo que debían hacer. Algunos consideraban necesario ampliar el viejo recinto reformando las alambradas, las celdas y los cerrojos mientras que, según otros, el objetivo prioritario de la comunidad consistía en evitar la delincuencia y, en caso de no lograrlo, impedir que volviera a repetirse. Es por ello que todos los implicados líderes religiosos, abogados de los reclusos, el jefe de la policía, los jueces, los directores de las escuelas locales, los trabajadores de la salud mental, los liberales demócratas y los conservadores republicanos, aceptaron de buen grado la sugerencia de uno de los jueces de la localidad para tratar de esas cuestiones durante un día de retiro en el cercano Fetzer Institute. En ese encuentro se puso de manifiesto un movimiento que está recorriendo nuestro país, en la medida en que los ciudadanos preocupados van asumiendo el fracaso del régimen penitenciario para protegerles de los delincuentes, que no hacen más que repetir lo único que saben hacer, cometer crímenes. Es por ello que todo el mundo parece estar cuestionando hoy en día el significado mismo del término correccional. Una de las filosofías dominantes en los círculos penitenciarios es la idea de que los presos deben ser castigados por haber transgredido los límites de lo permitido. A decir verdad, los prisioneros se ven condenados a diferentes tipos de castigo en función del crimen cometido pero, para muchos, la prisión es un entorno infernal en el que los internos se ven obligados a luchar con uñas y dientes y en el que sólo sobrevive en los más duros. De este modo, la cárcel se convierte en una jungla sometida al dominio de las reglas impuestas por los más poderosos, el paraíso del psicópata en el que reina la crueldad. Pero se les ocurren peores lecciones neuronales que las que aprendemos en un universo dominado por la relación yo-ello. Para sobrevivir en ese entorno se requiere de una amigdala tendente a la hipervigilancia paranoica y de una desconfianza y una distancia emocional que nos proteja y nos mantenga siempre dispuestos a emprender una pelea. Difícilmente podríamos crear un entorno más adecuado para alentar los instintos criminales. ¿Les parece acaso que esa es la única escuela de que dispone nuestra sociedad para corregir los errores de adolescentes que todavía tienen toda una vida por delante? Poco debe sorprendernos que, después de pasar unos meses o unos años en agujeros tan infectos, no tarden en volver de nuevo a él. Convendría, en lugar de seguir confiando en abordajes que no hacen más que alentar la delincuencia, reconsiderar el verdadero significado de la expresión corrección desde la perspectiva de la neuroplasticidad y a prestarnos a reconfigurar los circuitos cerebrales con otro tipo de interacciones sociales. Tengamos en cuenta que muchos de los presos lo son debido a carencias neuronales de su cerebro social que obstaculizan su empatía y les incapacitan para controlar adecuadamente sus impulsos. Una de las claves neuronales del autocontrol se asienta en el conjunto de neuronas de la corteza órbito frontal que se ocupan de inhibir los impulsos agresivos procedentes de la amígdala. Es por ello que, en el momento en que sus impulsos violentos desbordan su capacidad de inhibirlos, quienes presentan un déficit en la corteza órbito frontal tienden a incurrir en acciones crueles. Nuestras cárceles están llenas de este tipo de criminales. Así pues, una de las pautas neuronales en las que se asienta esta violencia descontrolada parece radicar en una infractivación de los lóbulos prefrontales, habitualmente debida a lesiones violentas sufridas en la infancia. Este déficit se centra en los circuitos neuronales que conectan la región órbito frontal con la amígdala, el vínculo neuronal que nos permite refrenar los impulsos destructivos. Es precisamente por ello que, quienes presentan lesiones en el lóbulo frontal, poseen lo que los psicólogos denominan un escaso control cognitivo y son incapaces, en consecuencia, de dirigir voluntariamente sus pensamientos, especialmente cuando se ven desbordados por sentimientos negativos. Y es que, al carecer de freno neuronal, son incapaces de resistirse a la irrupción de los impulsos destructivos. Este circuito cerebral esencial sigue creciendo y desarrollándose hasta que la persona tiene, aproximadamente, entre 20 y 30 años. Desde una perspectiva neuronal, la sociedad dispone, durante el periodo de reclusión, de una auténtica oportunidad para consolidar los circuitos neuronales en los que se asientan la hostilidad, la impulsividad y la violencia de los prisioneros o fortalecer, por el contrario, los mecanismos neuronales del autocontrol que permiten pensar antes de actuar y hasta la misma capacidad de obedecer la ley. Quizá la gran oportunidad perdida del sistema penitenciario haya sido su fracaso en tratar a los jóvenes prisioneros durante la fase de mayor plasticidad de su cerebro social. Es por ello que las lecciones que se aprenden cotidianamente en la cárcel dejan, para bien o para mal, una impronta muy profunda y duradera en el desarrollo neuronal de la persona. No tenemos muchas razones para estar orgullosos, porque no sólo desaprovechamos la ocasión de ayudar a esos jóvenes a reconfigurar más adecuadamente los circuitos neuronales que les permitan volver al buen camino, sino que los condenamos a una escuela de criminalidad. No es de extrañar que la tasa de recaída en la actividad criminal de los prisioneros de hasta 25 años que recién acaban de iniciar su carrera criminal, sea la más elevada de cualquier grupo de edad. En los Estados Unidos hay más de 2 millones de personas encarceladas, 482 por cada 100.000 habitantes, una de las tasas más elevadas de todo el mundo, seguida de Gran Bretaña, China, Francia y Japón. La población reclusa es, hoy en día, siete veces superior a la de hace tres décadas, mientras que los gastos que supone han aumentado a un ritmo todavía más acelerado, desde cerca de 9.000 millones de dólares en los años 80 hasta más de 60.000 millones en el año 2005. El presupuesto asignado al sistema penitenciario es, después de la asistencia sanitaria, el que más aceleradamente está creciendo. El aumento del número de presos de nuestro país ha experimentado una explosión demográfica que ha atestado las cárceles y son muchos los estados y condados que, como calamazoyo, hacen denodados esfuerzos por descubrir el modo de sufragar ese gasto. Pero, más urgente todavía que el coste económico es, no obstante, el coste humano porque, cuando alguien cae en las redes del sistema penitenciario, son muy pocas las probabilidades de escapar de él. Tengamos en cuenta que dos terceras partes de los reos excarcelados de los Estados Unidos, vuelven a ser arrestados al cabo de tres años. Estas fueron las crudas realidades contempladas por los inquietos ciudadanos de Calamazoo que, al finalizar el día de retiro, habían coincidido en una causa común. Convertir Calamazoo en la comunidad más segura y justa de los Estados Unidos. Para ello, rastrearon todo el país en busca de los abordajes que la investigación hubiese demostrado más útiles, es decir, aquellos que presentaran beneficios concretos como, por ejemplo, un notable descenso en la tasa de reincidencia. El resultado es bastante inusual, un programa basado en evidencias que se ocupa de reconectar a las personas problemáticas con quienes se ocupan de ellos. La propuesta del grupo de Calamazoo se sirve de un amplio abanico de esfuerzos que van desde impedir el crimen hasta el uso provechoso del tiempo que los sujetos pasan en la cárcel y proporcionar a los excarcelados una red de relaciones que les ayuden a permanecer alejados de la cárcel. El principio que alienta todos esos esfuerzos se basa en el hecho de que las relaciones de apoyo impiden el crimen y que esas relaciones deben comenzar en el barrio, es decir, el lugar en que los jóvenes corren más peligro de convivir con el crimen. Las comunidades conectadas Los vecinos de cierto barrio empobrecido del sudeste de Boston han convertido un antiguo solar en un huerto en el que cultivan repollos, coliflores y tomates, rodeado de una cerca en la que un cartel, pintado a mano, reza respetar nuestro esfuerzo, por favor. Este pequeño mensaje de esperanza refleja una clara predisposición de ayudar al vecindario. Seguirán, en tales condiciones, los adolescentes que araganean perezosamente en una esquina intimidando a los más pequeños. Les invitarán ahora los adultos a dispersarse, llamando incluso para ello a sus padres. El respeto y el cuidado determinan la diferencia existente entre un huerto comunitario y un solar abandonado y lleno de basura concurrido por traficantes de drogas. A mediados de los 90, por ejemplo, una asociación de sacerdotes negros se dedicó a recoger a los niños que pasaban el tiempo en las calles de los barrios más degradados de Boston e integrarlos en programas extraescolares dirigidos por adultos. La tasa de homicidios de Boston descendió rápidamente, durante los años 90, desde 151 y 1991 a 35 10 años más tarde, como también sucedió en otras ciudades del condado. Aunque el gran declive de los índices de criminalidad de los años 90 se atribuyó fundamentalmente al auge económico experimentado durante esa época, la cuestión sigue todavía en pie. ¿De qué modo podemos contribuir a establecer, como hicieron esos sacerdotes negros, un tejido social que contribuya a reducir el crimen en una determinada zona? La respuesta a esta pregunta viene de la mano de una investigación de 10 años sobre la posible relación existente entre crimen y compromiso comunitario dirigido por el psiquiatra Felton Earls de Harvard cuyas conclusiones sugieren una respuesta claramente positiva. Con la ayuda de un equipo de investigación, Earls grabó 1.408 cintas de video de 196 barrios de Chicago, incluyendo los más humildes y con mayor índice de criminalidad, documentando toda la vida ciudadana, desde las actividades de la iglesia hasta el tráfico de drogas. Las cintas se vieron posteriormente cotejadas con los registros de los crímenes cometidos en esos mismos barrios, así como también con entrevistas con 8.782 residentes. El grupo de Earls descubrió la existencia de dos factores fundamentales que influyen en la tasa de criminalidad. El primero de ellos es el nivel general de pobreza del barrio, del que hace tiempo que se sabe que influye muy directamente en el índice de criminalidad, como también sucede con el analfabetismo, otro factor oculto. El segundo es el tipo de relación que existe entre los miembros de la comunidad. La combinación simultánea de pobreza y desconexión ejerce una influencia mucho más poderosa en la tasa de criminalidad de una determinada zona que otros factores habitualmente citados, como la raza, el sustrato étnico o la estructura familiar. Eartles descubrió que, aún en los barrios más degradados, las relaciones personales positivas no sólo iban acompañadas de un índice más bajo de criminalidad, sino también de un menor uso de drogas entre los jóvenes, menos embarazos adolescentes no deseados y un mejor rendimiento académico de los niños. Según Eartles, muchas comunidades afroamericanas de bajos ingresos tienen una fuerte tradición de ayuda mutua a través de las iglesias y la familia extendida que, en su opinión, constituyen una estrategia muy provechosa de lucha contra el crimen. Cuando un grupo de vecinos se ocupa de limpiar los grafitis de las paredes, es menos probable que aparezcan nuevas pintadas. Y es que, si el vecindario presta atención a los delitos, los niños saben que los mayores cuidan de ellos, una actitud que, en los barrios más empobrecidos, resulta muy importante para que los vecinos se protejan entre sí y, más especialmente, a los hijos de los demás. Se acabaron los pensamientos negativos. Durante su adolescencia, el hijo de un viejo amigo al que llamar Edward empezó a beber y, cada vez que tomaba unas copas de más, se convertía en una persona agresiva y hasta violenta. Esta conducta le llevó a una serie de encontronazos con la ley que finalmente le llevaron a la cárcel por herir gravemente a un compañero de clase en una pelea que tuvo lugar en el dormitorio universitario. Independientemente de la acusación me dijo un día en que fui a visitarle, el mal genio es el origen del encarcelamiento afortunadamente, el hijo de mi amigo tuvo la suerte de ser asignado a un programa piloto dirigido a personas en las que se había depositado una cierta expectativa de cambio. Así fue como se vio invitado a formar parte de una unidad especial constituida por seis celdas que recibían un seminario diario sobre cuestiones tales como reconocer la diferencia existente entre acciones basadas en el pensamiento creativo el pensamiento negativo o la ausencia de pensamiento en el resto de prisión las peleas y la conducta agresiva se hallaban a la orden del día Brad se dio cuenta de que el reto al que se enfrentaba consistía en aprender a manejar adecuadamente su ir en un entorno en el que la violencia y la dureza determina el lugar que uno ocupa en la jerarquía según me dijo se trata de un mundo basado en la paranoia del nosotros contra ellos según la cual cualquiera que lleve uniforme o se relacione con alguien que lleva uniforme es el enemigo todo el mundo se enoja con mucha facilidad y se irrita fácilmente por los motivos más triviales y es innecesario decir que los conflictos se resuelven a puñetazos afortunadamente en el programa al que había sido asignado las cosas se hacían de otro modo a pesar de ello sin embargo los problemas siguieron acosando a brad en un determinado momento me dijo ingresó en el programa un muchacho de mi edad que se pasaba el día riéndose de mí yo estaba muy enfadado con él pero no por ello me dejé llevar por la al comienzo simplemente daba media vuelta y me iba pero eso no dio resultado porque me seguía a todas partes luego le dije que me parecía un estúpido y que me importaba un rabano lo que dijese pero seguía en las mismas finalmente me permití sentir la ira lo suficiente como para gritarle lo estúpido que era entonces empezamos a mirarnos fijamente a los ojos era como si estuviéramos a punto de empezar una pelea cuando dos internos quieren pelear se meten en una celda y cierran la puerta detrás de ellos de ese modo impiden que los celadores se den cuenta de lo que ocurre ahí comienzan a pelearse hasta que uno de los dos se rinde así fue como nos metimos en mi celda y cerramos la puerta pero como yo no quería pelear le dije si quieres darme un puñetazo puedes hacerlo ya he recibido unos cuantos y uno más no importa pero no voy a pelear contigo curiosamente no me golpeó y pasamos las siguientes dos horas charlando tranquilamente de lo que nos estaba sucediendo al día siguiente le transfirieron a otra unidad pero cuando le veo en el patio ya no se mete conmigo el programa del que participó Brad es uno de los que el grupo de trabajo de Kalamazoo identificó como más adecuado para los jóvenes delincuentes los adolescentes encarcelados por delitos violentos que han pasado por estos programas en los que aprenden a detenerse y pensar antes de reaccionar considerar respuestas alternativas diferentes y sus posibles consecuencias y permanecer también más serenos son menos impulsivos e inflexibles y provocan también menos peleas a a diferencia de lo que sucedió con mi joven amigo sin embargo la mayor parte de los reclusos jamás consiguen corregir los hábitos y circunstancias que les mantienen atrapados en el círculo de excarcelación reincidencia y nuevo encarcelamiento no parece pues muy acertado dar a la elevada tasa de reincidencia el nombre de correccional con el que suele conocerse a esas instituciones en realidad las prisiones no son lugares en los que los reos se corrijan sino en la mayoría de los casos auténticas universidades del crimen que no hacen más que perfeccionar las habilidades para el crimen que le llevaron allí desarrollar otras nuevas no es extraño que las relaciones que entablan en la cárcel sean las peores que puedan encontrar y se vean con demasiada frecuencia aconsejados por internos más experimentados es por ello que en el momento de su liberación suelen ser más insensibles y crueles y se hayan especializado en la delincuencia los circuitos del cerebro social encargados de la empatía y la regulación de los impulsos emocionales las dos principales deficiencias de la población reclusa son los que más tardan en madurar anatómicamente los datos de los reos de las instituciones estatales y federales ponen de relieve que una cuarta parte de ellos tiene menos de 25 años lo que significa que todavía estamos a tiempo de movilizar el desarrollo de esos circuitos hacia una pauta más respetuosa con la ley la evaluación cuidadosa de los programas de rehabilitación empleados en las prisiones descubrió que los delincuentes juveniles constituyen un grupo de edad en el que todavía estamos en condiciones de impedir la recaída la eficacia de esos programas sería mucho mayor si tuviesen en cuenta los métodos empleados por los cursos de aprendizaje emocional y social estos programas enseñan las lecciones básicas para encauzar adecuadamente la ira manejar los conflictos la empatía y la gestión de uno mismo y según la investigación realizada al respecto reducen el número de peleas el acoso escolar y el hostigamiento un 69 un 75 y un 67 por ciento respectivamente la cuestión es si resultarán también aplicables a la población reclusa de adolescentes de hasta veintipico años y quizás en el mejor de los casos a los internos de mayor edad la perspectiva de utilizar el entorno carcelario como una oportunidad para proporcionar una auténtica reeducación neuronal correctiva es una cuestión realmente muy importante porque en la medida en que se pongan en marcha el número de reclusos puede experimentar un drástico descenso si conseguimos que los delincuentes juveniles abandonen la vida criminal tal vez consigamos desecar la riada humana que alimenta nuestras prisiones un análisis exhaustivo de los 272 111 reclusos excarcelados de las prisiones de los estados unidos en 1994 puso de relieve que a lo largo de su carrera criminal habían sido arrestados por un total de 4 millones 877 mil crímenes unas 17 acusaciones por cabeza sin contar que esos sólo fueron los crímenes de los que habían sido acusados con el adecuado correctivo ese problema podría haberse subsanado casi desde el mismo comienzo pero lo más probable es que esos delincuentes sigan engrosando su historial delictivo a medida que pasan los años cuando yo era joven los correccionales solían llamarse reformatorios sí ciertamente podría serlo si hubieran sido diseñados como entornos para el aprendizaje de las habilidades necesarias para permanecer fuera de la cárcel no sólo la capacidad de leer y escribir y el adiestramiento laboral sino también la conciencia de uno mismo el autocontrol y la empatía en tal caso las prisiones se convertirían en auténticos reformatorios es decir lugares destinados a la transformación de los hábitos neuronales quizás fue gracias a ello que como comprobé un par de años después Brad había vuelto a la universidad y se costeaba los estudios conduciendo el autobús de un elegante restaurante había pasado un tiempo compartiendo casa con algunos de sus viejos amigos de instituto pero como él mismo me dijo no se tomaban muy en serio los estudios y pasaban el tiempo emborrachándose y peleando por ello decidí mudarme hoy en día vive con su padre y sigue centrado en sus estudios es cierto que perdí algunos amigos dice pero no me arrepiento de ello ahora soy mucho más feliz fortalecer las relaciones una madrugada de junio de 2004 un incendio destrozó el puente cubierto de Mawd un auténtico monumento histórico de Bucks County Pennsylvania cuando dos meses después los autores fueron descubiertos y arrestados toda la comunidad se escandalizó porque los seis autores que les habían despojado del precioso recuerdo de tiempos más idílicos eran conocidos estudiantes del instituto local todos ellos de buena familia en una reunión pública en la que también participaron los seis pirómanos uno de los padres manifestó su enfado con los desconocidos que le habían atacado a él y a su hijo en un medio de comunicación local pero también admitió estar tan afectado por el delito cometido por su hijo que tenía un nudo en el estómago y no podía dormir ni dejar de pensar en ello finalmente vencido por el dolor rompió a llorar cuando se dieron cuenta del sufrimiento que habían generado en sus familias y vecinos los jóvenes se sintieron tan mal que pidieron perdón arrepentidos y dijeron que desearían poder arreglar las cosas el encuentro ilustra perfectamente la llamada justicia retributiva que sostiene que además del castigo los delincuentes deben enfrentarse a las consecuencias emocionales de sus acciones y corregir en la medida de lo posible los desmanes cometidos el programa de Kalamazoo también considera que la justicia retributiva constituye un ingrediente activo en la lucha contra la delincuencia en ese tipo de programas los mediadores buscan algún modo en que el delincuente pueda reparar el daño cometido ya sea pagándolo viéndose obligado a enfrentarse a las consecuencias del crimen desde el punto de vista de la víctima o pidiendo perdón con auténtico arrepentimiento según las palabras del director de uno de tales programas de cierta prisión de California el impacto de estas sesiones es muy emocionante y en muchos de los casos es la primera vez que el delincuente establece una relación entre su delito y la víctima en marco Washington era un delincuente juvenil de California durante su adolescencia había sido adicto al crack y recurría habitualmente al robo y el asalto para costearse ese hábito mostrándose especialmente grosero cuando su madre no le daba dinero para su adicción a eso de los 30 no había año que no hubiera pasado por la cárcel desde que entró en la adolescencia lo primero que hizo Washington cuando salió de la cárcel de San Francisco en la que pasó por varios programas de justicia retributiva combinados con un entrenamiento en reducción de violencia fue llamar a su madre y disculparse le dije que aunque me hubiera enojado cuando no me daba dinero lo último que quería era lastimarla fue como si me limpiara por dentro y me quedó claro que si conseguía cambiar mi comportamiento y mi lenguaje podía demostrarme a mí mismo y a los demás que no era una mala persona el subtexto emocional de la justicia retributiva lleva a los delincuentes a cambiar el modo en que perciben a sus víctimas desde el ello hasta el tú o dicho de otro modo despierta su empatía muchos de los delitos cometidos por los delincuentes juveniles tienen lugar mientras están bebidos o derogados es por ello que desde su perspectiva la víctima no existe y tampoco experimentan en consecuencia responsabilidad alguna por sus acciones al establecer un vínculo empático con la víctima la justicia retributiva restablece la conexión que tan importante parece ser para modificar el rumbo de la vida el grupo de Kalamazoo también identificó la existencia de un momento muy importante el momento en que el joven prisionero vuelve a casa es demasiado sencillo sin intervención externa alguna caer en los viejos amigos los viejos hábitos y en la mayoría de los casos acabar de nuevo con los huesos en la cárcel entre la multitud de enfoques que aspiran a mantener a los expresidiarios en el buen camino hay uno que me parece especialmente exitoso la terapia multisistémica quizás el término terapia resulte aquí inapropiado porque no se trata de sesiones individuales de 50 minutos en la consulta de un terapeuta en lugar de ello la intervención propuesta por la terapia multisistémica tiene lugar en medio de la vida cotidiana en casa en la calle en la escuela en cualquier lugar y con cualquier persona con la que el expresidiario pase su tiempo durante este periodo crítico el sujeto se ve acompañado a todas partes por un consejero que comienza familiarizándose con su mundo privado la intención es la de encontrar apoyos adecuados como la persona que podría convertirse en su amigo el familiar que podría desempeñar el papel de mentor o la iglesia que pueda cumplir con la función de familia vicaria finalmente le ayuda a mantenerse alejado de aquellas personas cuya influencia podría llevarles nuevamente a la cárcel y a pasar más tiempo con las personas que podrían ayudarle el enfoque es fundamentalmente pragmático y se centra en la disciplina el afecto el estudio el deporte conseguir un trabajo y reducir el tiempo pasado con personas problemáticas y lo más importante de todo consiste en el cultivo de una red de relaciones sanas con personas que le cuiden y puedan ayudarle a acabar asumiendo la responsabilidad de su vida se trata de un abordaje que presta una atención muy especial a las personas es decir la familia extendida los vecinos y los amigos aunque solo dura cuatro meses la terapia multisistémica parece ser muy eficaz la tasa de recaída en la delincuencia de los jóvenes tres años después de haber pasado por el programa cae del 70 al 25 por ciento y lo más sorprendente es que estos resultados también son aplicables a los casos más graves y difíciles es decir aquellos cuyos delitos fueron más violentos y serios un estudio del gobierno sobre la edad de los prisioneros señala que el grupo que crece más rápido es el de mediana edad y que casi todos ellos tienen tras de sí un largo historial delictivo la mayoría se encuentran abocados al inevitable punto final de una vida criminal que comenzó en su juventud con su primera detención es por ello que esa primera ocasión constituye una excelente oportunidad para intervenir y dar el golpe de timón necesario para alejarles del crimen ese es un momento esencial para desviarles del movimiento ambulatorio que de otro modo acabará conduciéndoles de nuevo inevitablemente a la cárcel todo el mundo puede beneficiarse de la adopción de programas que realmente funcionan y reeducan el cerebro social de hecho un programa global como el de calamasoro está compuesto de módulos muy diferentes la lista de las cosas que funcionan abarcan un amplio espectro de intervenciones que van desde promover la alfabetización hasta conseguir un trabajo que merezca la pena y asumir la responsabilidad de las propias acciones pero todos los ingredientes que lo componen comparten el mismo objetivo enseñar a los delincuentes a ser mejores personas no mejores criminales capítulo 21 de ellos al nosotros poco antes del final de la parte y del sistema que mantenía segregados a los africaners descendientes de los colonos holandeses de los grupos de color se celebró en Sudáfrica un seminario clandestino orientado al desarrollo de las habilidades de liderazgo que reunió durante cuatro días a unos 15 ejecutivos blancos y otros tantos líderes de la comunidad negra el último día todos se quedaron clavados frente al televisor mientras el presidente WF de Klerk pronunciaba el famoso discurso que acabó con el apartheid durante ese discurso de Klerk levantó la prohibición de una larga lista de organizaciones ilegales y decretó una amnistía que liberó a numerosos presos políticos Anelorceve una líder de la comunidad negra estaba radiante porque para ella el nombre de cada una de las organizaciones iba asociado al rostro de algún conocido que finalmente podría salir de su escondrijo al finalizar el discurso cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de pronunciar unas breves palabras a modo de despedida la mayoría simplemente subrayó lo interesante que le había parecido el seminario y mostró su agradecimiento por haber tenido la oportunidad de asistir cuando le llegó sin embargo el turno al quinto participante un africaner alto y emocionalmente muy reservado se levantó y dijo mirando fijamente a Anelorceve quiero que sepa que me educaron para pensar que usted no era más que un animal y luego rompió a llorar no debemos olvidar que nosotros ellos no es más que el plural de yo ello y comparte en consecuencia su misma dinámica subyacente como señaló Walter Kaufman traductor inglés de Gouver la expresión nosotros ellos esín del mundo en dos los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad las ovejas y las cabras los elegidos y los condenados no es posible desde esa perspectiva empatía ni por tanto relación alguna entre uno de nosotros y uno de ellos es precisamente por ese motivo que si uno de ellos se atreve a hablar con uno de nosotros no le escuchamos con la misma atención que si hablara uno de nosotros el abismo que separa el ellos del nosotros sólo puede crearse en un clima de ausencia de empatía que nos permite proyectar sobre ellos cualquier cosa que queramos como dice el mismo Kaufman la bondad la inteligencia la integridad la humanidad y la victoria son prerrogativas del nosotros mientras que la maldad la estupidez la hipocresía y la derrota forman parte del ellos cuando nos relacionamos con alguien como si fuera uno de ellos nuestro corazón se cierra al altruismo estas son al menos las conclusiones de los experimentos realizados al respecto cierta investigación en la que se preguntó a una serie de voluntarios si estarían dispuestos a recibir una descarga eléctrica en lugar de una persona de la que sólo habían recibido una breve descripción puso de relieve de que cuanto más ajena era está y por tanto cuanto más atribuible al ellos menor era la predisposición a ocupar su lugar el odio dice el yeweisel superviviente del holocausto y ganador del premio Nobel de la paz es un cáncer que se transmite de persona a persona y de pueblo en pueblo como ilustran los ejemplos de los serbios y los croatas o de los protestantes y los católicos de Irlanda del norte la historia de la humanidad está salpicada de los crímenes perpetrados por un grupo contra otro aun cuando sean muchas más las similitudes que les unen que las cosas que les separan nos vemos obligados a enfrentarnos al reto que supone vivir en una civilización global con un cerebro que mantiene un vínculo primordial con la tribu en que nacimos como dice cierto psiquiatra que creció en medio de los disturbios étnicos que han asolado la isla de Chipre el llamado narcisismo de las pequeñas diferencias que consiste en subrayar las pequeñas diferencias que nos separan ignorando al mismo tiempo las grandes similitudes que nos unen permite que grupos muy semejantes pasen del nosotros al ellos y una vez ubicados a cierta distancia psicológica se conviertan en presa fácil de nuestra hostilidad este proceso impide el adecuado funcionamiento de la categorización una función cognitiva que permite a la mente proporcionar orden y significado al mundo que nos rodea suponer suponer que la siguiente entidad con la que nos encontramos pertenece a la misma categoría que la última nos permite navegar a través del entorno siempre cambiante en que nos hallamos inmersos una vez activados los prejuicios nuestra visión se enturbia y tendemos a ferrarnos aquello que los confirma y a ignorar lo que los refuta es por ello que los prejuicios resultan tan difíciles de erradicar y que cuando contemplamos a alguien desde esa perspectiva nuestra percepción se distorsiona hasta el punto de impedirnos advertir si resulta aplicable el estereotipo en este sentido los estereotipos hostiles sobre un determinado grupo son en tanto que creencias no verificadas categorías mentales completamente equivocadas hay ocasiones en que basta con una leve sensación de ansiedad con un miedo difuso o con el simple desasosiego generado por la ignorancia de los rasgos culturales característicos de un determinado grupo para iniciar la distorsión de una categoría cognitiva a partir de ese momento cada nueva inquietud cada imagen poco halagüeña de los medios de comunicación y cada sensación de haber sido maltratados pasan engrosar nuestro pliego de acusaciones contra el otro es entonces cuando la desconfianza deja paso a la antipatía y la antipatía acaba derivando en antagonismo la ira predispone al prejuicio aún en aquellos casos en los que las distorsiones sean muy leves como la llama que se acerca a una yesca el antagonismo cataliza la transformación del nosotros y ellos es decir la mera percepción de la diferencia en nosotros contra ellos es decir la actividad manifiestamente hostil la ira y el miedo ambos estimulados por la amígdala amplifican el poder destructivo de los prejuicios entonces es cuando desbordada por la intensidad de las emociones se interrumpe la actividad prefrontal y la vía inferior acaba usurpando el papel que le corresponde a la superior así es como nuestra capacidad de pensar claramente se ve distorsionada impidiendo la aparición de una respuesta que pueda corregir el problema y en el mismo momento en que asumimos esa visión de ellos dejamos de cuestionarla aún en ausencia de ira o de miedo los prejuicios implícitos son muchas las formas que asume la división entre nosotros y ellos desde el odio más feroz hasta los estereotipos sutiles que incluso suelen pasar desapercibidos para quienes los sustentan esos sesgos se esconden en la vía inferior en forma de prejuicios implícitos es decir estereotipos que operan de manera automática e inconsciente estos prejuicios silenciosos pueden llegar a movilizar respuestas respuestas como la decisión de despedir a tal o cual persona de un grupo de candidatos igualmente cualificados que no concuerdan con las creencias conscientemente sustentadas la investigación cognitiva ha puesto de manifiesto que personas que no muestran signo externo alguno de prejuicio y adoptan una visión positiva sobre un determinado grupo pueden albergar sin embargo prejuicios ocultos el test de asociación implícita por ejemplo nos presenta una palabra estímulo y nos pide que la adscribamos lo más rápidamente posible a una determinada categoría la escala que utiliza para determinar actitudes implícitas sobre si las mujeres se hallan tan capacitadas como los hombres para desempeñar una carrera científica pide por ejemplo al sujeto que adscriba palabras como medicina y humanidades a categorías tales como hombres o mujeres la velocidad con la que establecemos esa correspondencia es mayor cuando una determinada idea concuerda con el modo en que pensamos sobre algo así por ejemplo quienes crean que las mujeres se mueven peor que los hombres en el ámbito científico adscribirán más rápidamente cuestión de décimas de segundo sólo detectables mediante un minucioso análisis el término hombre a categorías relacionadas con la ciencia los prejuicios por más implícitos y sutiles que sean distorsionan nuestras decisiones para dar empleo o hasta el veredicto de culpabilidad de quienes pertenecen a un determinado grupo también hay que decir que el efecto de los prejuicios es menor cuanto más claras sean las reglas a seguir y mayor por el contrario cuanto más difusas cierta científica cognitiva por ejemplo se sorprendió al descubrir que un test de creencias implícitas revelaba la existencia inconsciente de un estereotipo contra las mujeres que como ella misma se dedicaban al ámbito de la ciencia ese fue el motivo que la llevó a modificar la decoración de su despacho rodeándose de fotografías de científicas famosas como Marie Curie pero puede acaso eso transformar nuestras actitudes parece que sí tiempo atrás los psicólogos consideraban a las categorías mentales inconscientes como actitudes implícitas inmutables el hecho de que su influencia surta un efecto automático e inconsciente les llevaba a creer en la imposibilidad de escapar de sus consecuencias después de todo la amígdala desempeña un papel esencial en los prejuicios implícitos así como también en los explícitos y los circuitos de la vía inferior no parecen fáciles de cambiar sin embargo la reciente investigación realizada al respecto ha puesto de manifiesto que los estereotipos y los prejuicios automáticos no son tan fijos como se creía es decir que las creencias implícitas no reflejan los sentimientos verdaderos de una persona y que en consecuencia pueden ser modificados a nivel neuronal esta fluidez refleja el hecho de que la vía inferior puede seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida consideremos un experimento muy sencillo sobre reducción de estereotipos en el que se mostraron una serie de 40 fotografías cuidadosamente seleccionadas de negros muy admirados como Bill Cosby y Martin Luther King y de blancos a quien todo el mundo despreciaba como el asesino en serie Jeffrey Damer por ejemplo a personas que tenían prejuicios implícitos contra los negros la exposición era mínima y cada sesión duraba aproximadamente unos 15 minutos ese breve proceso de entrenamiento de la amígdala provocó un cambio espectacular en las puntuaciones obtenidas por las personas en la prueba de creencias implícitas que puso de relieve una reducción de los prejuicios inconscientes contra los negros que seguía manteniéndose 24 horas más tarde es muy probable que si las imágenes de las personas admiradas pertenecientes a un determinado grupo se vieran inyectadas de vez en cuando como sucede por ejemplo con los personajes de un programa favorito de televisión el cambio fuese mucho más duradero a fin de cuentas la amígdala aprende de continuo y no hay motivo para que siga atrapada en un prejuicio son muchos los métodos que hasta el momento se han mostrado útiles para la disminución de los efectos de los prejuicios implícitos cuando a los sujetos del experimento se les dijo que una prueba de sí había demostrado que tenían una inteligencia muy elevada sus prejuicios implícitos negativos se desvanecían pero cuando por el contrario se les decía que habían obtenido un sí muy bajo se veían fortalecidos el prejuicio implícito contra los negros por otra parte disminuía cuando era un supervisor negro el que les transmitía un feedback positivo la presión social también tiene sus efectos porque cuando el sujeto se halla en un entorno en el que un determinado prejuicio está fuera de lugar también presentan menos prejuicios implícitos aún la determinación explícita ignorar la pertenencia de una persona a un determinado grupo puede acabar reduciendo los prejuicios ocultos esto se asemeja a una especie de yudo neuronal porque cuando las personas piensan en la tolerancia o hablan de ella se activa el área prefrontal y se aquieta la amígdala asiento de los prejuicios implícitos en este sentido cuando la vía superior se compromete positivamente la inferior pierde su poder para activar los prejuicios quizás sea hasta la dinámica neuronal que opera en las personas que asisten a programas específicamente orientados a aumentar la tolerancia como las extraordinarias medidas antidiscriminatorias emprendidas por las fuerzas armadas de los Estados Unidos un modo muy diferente y novedoso de neutralizar los prejuicios fue descubierto en una serie de experimentos israelíes que activaban la sensación de seguridad de las personas empleando métodos sutiles como evocar por ejemplo el recuerdo de un ser querido parece pues que la sensación provisional de seguridad reduce los prejuicios que mantiene el sujeto hacia un determinado grupo como los fundamentalistas árabes o los judíos ultraortodoxos por ejemplo hasta el punto de predisponerles incluso a relacionarse con ellos con todo esto no queremos decir que la sensación fugaz de seguridad pueda resolver conflictos históricos y políticos que llevan mucho tiempo instalados pero lo cierto es que la evidencia sugiere claramente la posibilidad de disminuir el efecto de los prejuicios aún de los prejuicios implícitos salvando las distancias lo que puede salvar la división entre nosotros y ellos ha sido desde hace mucho tiempo objeto de acalorado debate entre los psicólogos que han estudiado las relaciones intergrupales pero la solución a este debate ha llegado de la mano del trabajo de Thomas Pettigrew psicólogo social que se ha dedicado a estudiar los prejuicios desde poco después de que el movimiento estadounidense de los derechos civiles aboliera las fronteras legales interraciales Pettigrew nativo de Virginia ha sido uno de los primeros psicólogos en zambullirse en el estudio del odio racial Pettigrew fue discípulo de Gordon Alport el psicólogo social que sostuvo por vez primera que la amistad y el contacto sostenido socavan los cimientos mismos de los prejuicios hoy en día tres décadas más tarde Pettigrew ha concluido el mayor análisis realizado hasta la fecha de los estudios que se han centrado en el tipo de contacto que elimina la hostilidad intergrupal Pettigrew y sus colegas revisaron minuciosamente 515 estudios realizados en los últimos 60 años y llevaron a cabo un análisis estadístico que incluía las respuestas de una muestra de 250 mil 493 personas procedentes de 38 países diferentes los grupos en cuestión abarcaban desde las relaciones entre negros y blancos en los estados unidos hasta una multitud de resentimientos étnicos raciales y religiosos dispersos por todo el mundo así como también los prejuicios en contra de los ancianos los discapacitados y los enfermos mentales su investigación ha concluido que el compromiso emocional como la amistad o la relación de pareja entre individuos de uno y otro bando favorece la aceptación del otro grupo como una totalidad cierto estudio realizado entre afroamericanos que durante la infancia habían jugado con blancos ha puesto a relieve que el hecho de tener un compañero de juegos perteneciente al otro bando aunque sus escuelas se hallaran entonces segregadas constituye una excelente vacuna contra los prejuicios y lo mismo ocurrió también durante la parte de entre las amas de cazar rurales africaner que habían trabado amistad con sus trabajadores domésticos africanos cierta investigación ha puesto significativamente de relieve que la proximidad entre miembros de grupos divididos reduce los prejuicios pero no basta para modificar los prejuicios hostiles con el mero contacto casual en la calle o en el trabajo el requisito esencial para vencer los prejuicios es según Petit greu la conexión emocional que con el tiempo va generalizándose a todos ellos los europeos que por ejemplo mantienen buenas amistades con gente perteneciente a un grupo étnico enfrentado como sucede por ejemplo en los casos de alemanes y turcos franceses y norteafricanos o británicos e indios por ejemplo muestran muchos menos prejuicios hacia el otro bando como totalidad todavía es posible en tal caso sustentar un estereotipo general sobre ellos me dijo Petit greu pero ya no estar cargado de sentimientos negativos cierta investigación sobre los prejuicios dirigida por Petit greu y un grupo de colegas alemanes ha puesto de manifiesto el extraordinario papel que desempeña en este sentido la presencia o ausencia de contacto según Petit greu los alemanes orientales tienen hablando en términos generales más prejuicios hacia otros grupos desde los polacos hasta los túrecos que los alemanes occidentales los actos violentos contra minorías por ejemplo son bastante más frecuentes en los territorios de la antigua alemania oriental que en la antigua república federal y el estudio de quienes se hayan encarcelados por tales actos ha puesto de manifiesto un par de cosas la presencia de prejuicios más exacerbados y que casi no han tenido el menor contacto con personas pertenecientes a los grupos tan odiados cuando el gobierno comunista de la antigua alemania oriental abrió las puertas a un gran número de cubanos o africanos los mantuvo segregados agrega pettigrew pero la antigua república federal lleva décadas de adelanto en las relaciones intergrupales y también descubrimos prosigue que cuanto mayor es el contacto que los alemanes tienen con una determinada minoría más amistosos se muestran hacia el grupo en cuestión dicho de otro modo cuando el ello se convierte en tú el ello se convierte en nosotros pero qué podemos decir con respecto a los prejuicios implícitos es decir los estereotipos sutiles en los que ni siquiera reparan quienes afirman no tener ningún prejuicio no se trata acaso de un punto también muy importante en este sentido patigree mantiene una actitud un tanto escéptica los grupos suelen tener según dice estereotipos sobre ellos mismos que están muy extendidos en su cultura yo por ejemplo soy hijo de escoceses porque mis padres fueron inmigrantes según se dice los escoceses somos tacaños pero nosotros damos la vuelta al estereotipo y decimos que sólo somos ahorradores con lo cual el estereotipo permanece pero su valencia emocional se ha visto transformada los tés que suelen emplearse para determinar los prejuicios implícitos analizan las categorías cognitivas de la persona que en sí mismas no son sino abstracciones despojadas de todo sentimiento pero según patigrew lo que realmente importa en un estereotipo es el sentimiento que le acompaña es por ello que el simple hecho de sustentar un determinado estereotipo resulta bastante menos importante que su correlato emocional quizás dada la intensidad de las tensiones intergrupales sea un lujo preocuparnos por los prejuicios implícitos reservado aquellos lugares en los que los prejuicios ya no se expresen en forma de odio sino de un leve sesgo lo importante pues cuando los grupos se hayan manifiestamente enfrentados son las emociones mientras que cuando se llevan bien hay que prestar atención a los residuos mentales de los prejuicios que alientan actos sutiles de prejuicio la investigación dirigida por petit grego ha demostrado que el sentimiento negativo hacia un determinado grupo es un predictor mucho más claro de acciones hostiles que el simple hecho de tener una visión poco halagüeña de ellos hay veces en que los estereotipos perduran aún después de que personas pertenecientes a grupos hostiles entablen una amistad pero cuando los sentimientos se activan las cosas son muy diferentes aunque el estereotipo general siga presente ahora no me molesta especula petit grego los prejuicios implícitos pueden permanecer pero cuando cambian las emociones también lo hace en consecuencia la conducta la solución puzzle para protegerse de las fricciones intergrupales a las que habitualmente se ven sometidas las alumnas puertorriqueñas y dominicanas de un gran instituto de manhattan se unieron en una banda de tanto en tanto sin embargo todavía surgen problemas ocasionales entre miembros de ambas facciones un buen día por ejemplo se desató una pelea entre dos chicas cuando una puertorriqueña insultó a una dominicana por mostrarse demasiado arrogante para ser una inmigrante tan reciente a partir de ese momento las dos se enemistaron y lo mismo sucedió con las lealtades del grupo los alumnos de los institutos de los estados unidos se hallan inmersos en una mezcla étnica cada vez más diversa en este nuevo microcosmo global la forma estándar de la discriminación que habitualmente es nosotros contra ellos se ve reinventada de continuo no es de extrañar por ello que las viejas categorías enfrentadas blancos frente a negros se vean reemplazadas por otras muchas más sutiles en el instituto de manhattan del que acabamos de hablar por ejemplo las divisiones no solo tienen lugar entre negros y latinos sino también entre asiáticos ABC American Born Chinese es decir chinos nacidos en los estados unidos y asiáticos for fresh of the boat es decir recién llegados y las perspectivas de la inmigración en los estados unidos durante las próximas décadas parecen indicar que esta mezcla multi estratificada con su gran diversidad de grupos a los que adscribirse o de los que alejarse seguirá enmarañando más todavía las versiones de nosotros y de ellos una lección muy importante de los costes de un clima socialmente tenso fue el espantoso tiroteo que arrasó el instituto de columbine el 20 de abril de 1999 cuando dos chicos se vengaron de la marginación a que se habían visto sometidos matando antes de suicidarse a varios condisípulos y a un maestro esa tragedia inspiró al psicólogo social y o taron son abordar el problema y concluir que un día sus raíces en un clima escolar competitivo exclusivista y marginador los adolescentes que se hayan sumidos en ese entorno viven según arón son atormentados por un clima general de insultos y rechazos que convierte en un auténtico suplicio la experiencia de ir a clase hay casos en que esa situación es mucho peor y los alumnos lo describen como un infierno vivo en el que se sienten inseguros impopulares insultados y objeto de las burlas de los demás pero esta situación no afecta solamente a los estados unidos porque países como noruega y japón están esforzándose también en resolver el problema del acoso escolar el problema de la desconexión se haya presente donde quiera que haya alumnos que se vean rechazados y marginados hay quienes interpretan este hecho como el simple efecto secundario de la norma social que eleva a algunos alumnos a la categoría de estrellas y simultáneamente margina a otros pero la investigación realizada con las personas a las que se soslaya o recuerda su pertenencia a un grupo marginado muestra que al sujeto en la distracción la preocupación la ansiedad el letargo y la sensación de que la vida carece de sentido gran parte de la angustia que experimentan los adolescentes se deriva de este mismo miedo a la exclusión recordemos que el dolor provocado por el rechazo se registra en la misma región del cerebro social que reacciona al dolor físico real el rechazo social de los estudiantes puede torpedear el rendimiento académico el deterioro de la memoria operativa una capacidad cognitiva esencial para la asimilación de nueva información explica la considerable disminución del dominio de asignaturas tales como las matemáticas más más allá sin embargo de los problemas de aprendizaje los alumnos desconectados tienden a ser más agresivos y destructivos en clase al tiempo que muestran una escasa asistencia y un mayor índice de abandono escolar el universo social de la escuela ocupa un lugar muy importante en la vida del adolescente lo que supone tanto un riesgo como muestran los datos sobre la alienación como una oportunidad no olvidemos que la escuela también proporciona al adolescente un laboratorio vivo en el que aprender a relacionarse aronson aceptó el reto de ayudar a los estudiantes a establecer relaciones sanas para ello se apoyó en un dato que según la psicología social sirve para pasar de ellos al nosotros según el cual los miembros de grupos hostiles que trabajan juntos en la consecución de un objetivo común acaban aceptándose es por ello que aronson aboga por lo que denomina la clase puzzle es decir una clase en la que los alumnos deben organizarse en equipo para llevar a cabo un trabajo del que posteriormente serán evaluados cada miembro del equipo posee así una pieza esencial del puzzle que les permitirá comprender del tema en cuestión si el objetivo por ejemplo consiste en el estudio de la segunda guerra mundial los distintos integrantes del equipo deberán especializarse en una determinada tarea para lo cual acuden a un grupo que congrega a miembros de todos los equipos en donde aprende el tema que luego debe explicar a los miembros de su propio equipo la única posibilidad de llegar a dominar el tema propuesto consiste en escuchar atentamente lo que cada uno de ellos tiene que decir es por ello que si el grupo interrumpe la intervención de uno de sus miembros con abucheos o desconecta porque no le gusta todos corren el riesgo de suspender de este modo el aprendizaje se convierte en un laboratorio que alienta la escucha el respecto y la cooperación la investigación realizada en este sentido ha demostrado que las personas que trabajan en equipos puzzle abandonan más rápidamente sus estereotipos negativos del mismo modo los estudios realizados en escuelas multiculturales han puesto a relieve que cuanto mayor es el número de contactos amistosos que mantienen alumnos pertenecientes a grupos separados menores son también sus prejuicios consideremos por ejemplo el caso de carlos un alumno de quinto grado que se vio obligado a abandonar su escuela poblada de alumnos méxico americanos como él para ir a otra ubicada en un barrio más próspero en la que su extraño acento y su menor preparación le convirtieron en el blanco inmediato de las burlas de toda la clase cuando llegó sin embargo la clase puzzle los mismos compañeros que anteriormente le ridiculizaban necesitaron para superar la prueba de su pieza del acertijo y si bien es cierto que al comienzo siguieron burlándose de él pero no tardaron en echarle una mano y animarle y cuanto más le ayudaban más relajado estaba y más claramente se explicaba poco a poco su rendimiento mejoró y sus compañeros acabaron aceptándole varios años más tarde aronson recibió una carta de carlos cuando estaba a punto de graduarse en una universidad en esa carta carlos recordaba lo asustado que estaba lo mucho que había odiado la escuela hasta el punto de creer que era un estúpido y lo crueles y hostiles que habían sido sus compañeros después de la clase puzzle sin embargo las cosas empezaron a cambiar y sus antiguos verdugos acabaron convirtiéndose en sus amigos ahí empecé a disfrutar del estudio escribió carlos ahora estoy a punto de matricularme en la facultad de derecho de arbard el perdón y el olvido era un frío día de diciembre y el reverendo james parks morton antiguo de and de la catedral episcopaliana de nueva y actual director de the inter fight center tenía malas noticias sus principales benefactores habían recortado la financiación y no podía seguir pagando el alquiler del centro de modo que se hallaban por así decirlo a punto de convertirse en uno sin techo poco antes de navidad sin embargo recibieron la visita de un curioso salvador el jeque mous adramé un inmigrante senegalés que habiéndose enterado del problema les brindó la posibilidad de alojarse en un edificio en el que estaba a punto de poner en marcha una guardería el de morton vio en esa oportunidad proporcionada por un musulmán para que pudieran reunirse entre otros budistas hindúes cristianos judíos y musulmanes y trabajar en los problemas comunes una parábola que ilustraba perfectamente la misión del grupo o dicho en palabras de derame cuanto más conocemos al otro y más dispuestos estamos a sentarnos beber y reír con él menos inclinados estaremos a verter su sangre pero qué podemos hacer para curar las heridas cuando la sangre ya se ha derramado porque hay que decir que una de las principales consecuencias de la violencia intergrupal consiste en la metástasis de los prejuicios y del ánima adversión son muchas las razones más allá del mantenimiento de relaciones personales armoniosas para acelerar el proceso una vez cesadas las hostilidades una de ellas es de índole biológica porque el hecho de aferrarse al odio y al rencor tiene importantes consecuencias fisiológicas la investigación realizada al respecto revela que el simple hecho de pensar en un grupo al que odiamos provoca la emergencia de una ira reprimida en tal caso el cuerpo se ve inundado de hormonas asociadas al estrés al tiempo que aumenta la presión sanguínea y empeora la eficacia del sistema inmunitario y también parece que cuanto más a menudo y con más intensidad se repite esta secuencia de ira muda mayor es el riesgo de padecer consecuencias biológicas duraderas el perdón es un antídoto para esta situación y es que cuando perdonamos a alguien con quien estábamos resentidos se invierte esta reacción biológica es decir disminuye la presión sanguínea y la tasa de hormonas asociadas al estrés se enlentece el ritmo cardíaco y disminuye también el sufrimiento y la depresión aunque el perdón puede tener consecuencias sociales como convertirnos en amigos de los antiguos enemigos no necesariamente asume siempre esa forma especialmente en el caso de que las heridas no hayan cicatrizado todavía el perdón no pasa por olvidar lo que ha ocurrido y reconciliarnos con el agresor sino por descubrir el modo de liberarnos de las garras de la obsesión por el daño que nos hayan provocado un equipo de psicólogos adiestro durante una semana a 17 hombres y mujeres de irlanda del norte tanto católicos como protestantes en la práctica del perdón todos los cuales habían perdido un familiar a causa de la violencia sectaria durante 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 esa semana sin embargo todos ellos tuvieron la oportunidad de exteriorizar su sufrimiento y aprender nuevos métodos para pensar en la tragedia sin centrarse tanto en el daño como en honrar la memoria de sus seres queridos y de ese modo orientarse hacia un futuro más esperanzador fueron muchos los que ayudaron a otros a atravesar el mismo ritual del perdón finalmente el grupo no sólo experimentó menos sufrimiento emocional sino que también informó de una considerable disminución de los síntomas físicos del trauma como por ejemplo el insomnio y la falta de apetito perdonar es algo muy importante pero ello no implica que debamos olvidar para aprender de los errores cometidos es necesario recordarlos la humanidad debe recordar los actos de opresión y brutalidad como cuentos morales como un recordatorio para el futuro como dice el rabino lorenz kushner con respecto al holocausto quiero recordar su horror para asegurarme de que nadie se vea obligado a pasar jamás por algo parecido la mejor respuesta que pueden dar quienes han aprendido la lección más terrible de lo que significa verse sacrificado por el poder de un estado tecnocrático que ha enloquecido consiste según kushner en ayudar a quienes corran peligro de caer en las garras del genocidio ese es precisamente el tema sobre el que versa nuevo amanecer un folletín radiofónico muy popular en ruanda donde entre 1990 y 1994 la violencia utu puso fin a la vida de 700 mil de sus vecinos tutsi y a cuantos utu se opusieron a la matanza el guión ubicado en el presente relata las tensiones existentes entre dos poblados recolectores que se disputan la tierra que los separa a modo de versión moderna de romeo y julieta la joven batamulisa está enamorada de shema un joven de la otra aldea para complicar más las cosas su hermano mayor ruta najira jefe de una facción que incita al odio contra el otro pueblo pretende obligar a batamulisa a casarse con uno de sus compinches batamulisa sin embargo pertenece a un grupo compuesto por jóvenes de ambas aldeas que buscan nuevos modos de oponerse a los instigadores del odio y alejarse de los ataques planificados esta resistencia activa al odio se hallaba ausente durante los genocidios que hace una década asolaron el país el subtexto de Newdown un proyecto conjunto de un filantropo holandés y psicólogos estadounidenses consiste en el desarrollo de la capacidad de oponerse al odio proporcionamos herramientas para comprender el camino que conduce al genocidio y lo que podemos hacer para que jamás vuelva a repetirse dice Ervin Staupp psicólogo en la universidad de Massachusetts en Amherst uno de los guionistas Staupp conoce la dinámica del genocidio por propia experiencia y por haber investigado en ella él fue en su infancia uno de las decenas de miles de niños judíos húngaros salvados de los nazis por el embajador sueco Raúl Wallenberg y en su libro The Roads of Evil resume las fuerzas psicológicas que engendran el asesinato en masa el caldo de cultivo más adecuado para la emergencia de este tipo de problemas se originan las tensiones provocadas por periodos de gran agitación social como crisis económicas y caos político en lugares donde ha habido una historia de división entre un grupo dominante y otro dominado la confusión reinante lleva a los miembros del grupo dominante a interesarse por ideologías que convierten al grupo más débil en un chivo expiatorio al que se culpa de todos los males y presentan un futuro mejor que ellos supuestamente están impidiendo el odio todavía se propaga más fácilmente cuando el grupo mayoritario ha sido agredido en el pasado y todavía se siente herido y ofendido una vez que el mundo aparece como algo peligroso el aumento de la tensión desata la necesidad de recurrir a la violencia contra ellos como una forma de defensa aun cuando tal autodefensa equivalga a un genocidio son varios los rasgos que aumentan la probabilidad del estallido de la violencia como por ejemplo cuando el grupo agredido no puede hablar y defenderse y cuando los países vecinos que podrían manifestar su condena no dicen ni hacen nada para impedirlo cuando los espectadores contemplan pasivamente la violencia los agresores interpretan ese silencio como una aprobación señala Stout y una vez que la violencia se desata las víctimas quedan excluidas del área moral entonces ya no hay nada que pueda detenerles estas y los antídotos del odio como expresar abiertamente la oposición son las nociones que Stout ha enseñado en colaboración con la psicóloga Lauriane P. Arlman a grupos de políticos periodistas y líderes comunitarios ruandeses les pedimos que apliquen estas comprensiones a su propia experiencia y debo decir que los efectos son muy poderosos de este modo promovemos la curación de la comunidad y desarrollamos las herramientas que puedan contribuir a resistir las fuerzas de la violencia su investigación demuestra que los Hutus y los Tutsis que ha pasado por ese entrenamiento se sienten menos traumatizados por lo que les sucedió y aceptan más al otro grupo pero para superar la división existente entre nosotros y ellos se requiere algo más que amistad y una fuerte conexión emocional no basta con el perdón según Stout cuando los grupos enfrentados siguen viviendo juntos y los agresores no reconocen lo que han hecho ni muestran arrepentimiento ni empatía por los supervivientes es como si cuando el perdón es unilateral el desequilibrio se amplificase Stout distingue el perdón de la reconciliación que consiste en la revisión honesta de la opresión y en llevar a cabo el esfuerzo de corregir las cosas como el realizado por la Trutan Reconciliation Commission de Sudáfrica después del final del apartheid en el caso de Ruanda la reconciliación supone el reconocimiento de los agresores de lo que hicieron y que los miembros de ambos bandos puedan verse de un modo más realista así es como se abre la puerta a la convivencia los tutsis le dirán señal a Stout que algunos subtus trataron de salvarles la vida y que por el bien de sus hijos están dispuestos a colaborar con ellos si ellos se disculpan nosotros podemos perdonarles epílogo lo que realmente importa en cierta ocasión conocí a un hombre que había sido invitado a un crucero de una semana en yate por las islas griegas pero no se trataba según me dijo de un yate cualquiera sino de un auténtico super yate que como yo mismo pude corroborar en un grueso volumen profusamente ilustrado que se hallaba expuesto sobre una mesa cercana figuró durante mucho tiempo en un libro que dedicaba un par de páginas a los pormenores de cada uno de esos lujosos barcos la decena aproximada de invitados estaba emocionada por la magnitud comodidad e impecable factura del yate hasta el día en que junto a ellos ancló otro todavía mayor entonces consultaron el libro y descubrieron que su nuevo vecino náutico pertenecía a un príncipe saudita y destacaba entre los cinco yates de recreo más grandes del mundo pero lo más sorprendente de todo era que ese yate iba escoltado de otro tan grande como el suyo encargado del abastecimiento de cuya prueba salía un enorme trampolín que colgaba sobre el océano cabe pensar en la existencia de algo así como una envidia de yate eso 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 al menos lo que opina daniel caneman psicólogo de la princeton university según el cual ese caso extremo de la envidia es un ejemplo de lo que él denomina la rueda del molino etónica caneman que recibió un premio novel en economía utiliza la imagen de la rueda de molino para explicar la escasa correlación que existe entre la satisfacción con la vida y las circunstancias vitales como la riqueza por ejemplo según caneman las personas más ricas no son las más felices porque cuanto más dinero tenemos más elevadas son nuestras expectativas lo que nos lleva a aspirar a placeres más y más caros así pues esa rueda de molino jamás se detiene ni aún en el caso de las personas más ricas de la tierra como dice el mismo caneman es cierto que los ricos pueden experimentar más placeres que los pobres pero no lo es menos que para quedar igualmente satisfechos requieren también de más placer pero la investigación realizada por caneman también sugiere una posible vía de escape de la rueda de molino hedónica el establecimiento de relaciones más gratificantes una investigación realizada por caneman y su equipo en la que pidieron a más de mil mujeres de nuestro país que evaluasen todas las actividades que realizaban determinado día lo que hacían con quién estaban y cómo se sentían puso de relieve que la felicidad no depende tanto del nivel de ingresos de las presiones laborales ni del estado civil como de las personas con las que se relacionaban no debería sorprendernos que las dos actividades que la investigación reveló más placenteras fuesen hacer el amor y relacionarse con los demás menos agradables demostraron ser el trabajo y los viajes quizá lo más sorprendente resultó ser el orden de factores determinantes de la felicidad que de mayor a menor fueron los siguientes los amigos los parientes el esposo o la pareja los hijos los clientes los compañeros de trabajo el jefe la soledad de hecho Caneman nos invita a reconsiderar nuestras relaciones y el placer que nos proporcionan y aprovechar en la medida en que nos lo permitan nuestra agenda y nuestro dinero el tiempo de un modo más gratificante más allá de esas soluciones logísticas evidentes todos tenemos sin embargo la posibilidad de recrear nuestras relaciones y tornarlas más enriquecedoras gran parte de lo que hace que nuestra vida merezca la pena se deriva de nuestras sensaciones de plenitud y felicidad y la calidad de nuestras relaciones es una de las fuentes principales de esos sentimientos tampoco debemos olvidar que muchos de nuestros estados de ánimo son fruto del contagio emocional es decir de las relaciones que mantenemos con los demás en en cierto sentido las relaciones resonantes son como vitaminas emocionales que nos alimentan y nos ayudan a superar los momentos más difíciles todo el mundo está de acuerdo en que las relaciones constituyen el signo universalmente más representativo de una buena vida aunque los pormenores concretos varíen de una cultura a otra todos coinciden en que las relaciones afectuosas constituyen el rasgo distintivo de la existencia humana óptima como ya hemos visto en el capítulo 15 el investigador conyugal John Gottman descubrió que la proporción aproximada de interacciones positivas y negativas en los matrimonios estables y felices es de 5 a 1 quizá esta ratio sea una especie de proporción aura que afecte a cualquier relación siempre podemos al menos teóricamente llevar a cabo un inventario y ponderar la importancia nutricia de cada una de nuestras relaciones una proporción de 5 interacciones negativas por cada interacción positiva pondría en este sentido de relieve una necesidad urgente tengamos en cuenta que una ratio negativa no necesariamente significa que por el hecho de estar atravesando un momento o una temporada difícil debamos poner fin a esa relación la solución no consiste en alejarnos de esa persona sino en hacer lo que esté en nuestra mano para modificar la situación son muchas las soluciones que para ello proponen los expertos las hay que sólo funcionan si los demás también están dispuestos a intentarlo pero en caso contrario siempre podemos aumentar nuestra resiliencia e inteligencia social y modificar de ese modo nuestra participación en ese tango social obviamente también debemos ponderar el modo en que nosotros influimos en la vida de quienes nos rodean lo que significa revisar el modo en que cumplimos con nuestras responsabilidades como esposos parientes amigos y miembros respetuosos de la comunidad el enfoque youtube permite que la empatía acabe conduciendo a su siguiente paso natural la acción comprometida entonces es cuando el cerebro social opera como un sistema integrado que nos orienta hacia el altruismo las buenas obras y los actos compasivos y dadas las crudas realidades sociales y económicas de nuestro tiempo la cuidadosa sensibilidad de la inteligencia social tiene sus propios beneficios la ingeniería social martín buber creía que la preponderancia cada vez mayor de las relaciones yo ello característica de las sociedades modernas amenaza al bienestar del ser humano él fue quien nos advirtió contra la cosificación de las personas es decir la despersonalización de las relaciones que corroe la calidad de nuestra vida y hasta el mismo espíritu del ser humano una voz profética que se anticipó a la de uber fue la de george ser bernard filósofo americano de comienzos del siglo veinte y creador de la idea del yo social es decir la sensación de identidad cuando nos contemplamos en el espejo de las relaciones según mead la meta del progreso social consiste en una inteligencia social perfeccionada con un mayor rapor y una mayor comprensión mutua quizás estos ideales utópicos de la comunidad humana puedan parecer ajenos a las tragedias y fricciones que asolan al siglo veintiuno la sensibilidad científica en general y no sólo dentro del ámbito de la psicología no se encuentra cómoda en la dimensión moral y son muchos los científicos que la relegan al campo de las humanidades la filosofía o la teología pero la exquisita sensibilidad del cerebro social no sólo nos obliga a admitir que nuestras emociones y hasta nuestra misma biología dependen para bien o para mal de los demás y que por ello mismo debemos asumir la responsabilidad que nos compete por el modo en que influimos en los demás buber nos advierte en contra cualquier visión que se muestre indiferente ante el sufrimiento de los demás sólo emplea las habilidades sociales para fines exclusivamente egoístas y recomienda en su lugar una postura que tenga en cuenta la empatía y el respeto una visión que asume la responsabilidad de los demás y de uno mismo esa dicotomía tiene implicaciones para la misma neurociencia social como siempre las comprensiones proporcionadas por la ciencia pueden ser bien o mal utilizadas no resulta difícil imaginar el uso orwelliano de las conclusiones de las investigaciones realizadas con el rmnf por la neurociencia social en los ámbitos pongamos por caso de la publicidad y de la propaganda para amplificar el impacto emocional de un determinado mensaje de este modo sin embargo la ciencia acaba convirtiéndose en un mero vehículo para difundir el mensaje de la explotación esto no es nada nuevo porque las consecuencias imprevistas de los nuevos descubrimientos son el correlato inevitable del progreso tecnológico cada nueva generación tecnológica inunda el mercado antes de que conozcamos bien todos sus efectos lo que convierte a toda innovación en un experimento social por otra parte los neurocientíficos sociales ya están planificando aplicaciones mucho más útiles una de ellos se centra en el uso de un logaritmo de la empatía la conexión fisiológica que tiene lugar durante los momentos de rapor para enseñar a los psicoterapeutas y a los médicos a establecer un mejor contacto con sus pacientes otra emplearía un ingenioso dispositivo inalámbrico que el paciente puede llevar consigo las 24 horas del día y que monitoriza sus funciones fisiológicas enviando automáticamente una señal cada vez que advierte por ejemplo que el sujeto está entrando en un episodio depresivo una especie de psiquiatra virtual accesible las 24 horas del día las nuevas comprensiones proporcionadas por el cerebro social y el efecto que provocan las relaciones sociales en nuestra biología nos ayudan también a reorganizar más adecuadamente las instituciones sociales convendría reconsiderar pues dada la importancia que tienen las relaciones sanas el modo en que habitualmente tratamos a los enfermos los ancianos y los presos en el caso de los enfermos crónicos o de los moribundos por ejemplo podríamos buscar también apoyo para las personas pertenecientes al círculo familiar y social del paciente que asumen el papel de acompañantes durante las interminables horas del día y de la noche en el caso de los ancianos que actualmente se ven relegados a residencias inhóspitas y aisladas podríamos crear albergues en los que conviviesen personas de todas las edades remedando así el mismo tipo de familia extendida que durante la mayor parte de la humanidad cobijó a los ancianos y como ya hemos visto también podemos reorganizar el sistema penitenciario para que los presos sigan en contacto con vínculos humanos más beneficiosos también convendría reconsiderar el personal que trabaja en todas esas instituciones desde las escuelas hasta los hospitales y las prisiones sectores vulnerables todos ellos a una visión errónea que valora los objetivos sociales en función de intereses estrictamente económicos esta es una mentalidad que en última instancia ignora las relaciones emocionales que movilizan nuestras mejores capacidades los líderes deben reconocer su impacto en el clima emocional que impregna los pasillos de sus organizaciones y determina independientemente de que lo valoremos en función de las puntuaciones de un test la consecución de determinados objetivos o la conservación de las enfermeras más competentes el logro de las metas colectivas por todo ello necesitamos como propuso Edward Thorndike en 1920 promover la sabiduría social es decir las competencias que alientan el crecimiento y desarrollo de las personas con las que nos relacionamos la felicidad nacional bruta el pequeño reino himalayo de bután por ejemplo se toma muy en serio la felicidad nacional bruta de su país a la que considera tan importante como el producto nacional bruto el indicador habitualmente usado para determinar el desarrollo económico según el rey de bután la política pública no debería centrarse exclusivamente en la economía sino que también debería tener en cuenta la sensación de bienestar a decir verdad los pilares de la felicidad nacional de bután se asientan en la seguridad económica la conservación del medio ambiente la salud la democracia y una educación respetuosa con la cultura local de modo que el desarrollo económico no es más que uno de los múltiples factores que componen la ecuación pero el concepto de felicidad nacional bruta no es una prerrogativa exclusiva de bután porque existe un pequeño aunque creciente número de economistas que están empezando a conceder a la felicidad personal y a la satisfacción con la vida la misma importancia que el desarrollo económico según dicen la creencia universal en los círculos políticos de todo el mundo de que el consumo nos hace más felices está equivocada es por ello que esos economistas están desarrollando nuevos métodos para medir el bienestar que no se centran exclusivamente en el nivel de ingresos o en la tasa de empleo sino que tiene también en cuenta la satisfacción con las relaciones personales y la sensación de que la vida tiene un sentido Daniel Kahneman advirtió la bien documentada falta de correlación entre el desarrollo económico y la felicidad exceptuando el caso básico en el que las personas pasan de no tener nada a tener muy poco recientemente está difundiéndose entre los economistas el reconocimiento de que sus modelos hiper racionales ignoran la vía inferior y las emociones en general y por ese motivo no llegan a comprender las decisiones que toman las personas mucho menos las que los hacen felices la noción de solución tecnológica con la que se conoce a la aplicación de la tecnología y de la ingeniería a los asuntos humanos fue acuñada por Alvin Weinberg antiguo director del Oag Ritge National Laboratory y fundador del Institute for Energy Analysis Weinberg alcanzó su mayoría de edad científica de los años 50 y 60 del pasado siglo una época muy proclivia las visiones utópicas que consideraban a la tecnología como una panacea que podía resolver todos los problemas humanos y sociales de ahí precisamente se derivó la propuesta de crear una gran red de centrales nucleares que según se decía abaratarían considerablemente el coste de la energía y si se ubicaban en la costa proporcionarían agua potable fomentando el bienestar de naciones enteras hay que decir que algunos ecologistas están empezando a reconsiderar el uso de la energía nuclear como una solución a los problemas derivados del calentamiento global ahora que ya ha superado los 90 años la visión de weinberg ha dado un giro filosófico y aleccionador la tecnología según me dijo nos permite desconectarnos de los demás y de nosotros mismos la civilización está atravesando una época muy singular lo que una vez fue importante ha acabado dejándolo de ser actualmente la vida se vive frente a un monitor de ordenador y las relaciones personales se mantienen a distancia vivimos en un metamundo y nuestra atención se centra en los últimos desarrollos tecnológicos pero las cuestiones más importantes siguen siendo la familia y la responsabilidad social y colectiva como consejero científico de la presidencia de los estados unidos weinberg escribió durante los años 60 un artículo muy influyente sobre lo que él denominó criterios para la decisión científica ese artículo introdujo la idea de que los valores podrían servirnos como guía para la asignación del presupuesto dedicado a la ciencia y como una cuestión válida en la filosofía de la ciencia hoy en día casi medio siglo más tarde ha reconsiderado lo que es útil e importante para determinar las prioridades del presupuesto de una nación según me dijo la visión convencional opina que el capitalismo es la única forma eficaz de asignar los recursos pero lo cierto es que carece de compasión me pregunto si no estarán agotándose las posibilidades de nuestros modelos económicos y si la elevada tasa de paro global a la que asistimos no será un fenómeno estructural y muy profundo en lugar de meramente coyuntural quizá siempre haya un número considerable y probablemente creciente de personas que no puedan encontrar un buen trabajo como podríamos transformar me pregunto nuestro sistema para que no solo fuese eficaz sino también compasivo paul farmer el legendario cruzado por su trabajo sobre la salud pública en haití y áfrica condena abiertamente la violencia estructural de un sistema económico que mantiene las desigualdades y lleva tantos desheredados del mundo a salir a cualquier precio de la pobreza una solución según él consistiría en considerar a la asistencia sanitaria como un derecho fundamental en el mismo sentido weinberg afirma el capitalismo compasivo nos obligaría a cambiar nuestras prioridades y asignar más recursos del presupuesto nacional a las buenas obras modificar el sistema económico en un sentido más compasivo también proporcionaría una mayor estabilidad a nuestros sistemas políticos pero los modelos económicos que actualmente dirigen las políticas nacionales suelen desentenderse del sufrimiento humano aunque rutinariamente estimen el coste económico de desastres naturales como inundaciones o hambrunas uno uno de los resultados más elocuentes de este abordaje son las políticas que sofocan económicamente a los países más pobres con deudas tan enormes que apenas si dejan dinero para el alimento y el cuidado médico de sus niños esta actitud económica se halla aquejada de una ceguera mental que carece de la capacidad de asumir el punto de vista de los demás la empatía es esencial para un capitalismo compasivo que tenga en cuenta el sufrimiento humano y su alivio todo esto justifica la necesidad de crear una sociedad compasiva los economistas por ejemplo harían bien en considerar los beneficios sociales que podría suponer el parentaje socialmente inteligente y el establecimiento de programas escolares que promuevan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales tanto en el sistema educativo como en el penitenciario de este modo los esfuerzos realizados por la sociedad para mejorar el funcionamiento del cerebro social podrían beneficiar tanto al niño como a la comunidad en la que vive estos beneficios irían en mi opinión desde el logro de objetivos escolares más elevados hasta un mejor rendimiento laboral con el consiguiente aumento de la felicidad y la competencia social de los niños hasta una mayor seguridad y salud colectiva y qué duda cabe de que las personas más educadas seguras y sanas contribuyen muy positivamente al desarrollo de cualquier economía son muchos en suma dejando a un lado las especulaciones los beneficios que podría proporcionarnos el desarrollo de relaciones sociales más afectuosas el murmullo de la camaradería en su exuberante yo canto al cuerpo eléctrico Walt Tweedman dice poéticamente me he dado cuenta de que basta estar con los que uno quiere me basta demorarme al atardecer con aquellos que quiero me basta sentir cerca la hermosa carne la carne que es curiosa que respira y que ama pasar entre la gente y tocar alguno o rosar con el brazo el cuello de un hombre o de una mujer no es esto mucho no pido otra alegría nado en ella como en el mar hay algo en estar cerca del hombre y de mujeres y de mirarlos y en su contacto y en su olor que es grato al alma todas las cosas son gratas al alma pero esta es la más grata el contacto humano alienta la vitalidad especialmente de las relaciones amorosas es por ello que las personas que más nos importan constituyen una especie de elixir un manantial vivo de energía el intercambio neuronal entre un padre y su hijo entre un abuelo y su nieto entre amantes entre los miembros de una pareja satisfecha o entre buenos amigos tiene virtudes bien palpables ahora que la neurociencia está comenzando a cuantificar el murmullo de la camaradería y sus beneficios podemos prestar atención al impacto biológico de la vida social las implicaciones de los vínculos que mantenemos con nuestras relaciones nuestra función cerebral y nuestra misma salud y bienestar son realmente sorprendentes deberíamos revisar la creencia de que somos inmunes a los encuentros sociales tóxicos tenemos la curiosa creencia de que exceptuando los tempestuosos estados pasajeros las relaciones que mantenemos no afectan a nuestro funcionamiento biológico pero esta no es más que una mera ilusión porque del mismo modo que podemos contagiarnos de un virus también podemos pillar un desaliento emocional que nos torne más vulnerables a ese virus y que de un modo u otro socave nuestro bienestar desde esta perspectiva los estados emocionalmente negativos como el disgusto el desprecio y la rabia son el equivalente al humo del tabaco que va dañando lentamente los pulmones de los fumadores pasivos el equivalente interpersonal del cuidado preventivo de la salud del cuerpo físico consistiría pues en añadir más emociones positivas a nuestro entorno en este sentido la responsabilidad social comienza aquí y ahora cada vez que nuestras acciones contribuyen a crear estados óptimos en los demás tanto en las personas con las que casualmente nos cruzamos como en aquellos a los que amamos y cuidamos como whitman cierto científico que estudia el valor de supervivencia de la sociabilidad afirma que la lección práctica que deberíamos extraer de todo ello consiste en la necesidad de cuidar nuestras relaciones sociales todos eso está muy bien y es muy sano para nuestra vida personal pero se ve afectado por las fuertes corrientes sociales y políticas de nuestro tiempo el siglo pasado subrayó lo que nos divide y nos enfrentó a los límites de la empatía y la compasión colectiva desde una perspectiva estrictamente logística el antagonismo que atizó los odios intergrupales durante la mayor parte de historia humana resultaba bastante manejable los limitados medios de destrucción de que disponíamos mantuvieron el daño dentro de ciertos límites pero en el siglo veinte sin embargo la tecnología y la eficacia organizativa multiplicó extraordinariamente nuestro potencial destructivo es por ello que como murdazmente profetizó el poeta W.H. Hemos de amarnos los unos a los otros o morir esta visión refleja perfectamente la urgencia que acompaña al desencadenamiento del odio pero ello no implica que estemos impotentes porque esa misma sensación de urgencia puede servir para recordarnos que el reto esencial al que colectivamente nos enfrentamos en este siglo consiste en ampliar el círculo del nosotros y disminuir simultáneamente el de ellos la nueva ciencia de la inteligencia social nos proporciona herramientas para ir expandiendo gradualmente los límites de la frontera del nosotros no necesitamos aceptar las divisiones que alimentan el odio sino establecer puentes con los demás y ampliar nuestra empatía hasta llegar a incluirlos a pesar de las diferencias que nos separen de ellos a fin de cuentas los circuitos del cerebro social nos conectan a la misma esencia común que todos los seres y humanos compartimos apéndice a una nota sobre las vías inferiores superior la vía inferior opera rápida automática e inconscientemente la vía superior por su parte nos brinda la posibilidad de asumir un control voluntario pero requiere de un esfuerzo y una determinación consciente y funciona más lentamente esta diferenciación entre las vías superior e inferior posee una gran importancia para la conducta y simplifica extraordinariamente los confusos y complejos circuitos que se entretejen en el cerebro aunque los detalles neuronales concretos de cada uno de esos sistemas todavía no estén claros y se hallen bajo el escrutinio de la ciencia la diferenciación establecida al respecto por Mateo Lieberman científico de UCLA resulta muy valiosa Lieberman denomina sistema X que incluye entre otras regiones neuronales a la amígola y sistema C que incluye a la corteza cingulada anterior y a ciertas áreas de la corteza prefrontal a las modalidades automática y controlada respectivamente los distintos sistemas cerebrales operan en paralelo combinando en diferentes proporciones las funciones automáticas y controladas cuando leemos por ejemplo decidimos donde mirar y reflexionamos deliberadamente en el significado de lo que vemos capacidades que implican a la vía superior dejando funciones tales como el reconocimiento de pautas la extracción de significado el descifrado sintáctico por ejemplo en manos de los mecanismos automáticos son tantas las funciones que desempeña la vía inferior que mal podríamos concluir que la lectura es una actividad mental que depende exclusivamente de la vía superior por más pues que en este libro presentemos una clara dicotomía entre lo superior y lo inferior conviene subrayar que en realidad se trata de un amplio espectro que abarca gradaciones muy diversas la tipología de las vías superior e inferior resume las dos grandes dimensiones cognitiva afectiva y automática controlada y las organiza como automática afectiva y controlada cognitiva para los propósitos de este libro hemos dejado de lado pues los casos de funciones cognitivas automáticas altamente adaptativas como reconocer por ejemplo la palabra que estamos leyendo y las emociones generadas intencionalmente mucho más raras pero que podemos advertir en aquellos actores que pueden emocionarse a voluntad el procesamiento automático propio de la vía inferior parece ser la modalidad por defecto con la que el cerebro opera de continuo la vía superior por su parte se pone en marcha cuando un acontecimiento inesperado un error o el intento deliberado de pensar interrumpe el procesamiento automático como sucede por ejemplo cuando debemos tomar una decisión difícil desde esta perspectiva la mayor parte de la corriente de nuestro pensamiento discurre a través de la vía automática dentro de ciertos límites sin embargo la vía superior puede si así lo queremos anular el funcionamiento de la inferior de ello depende básicamente la capacidad de decidir apéndice v el cerebro social para que un nuevo conjunto de circuitos aparezca en el cerebro debe tener una gran importancia para quienes lo poseen aumentando la probabilidad de que su poseedor viva para transmitirlo a sus sucesores la vida grupal fue para los primates un excelente mecanismo de adaptación todos los primates viven en grupos que les ayudan a satisfacer las exigencias de la vida multiplicando los recursos a los que puede acceder cualquier miembro aislado y proporcionando así una importancia extraordinaria a las buenas relaciones sociales el cerebro social parece el mecanismo adaptativo utilizado por la naturaleza para enfrentarse al reto de sobrevivir como parte de un grupo que quieren decir los neurocientíficos cuando hablan de cerebro social la idea de que el cerebro está compuesto de áreas discretas cada una de las cuales se encarga aisladamente de una tarea concreta parece hoy en día tan anticuada como las imágenes de la frenología decimonónica que explicaban el significado de las circunvoluciones cerebrales hoy en día sabemos perfectamente que los circuitos neuronales que se ocupan de una determinada tarea mental no están ubicados en un lugar concreto sino que se hayan distribuidos por todo el cerebro y que cuanto más compleja es la tarea más amplia es esa distribución las distintas zonas del cerebro se relacionan de un modo tan complejo que expresiones tales como cerebro social no son más que ficciones aunque ciertamente se trate de ficciones útiles para entender las cosas sin embargo los científicos se han dedicado a determinar los sistemas cerebrales que se ponen en marcha en el desempeño de una determinada función es por ello que han agrupado los centros que se ocupan del movimiento y de la actividad sensorial en conceptos tales como cerebro motor y cerebro sensorial respectivamente algunos de estos cerebros se refieren a zonas que se hallan anatómicamente relacionadas como por ejemplo el cerebro reptiliano que incluye las regiones inferiores que regulan el funcionamiento de los reflejos automáticos y similares y que son evolutivamente tan antiguas que las compartimos con los reptiles estas etiquetas heurísticas resultan más útiles cuando los neurocientíficos quieren centrar la atención en los niveles superiores de organización cerebral es decir los módulos y redes neuronales que colaboran en el desempeño de una determinada función como ocurre en nuestro caso con las interacciones sociales es por ello que el cerebro social es decir los módulos neuronales dispersos que orquestan nuestra actividad cuando nos relacionamos con los demás se haya extendido por todas partes no existe en el cerebro ningún lugar concreto que se encargue de controlar las interacciones sociales la expresión cerebro social por el contrario se refiere a un conjunto de redes neuronales diferentes que aunque fluidas y muy amplias operan integradamente en este sentido el cerebro funciona de un modo unificado coordinando sistemas muy diversos y alejados aunque la neurociencia todavía no haya llegado a un acuerdo general para establecer un mapa concreto del cerebro social sus investigaciones empiezan a coincidir en las regiones que se activan durante las interacciones sociales una de las primeras propuestas identificó la existencia de un vínculo muy importante entre ciertas estructuras del área prefrontal especialmente la corteza orbitofrontal y la corteza cingulada anterior y determinadas regiones subcorticales básicamente la amígdala que se ha visto corroborada y detallada por investigaciones más recientes dada la amplia diversificación de los circuitos relacionados con el cerebro social las redes neuronales implicadas dependen en gran medida de la actividad social en la que nos hayemos implicados así por ejemplo durante una simple conversación se sincroniza la actividad de ciertas regiones cerebrales mientras que cuando consideramos si alguien nos gusta las regiones que se activan son muy diferentes aunque se hayen solapadas con las anteriores revisemos ahora rápidamente algunas de las conclusiones de los descubrimientos realizados hasta la fecha sobre los circuitos que se activan durante una determinada actividad las las neuronas espejo de la corteza prefrontal y de la región parietal y posiblemente otras gestionan las representaciones compartidas es decir las imágenes que aparecen en nuestra mente cuando hablamos con algún conocido otras neuronas implicadas en el movimiento se activan cuando nos dedicamos simplemente a observar las acciones de otra persona como sucede durante la intrincada danza de gestos y movimientos corporales que acompañan a cualquier conversación las células del operculo parietal derecho se ponen en marcha para orquestar los movimientos con que respondemos a nuestro interlocutor la interpretación y la respuesta a los mensajes emocionales implícitos en el tono de voz de otra persona activan en nosotros los circuitos que conectan la ínsula y la corteza premotora con el sistema límbico especialmente la amígdala en la medida en que la conversación prosigue los vínculos directos que la amígdala mantiene con el tallo cerebral controlan la reacción del sistema autónomo aumentando la tasa cardíaca por ejemplo en respuesta a una acalorada discusión las neuronas del área fusiforme del lóbulo temporal se ocupan de reconocer e interpretar las emociones en el rostro de los demás y de controlar donde se dirige la mirada de una persona las áreas somatosensoriales se activan cuando registramos el estado de otra persona y advertimos nuestra respuesta y cuando enviamos nuestros propios mensajes emocionales los núcleos del tallo cerebral envían señales para que nuestros nervios faciales frunzan el seño es voz en una sonrisa o en arca en las cejas mientras permanecemos conectados con otra persona nuestro cerebro experimenta dos modalidades diferentes de empatía una que discurre rápidamente a través de las conexiones existentes entre la corteza sensorial el tálamo y la amígdala que determinan nuestra respuesta y otra más lenta que va desde el tálamo hasta el neocórtex y la amígdala y provoca una respuesta más racional el contagio emocional discurre a través de la primera de estas vías posibilitando la imitación neuronal automática de los sentimientos de la otra persona la segunda vía por su parte gira en torno al cerebro pensante y nos abre a otra modalidad de empatía que puede llevarnos si así lo deseamos a interrumpir la conexión aquí entran en juego los circuitos neuronales que conectan el sistema límbico con las cortezas órbito frontal y cingulada anterior regiones que se activan cuando percibimos la emoción de otra persona y ajustamos a ella nuestra propia respuesta emocional tengamos en cuenta que hablando en términos generales la corteza prefrontal cumple con la función de modular adecuada y eficazmente nuestras emociones de este modo si lo que la otra persona dice nos molesta la región prefrontal siempre nos permite seguir centrados y mantener la conversación cuando tenemos que pensar en el mensaje emocional de otra persona las regiones dorso lateral y ventromedial prefrontales nos ayudan a ponderar lo que todo ello significa y considerar más detenidamente las alternativas de que disponemos qué respuesta por ejemplo será más adecuada a la situación inmediata y estará más de acuerdo con nuestros objetivos a largo plazo bajo toda esa danza interpersonal el cerebro ubicado en la base del cerebro mantiene nuestra atención centrada en la otra persona registrando los datos sutiles implícitos en sus expresiones faciales fugaces la sincronía no verbal e inconsciente es decir la compleja coreografía que acompaña a una conversación nos obliga a tener en cuenta un auténtico aluvión de datos socialmente relevantes y ello a su vez depende de las antiguas estructuras del tallo cerebral en particular del cerebelo y de los ganglios basales la importancia de esas estructuras del cerebro inferior en las relaciones interpersonales les proporciona un papel secundario en los circuitos del cerebro social el hecho de que todas esas regiones participen en la orquestación de las interacciones sociales aún de las simplemente imaginadas supone que la lesión de cualquiera de ellas obstaculiza nuestra capacidad de sintonizar con los demás cuando más complicada es una determinada interacción social más complejas las redes neuronales interconectadas que se activan son muchos pues los circuitos y regiones cerebrales que desempeñan un papel en el cerebro social un territorio neuronal que apenas hemos comenzado a cartografiar en detalle un modo de empezar a identificar los circuitos esenciales del cerebro social podría ser el de subrayar las redes neuronales mínimas que se ponen en funcionamiento durante un determinado acto social los neurocientíficos de UCLA por ejemplo han descubierto la puesta en marcha de los siguientes circuitos en el acto de percibir e imitar las emociones de otra persona la corteza temporal superior permite la percepción visual inicial de la otra persona enviando esa descripción a las neuronas de la región parietal que equiparan la observación de un acto a su ejecución luego esas neuronas agregan más información sensorial y somática a la descripción y la envían a la corteza frontal inferior que codifica el objetivo de la acción que debe ser imitada por último una copia sensorial de las acciones vuelve a la corteza temporal superior que se encarga de controlar la respuesta resultante en lo que se refiere a la empatía los circuitos afectivos calientes deben conectarse con los circuitos sensoriales y motores fríos o dicho en otras palabras el sistema sensorio motor debe conectarse con el centro afectivo ubicado en el sistema límbico el equipo de ucla ha descubierto que el vínculo anatómicamente más probable de esa conexión parece ser una región de la ínsula que conecta la región límbica con algunas partes de la corteza frontal los científicos del national institute of mental health sostienen que nuestra intención de esposar un mapa del cerebro social no debería llevarnos a hablar de un sistema neuronal unitario sino de circuitos interrelacionados que en ocasiones trabajan conjuntamente y en otras lo hacen de un modo separado en el caso de la empatía primordial es decir en el contagio de un sentimiento de una persona a otra por ejemplo los neurocientíficos han determinado los caminos que conectan la corteza sensorial con el tálamo y la amígdala y desde ahí con los circuitos encargados de emitir la respuesta apropiada en el caso de la empatía cognitiva que consiste en sentir los pensamientos de otra persona los circuitos van desde el tálamo hasta la corteza y la amígdala y desde ahí hasta los circuitos encargados de emitir la respuesta en lo que respecta a empatizar con determinadas emociones concretas los investigadores del NIM sugieren la posibilidad de establecer distinciones adicionales algunos datos proporcionados por el RNNF sugieren por ejemplo la existencia de diferentes caminos para registrar el miedo o la ira de otra persona las expresiones de miedo parecen activar la amígdala pero rara vez la corteza órbito frontal mientras que la ira por su parte activa la corteza órbito frontal pero no la amígdala esa diferencia puede estar relacionada con el distinto papel desempeñado por cada una esas emociones en el caso del miedo nuestra atención se dirige hacia lo que lo causó pero en el de la ira nos centramos en lo que podemos hacer para modificar la reacción de esa persona y en lo que respecta al disgusto por último la amígdala permanece inactiva y en su lugar se movilizan ciertas estructuras de los ganglios basales y de la insula anterior y no debemos olvidar que todos esos circuitos específicos de la emoción se ponen en marcha tanto cuando experimentamos la emoción concreta como cuando vemos que alguien está experimentándola los científicos de nin también afirman la existencia de otra variedad de circuitos para la llamada empatía cognitiva que no sólo nos permiten tener una idea de lo que otra persona está pensando sino decidir también lo que al respecto deberíamos hacer estos circuitos neuronales esenciales parecen implicar a la corteza fronto medial la cisura temporal superior y el lóbulo temporal también hay un correlato neuronal para el vínculo que existe entre la empatía y nuestra sensación de los que está bien y de lo que está mal así por ejemplo la investigación realizada con pacientes que presentan lesiones cerebrales que les llevan a abandonar sus normas morales anteriores o que se encuentran confundidos al enfrentarse a la necesidad de determinar lo que está bien y lo que está mal pone de relieve la necesidad de que las regiones cerebrales destinadas a evocar e interpretar los estados viscerales permanezcan intactas las regiones cerebrales que se activan durante los juicios morales una serie de circuitos que van desde ciertas regiones del tallo cerebral especialmente el cerebelo hasta determinadas zonas de la corteza cerebral incluyen la amígdala el tálamo la ínsula y el tallo cerebral superior todas estas regiones se hallan también implicadas en la percepción de nuestros sentimientos y de los sentimientos de otra persona uno de los circuitos que la investigación parece haber identificado como esencial para la empatía va desde el óvulo frontal hasta el óvulo temporal anterior incluyendo la amígdala y el córtex insular el funcionamiento cerebral puede ser cartografiado estudiando las habilidades dañadas en los pacientes que presentan una determinada lesión neuronal para ellos se comparó a los pacientes neurológicos que tienen lesiones en distintos circuitos emocionales del cerebro social con otros que presentaban lesiones en regiones diferentes emocionales mientras que ambos grupos fueron igualmente capaces de desempeñar tareas cognitivas como responder a las preguntas de un test del si sólo los que tenían lesionadas las regiones emocionales mostraron un funcionamiento inadecuado de sus relaciones tomaban decisiones interpersonales inadecuadas no sabían interpretar cómo se sentía la otra persona y eran incapaces de enfrentarse adecuadamente en consecuencia a las demandas de la vida social los pacientes que presentan estos déficits sociales tienen lesiones en un conglomerado neuronal al que el neurólogo de la university of southern california antonio damasio en cuyo laboratorio se llevó a cabo el estudio de estos pacientes ha denominado marcador somático cada vez que debemos tomar una decisión especialmente en nuestra vida personal y social este marcador somático opera vinculando áreas relacionadas de las regiones ventromedial prefrontal parietal y cingulada así como también la insula derecha y la amigdala las habilidades sociales activadas por esta región del cerebro social parecen esenciales para el adecuado funcionamiento de nuestras relaciones es por ello que los pacientes que presentan lesiones en los circuitos del marcador somático no saben interpretar ni enviar las señales emocionales adecuadas y por ello mismo pueden tomar decisiones socialmente desastrosas lo que damasio denomina marcadores somáticos parece solaparse con los sistemas neuronales citados por stephanie pereston y franz de wall en su modelo de la acción percepción del cerebro social ambos modelos afirman que cuando registramos las emociones de otra persona se movilizan en nuestro cerebro las mismas vías neuronales que se activan cuando somos nosotros quienes experimentamos ese sentimiento así como también los circuitos de las imágenes y acciones mentales relacionadas el impulso que nos lleva a actuar otros estudios realizados con el rmnf sugieren que la ínsula vincula los sistemas espejo con la región límbica generando el componente emocional del vínculo neuronal los detalles concretos de una interacción acaban obviamente determinando las regiones cerebrales que operan cuando respondemos como pone de relieve la investigación con rmnf de diferentes situaciones sociales los estudios de imagen del cerebro de voluntarios que escuchaban relatos de situaciones socialmente embarazosas como escupir comida en un plato durante una cena formal pusieron de relieve una mayor actividad en la corteza prefrontal medial y en las áreas temporales que se movilizan cuando empatizamos con el estado mental de otra persona así como también la corteza órbito frontal lateral y la corteza prefrontal medial estas mismas áreas se estimulan cuando el relato señala que la comida se escupió de manera involuntaria porque la persona se estaba ahogando esta red neuronal parece controlar el caso más general de decidir si una determinada acción será socialmente apropiada una de de las pequeñas e interminables decisiones a las que continuamente nos enfrenta la vida interpersonal los estudios clínicos de pacientes neurológicos que no logran tomar las decisiones adecuadas y en consecuencia suelen meter la pata o incurrir en otros errores interpersonales muestran lesiones en la región ventromedial de la corteza prefrontal Antoine Egoechara colega de Damasio observa que esta región desempeña un papel fundamental en la integración de los sistemas cerebrales de la memoria la emoción y el sentimiento y que su daño impide el adecuado funcionamiento del proceso de toma de decisiones sociales en la investigación de las situaciones embarazosas los sistemas más activos sugieren la existencia de una red alternativa en una región dorsal de la cercana corteza prefrontal medial un área que incluye la corteza singulada anterior esta región según Damasio representa un cuello de botella que conecta las redes que gestionan la planificación motora el movimiento la emoción la atención y la memoria operativa todas estas son para el neurocientífico sugerencias muy tentadoras pero todavía necesitamos saber muchas más cosas para desentrañar la red en que se asienta la neurología de la vida social apéndice c una revisión de la inteligencia social desde una perspectiva evolutiva la inteligencia puede ser considerada con una de las capacidades que más han contribuido a la supervivencia de nuestra especie el cerebro social se desarrolló básicamente en las especies de mamíferos que vivían en grupos y evolucionó como un mecanismo de supervivencia los sistemas cerebrales que determinan la diferencia existente entre los seres humanos y el resto de los mamíferos creció en proporción directa con el número de individuos que componían la horda primordial por ello algunos científicos han llegado a decir que lo que ha permitido al homo sapiens eclipsar al resto de los humanoides no ha sido tanto su superioridad física ni sus destreza cognitiva sino precisamente sus habilidades sociales los psicólogos evolucionistas afirman que el cerebro social y en consecuencia la inteligencia social se desarrolló para satisfacer el reto de gestionar adecuadamente las corrientes sociales de los grupos de primates es decir quién es el macho alfa con quién puedo contar y a quién y cómo debo complacer cosa que se pone de manifiesto por ejemplo en la conducta de acicalamiento en el caso de los seres humanos la necesidad de participar en el razonamiento social especialmente la coordinación la cooperación y la competencia ha impulsado el desarrollo del cerebro y en consecuencia de la inteligencia social social la relación sincrónica hasta las diferentes modalidades de la empatía la cognición social las habilidades de relación y la preocupación por los demás apuntan hacia dimensiones diferentes de la inteligencia social esta perspectiva evolutiva nos invita a revisar el papel que desempeña la inteligencia social en la taxonomía de las capacidades humanas y a reconocer que la inteligencia puede llegar a incluir habilidades no cognitivas lo que precisamente hizo Howard Garner con su revolucionario concepto de inteligencias múltiples los hallazgos realizados por la neurociencia en el campo de la inteligencia social pueden revolucionar las ciencias sociales y conductuales los recientes descubrimientos de la llamada neuroeconomía que estudia el funcionamiento del cerebro durante el proceso de toma de decisiones por ejemplo han puesto en entredicho los presupuestos básicos de la economía sus conclusiones han sacudido los cimientos del pensamiento económico estándar especialmente la idea de que las decisiones sobre el dinero que toman las personas se ajustan a modelos estrictamente racionales como por ejemplo los árboles de decisiones hoy en día los economistas están empezando a darse cuenta de que los modelos que tienen también en cuenta el procesamiento de la vía inferior poseen una mayor capacidad predictiva que los estrictamente racionales del mismo modo el campo de la teoría y de los test de inteligencia parece hoy lo suficientemente maduro como para revisar sus presupuestos básicos en en últimos años la inteligencia social ha sido un páramo científico ignorado por los psicólogos sociales y los estudiosos de la inteligencia una excepción ha sido la explosión de la investigación sobre la inteligencia emocional iniciado en 1990 por el trabajo pionero de John Mayer y Peter Salovey como me dijo el mismo Mayer la idea original de Thorndike consideraba que la inteligencia está compuesta por la triada inteligencia mecánica inteligencia abstracta e inteligencia social pero no consiguió encontrar el modo de medir la inteligencia social cuando en los años 90 empezó a entenderse el papel desempeñado por las emociones la inteligencia emocional según Mayer empezó a ocupar el lugar que le correspondía en el triunvirato en el que había fracasado la inteligencia social la reciente emergencia de la neurociencia social pone de relieve que ya ha llegado ya el momento de que la inteligencia social ocupe el lugar que le corresponde junto a su gemela la inteligencia emocional la revisión de la inteligencia social debería reflejar más claramente el funcionamiento del cerebro social agregándole capacidades habitualmente ignoradas que no obstante tienen una importancia extraordinaria en el mundo de las relaciones el modelo de la inteligencia social que presento de manera exclusivamente tentativa en este libro sólo aspira a mostrar el aspecto que podría tener ese concepto estoy convencido de que habrá quienes organizen las dimensiones que propongo de otro modo o que sugieran las suyas propias ya que ésta no es más que una de las muchas posibles formas de categorizarla no cabe la menor duda de que la investigación futura acabará conduciendo a modelos más válidos y convincentes de la inteligencia social mi objetivo aquí no es otro que el de catalizar la emergencia de ese pensamiento modo en que las habilidades de la inteligencia social se adaptan al modelo de la inteligencia emocional inteligencia emocional inteligencia social conciencia de uno mismo conciencia social empatía primordial exactitud empática escucha cognición social autogestión capacidades sociales o gestión de las relaciones sincronía presentación de uno mismo influencia preocupación algunos psicólogos dirán que los rasgos distintivos de la inteligencia social que propongo añadir a las definiciones estándar de inteligencia proceden de dominios no cognitivos pero esa es precisamente la cuestión porque en lo que respecta a la inteligencia de la vida social el cerebro combina habilidades muy dispares competencias no cognitivas como la empatía primordial la sincronía y la preocupación son aspectos extraordinariamente adaptativos del repertorio de supervivencia social con que cuenta el ser humano y estas aptitudes ciertamente nos ayudan a cumplir más adecuadamente con el mandato de torndique de actuar sabiamente en nuestras relaciones la vieja noción de que la inteligencia social es algo exclusivamente cognitivo como afirmaban muchos de los primeros teóricos de la inteligencia sugiere que la inteligencia social es equiparable a la inteligencia general misma no me cabe la menor duda de que algunos científicos cognitivos coincidirán en que se trata de la misma capacidad después de todo su disciplina compara la vida mental a un procesador de información que discurre a través de caminos estrictamente racionales pero tal foco exclusivo en las habilidades mentales de la inteligencia social soslaya el importante papel desempeñado por los afectos y la vía inferior es por ello que sugiero la necesidad de asumir una nueva perspectiva que va más allá del mero conocimiento sobre la vida social e incluye habilidades automáticas que tienen mucha importancia en nuestra vida social y tiene en cuenta la vía superior y la vía inferior estas son habilidades que las distintas teorías de la inteligencia social actualmente en boga sólo han considerado en contadísimas ocasiones la visión de los teóricos de la inteligencia sobre las aptitudes de la vida social puede ser mejor entendida a la luz de la historia de este campo cuando en 1920 edward torndique propuso por vez primera era el concepto de inteligencia social la noción recién desarrollada de cociente intelectual estaba todavía remodelando el pensamiento del novedoso campo de la psicometría que aspiraba a encontrar el modo de medir las habilidades humanas era un tiempo en el que la psicología se hallaba comprensiblemente embriagada por los recientes éxitos obtenidos por el concepto de sí para clasificar a los millones de soldados reclutados durante la primera guerra mundial y asignarles tareas y empleos que pudieran desempeñar adecuadamente los pioneros teóricos de la inteligencia social trataron de encontrar una medida análoga al cociente intelectual que se refiriese al talento en el desempeño de la vida social viados por el nuevo campo de la psicometría buscaron formas de evaluar las diferencias interpersonales en las aptitudes sociales que fueran el correlato del razonamiento espacial y verbal medido por el sí el fracaso de estos tempranos intentos se debe a que sólo tenían en cuenta la comprensión intelectual de las situaciones sociales uno de los primeros test de la inteligencia social por ejemplo valoraba habilidades cognitivas tales como identificar a qué situación social se ajustaba mejor una determinada frase a finales de los años 50 del pasado siglo david wechsler que desarrolló una de las medidas más empleadas del cociente intelectual descartó de un plumazo la importancia de la inteligencia social considerándola como la inteligencia general aplicada al campo de las situaciones sociales y desterrándola así de los grandes mapas de la inteligencia humana una notable excepción a esta situación fue el complejo modelo de la inteligencia desarrollado a finales de los 60 del pasado siglo por jp gilford en el que enumeró 120 habilidades intelectuales diferentes 30 de las cuales tenían que ver con la inteligencia social pero a pesar de todos sus esfuerzos el enfoque de gilford fue incapaz de generar predicciones significativas sobre el modo en que operaban las personas en el mundo social modelos recientes más relevantes de la inteligencia social la inteligencia práctica de robert esterenberg y la inteligencia interpersonal de hovard garner han tenido un impacto mucho mayor hasta el momento sin embargo la psicología no ha conseguido esposar una teoría coherente de la inteligencia social que la distinga claramente del cociente intelectual y tenga aplicaciones prácticas la vieja visión consideraba la inteligencia social como la aplicación de la inteligencia general una habilidad fundamentalmente cognitiva a las situaciones sociales según la cual la inteligencia social consiste en el conocimiento del mundo social pero el hecho es que este enfoque no diferencia a esta capacidad de g la inteligencia general misma que es pues lo que distingue a la inteligencia social de g todavía no disponemos de una respuesta adecuada a esta pregunta y ello es así porque entre otras muchas cosas la profesión psicológica forma parte de una subcultura científica que en su paso por la universidad y otros procesos de formación socializa a sus adeptos como resultado de todo ello los psicólogos tienden a contemplar el mundo a través de las lentes mentales proporcionadas por su mismo campo de estudio lo que obviamente puede estar sesgando su capacidad para comprender la verdadera naturaleza de la inteligencia social cuando pedimos a la gente normal que enumere las capacidades que hacen que una persona sea inteligente todo el mundo destaca la importancia de las competencias sociales pero cuando solicitamos ese mismo encargo a psicólogos expertos en el estudio de la inteligencia su énfasis se centra en competencias exclusivamente cognitivas como las habilidades verbales y la resolución de problemas así pues la visión despectiva que Weschle tenía de la inteligencia social parece seguir alentando en las creencias implícitas de su campo los psicólogos que han tratado de medir la inteligencia social se han visto frustrados por la elevada correlación existente entre sus resultados y los de los test del sí sugiriendo que tal vez no exista diferencia real entre el talento cognitivo y el talento social esta fue una de las principales razones que explican el abandono de la investigación sobre la inteligencia social pero ese problema parece deberse a la definición sesgada de la inteligencia social como una mera capacidad cognitiva aplicada al campo social este enfoque valora el talento interpersonal basándose en lo que la persona afirma saber preguntando a las personas si están de acuerdo con afirmaciones tales como puedo entender la conducta de los demás o sé cómo mis acciones influyen en los demás que han sido extraídas de una escala sobre la inteligencia social desarrollada recientemente los psicólogos que elaboraron el test pidieron a un panel de expertos compuesto por 14 profesores de psicología que definieran la inteligencia social y llegaron a la conclusión de que se trata de la capacidad de entender a los demás y de entender el modo en que reaccionarán ante diferentes situaciones sociales o dicho en otras palabras la mera cognición social pero los psicólogos saben que no basta con esa definición es es ello que formularon preguntas adicionales para determinar el modo en que se comportaban socialmente preguntándoles por ejemplo si estaban de acuerdo con afirmaciones del tipo tardó un tiempo en conocer a los demás pero lo cierto es que ese test también debería prestar atención a habilidades de la vía inferior que tienen que ver con el desempeño de una vida social rica la neurociencia social está descubriendo el modo en que se ponen en marcha las distintas vías de conocimiento y acción cuando nos relacionamos con los demás obviamente estos caminos incluyen habilidades de la vía superior como la cognición social pero la inteligencia social también emplea habilidades propias de la vía inferior como la sincronía la conexión la intuición social la preocupación empática y muy probablemente la compasión es por ello que nuestras ideas sobre lo que hace que una persona sea socialmente más inteligente deberían ser más completas y abarcadoras esas habilidades son no verbales e intuitivas y discurren en cuestión de microsegundos mucho antes de que la mente pueda elaborar un pensamiento al respecto aunque haya quienes piensen que las habilidades de la vía inferior son triviales lo cierto es que establecen los cimientos mismos de la vida social el hecho de que se trate de habilidades no verbales las excluye del campo de aplicación de los tés de papel y lápiz habitualmente usados para determinar la inteligencia social el hecho pues de utilizar la vía superior para tratar de determinar la inferior me parece una estrategia bastante cuestionable colwint re-barten el psicólogo evolutivo de la university of edinburg afirma muy convincentemente en mi opinión que las ideas ampliamente aceptadas sobre la cognición social generan grandes malentendidos sobre las relaciones humanas y el lugar que ocupan las emociones en la vida social mientras que la ciencia cognitiva ha servido muy adecuadamente en los campos de la lingüística y la inteligencia artificial topa con sus límites cuando pretendemos aplicarla a las relaciones humanas y ello es así porque deja de lado habilidades no cognitivas tan importantes para conectarnos con los demás como la sincronía y la empatía primordial la revolución provocada por la neurociencia cognitiva en el ámbito de la inteligencia emocional no ha llegado todavía al campo de la teoría de la inteligencia y mucho menos lo ha hecho la reciente revolución en el campo de la inteligencia social cualquier medida convincente de la inteligencia social no sólo debería incluir los enfoques propios de la vía superior para los que los cuestionarios son ciertamente muy adecuados sino también medidas de la vía inferior como el pons o el test de lectura de las microexpresiones de Ekman poner al sujeto evaluado en una situación social simulada empleando quizá la realidad virtual o tener en cuenta la visión que tienen los demás sobre las habilidades sociales de alguien sólo entonces llegaremos a disponer de un perfil más adecuado de la inteligencia social resulta muy embarazoso que los test utilizados para determinar el si no tengan un soporte racional que lo sostenga porque fueron diseñados ad hoc para predecir el éxito en el aula como señalan John Killström y Nancy Cantor el test para determinar el cociente de inteligencia es casi enteramente ateórico y fue exclusivamente elaborado basándose en el tipo de actividades que realizan los niños en la escuela pero la escuela es un artefacto muy reciente de la civilización la fuerza más poderosa de nuestra arquitectura cerebral no consiste tanto en la necesidad de conseguir un aprobado como en gestionar adecuadamente el mundo social los teóricos evolucionistas sostienen que la inteligencia social fue el talento primordial del cerebro humano que se refleja en el gran tamaño de la corteza cerebral lo que hoy en día consideramos como inteligencia se asienta según ellos en los sistemas neuronales que originalmente usamos para relacionarnos con un grupo complejo harían bien quienes afirman que la inteligencia social no es más que la inteligencia general aplicada a las situaciones sociales en empezar a considerar la posibilidad de que lo cierto sea precisamente lo contrario quizás en suma la inteligencia general no sea más que un derivado de la inteligencia social a la que nuestra cultura ha acabado concediendo un valor extraordinario agradecimientos aunque son muchas las personas que han contribuido a las ideas presentadas en este libro sus conclusiones sin embargo son exclusivamente mías estoy especialmente agradecido a los expertos que han revisado las distintas secciones de mi libro especialmente a Carrie Chernis de Rutgers University Jonathan Cohen de la Princeton University John Clave de la Oregon Health Sciences Center y del Portland Va Hospital John Cassiopo de la University of Chicago Richard Davidson de la University of Wisconsin Owen Flanagan de la Duke University Denise Gottfredson de la University of Maryland Joseph Ledoux de la New York University Matthew Lieberman de UCLA Kevin Ochsner de la Columbia University Philip Schavert de la University of California Davis Rihanna Bora de la Barron Medical School y Jeffrey Walter de J.P. Morgan Partners Agradecería que los lectores que descubríasen la presencia de errores objetivos en el texto lo notificasen a mi website www. danielgoleman.info para corregirlos en posteriores ediciones doy también las gracias por haber estimulado mi pensamiento al respecto entre otros muchos a Ejo Taronson de la University of California en Santa Cruz Neal Askan Asi de la University of Queensland Brisbane Australia Warren Benis de USG Richard Boyatzis de la KC Western Reserve University Sheldon Cohen de la Carnegie University University Jonathan Cot Franz De Waal de Lemory University Georges Dreyfus de Williams College Mark Epstein de Nueva York Howard Gardner de Harvard University Paul Ekman de University of California de San Francisco John Gottman de la University of Washington Samaris de UCLA Fred Gage del Salk Institute Lainia Vib Shokan New York Judith Hall de la Norte Aster University Kathy Hall del American International College Judith Jordan del Weyesley College John Colodin de Adley Mas Jerome Cagan de Harvard University Daniel Kahneman de la Princeton University Margaret Kemeny de la University of California en San Francisco John Kilstrom de UCLA George Colriesser del International Institute for Management Development de Lausanne Suiza Robert Levinson de University of California en Berkeley Karey Loel de Nueva York Bedloun de la Harvard Medical School Pema Latsan del Department of Education de Nueva York Annie Enke del Teleos Leadership Institute Carl Marcy de la Harvard Medical School John Mayer de la University of New Amsire Nishael Meanei de Amgili University Mario Mulkin Iser de la University of Barillian Ramaghan Israel Mudita Nisker Ivan Klurman de Communication Options Stepen Moiki de Lemori University Stepania Preston de la University of Iowa Hospitals and Clinics Ers Sheffrin de la University of Santa Clara Thomas Petigrew de la University of California en Santa Cruz Stefan Rechstaufen del Omega Institute Robert Rigio del Claremont Mcken College Robert Rosenthal de la Universidad de California en Riverside Susan Rosenblum de la Dream University John F. Sheridan de la Ohio State University Juan Strauss del Massachusetts General Hospital Daniel Siegel de UCLA David Spiegel de la Stanford Medical School Daniel Stern de la University of Geneva Erika Bora de la ST Claude State University David Sluiter del Fesier Institute Leonardo Duolff de Nueva York Alvin Weinberg del Institute for Energy Analysis jubilado y Robin Johnson de la Clinical Leaders Association de Nueva Zelanda Rachel Brod mi principal ayudante me proporcionó un fácil acceso a multitud de fuentes científicas también estoy sumamente agradecido a Robin Foster siempre dispuesto para lo que necesitara y que se ha ocupado de que todo funcionase perfectamente sigue siendo un placer trabajar con un editor tan extraordinario como Tony Burbank y como siempre siento una gratitud infinita por Tara Bennett Goleman la mejor de las parejas en la escritura y en la vida y una auténtica guía de la inteligencia social frase de reflexión el ser humano es un ser social por naturaleza Aristóteles gracias por ver el vídeo suscríbete al canal dale en la campana en me gusta para publicar más vídeos como este